Camino de perfección, pasión mística. Pío Baroja. Capítulo 1. Entre los compañeros que estudiaron medicina conmigo, ninguno tan extraño y digno de observación como Fernando Osorio. Era un muchacho alto, moreno, silencioso, de ojos intranquilos, y expresión melancólica. Entre los condisípulos, algunos aseguraban que Osorio tenía talento. Otros, en cambio, decían que era uno de esos estudiantes pobretones que, a fuerza de fuerzas, pueden ir aprobando cursos. Fernando hablaba muy poco, sabía con frecuencia las lecciones. Faltaba en ciertos períodos del curso a las clases, y parecía no darle mucha importancia a la carrera. Un día había Osorio en la sala de disección, que quitaba cuidadosamente un escapulario al cadáver de una vieja, que después envolvía el trapo en un papel, y lo guardaba en la caja de los bisturíes. Le pregunté para qué hacía aquello, y me dijo que coleccionaba todos los escapularios, medallas, cintas o amuletos que traían los cadáveres al depósito. Desde entonces intimamos algo, y hablábamos de pintura, arte, que él cultivaba como aficionado. Me decía que a Velázquez le consideraba como demasiado perfecto para entusiasmarle. Murillo le parecía antipático. Los pintores que le encantaban eran los españoles anteriores a Velázquez, como Pantoja de la Cruz, Sánchez Coello, y, sobre todo, el greco. A pesar de sus opiniones, que a mí me parecían excelentes, no podía comprender que un muchacho que andaba a todas horas con Santana, el condisípulo más torpe y más negado de la clase, pudiera tener algún talento. Después, cuando en el curso de patología general comenzamos a ir a la clínica, veía siempre a Osorio, sin hacer caso de las explicaciones del profesor, mirando curiosidad a los enfermos, haciendo dibujos y croquis en su álbum. Dibujaba figuras locas, estiradas unas, achaparradas las otras. Tan pronto grotescas y risibles como llenas de espíritu y de vida. «Están muy bien», le decía yo, contemplando las figuras de su álbum, «pero no se parecen a los originales». «Eso, ¿qué importa?», replicaba él. «Lo natural es sencillamente estúpido. El arte no debe ser nunca natural. El arte debe de ser la representación de la naturaleza, matizada al reflejarse en un temperamento», decía yo, que estaba entonces entusiasmado con las ideas de Sola. «No. El arte es la misma naturaleza». Dios murmura en la cascada y canta en el poeta. «Los sentimientos refinados son tan reales como los toscos, pero aquellos son menos torpes. Por eso hay que buscar algo agudo, algo finamente torturado». Con esas ideas, le dije una vez, «¿Cómo puede usted resistir a ese idiota de Santana, que es tan estúpidamente natural?» «Oh, es un tipo muy interesante», contestó, sonriendo. «A mí, la verdad, la gente que me conoce me estima. Él, no, siente un desprecio tan profundo por mí, que me obliga a respetarle». Un día, en una de esas conversaciones largas en que se vuelca el fondo de los pensamientos, y se vacía espiritualmente una conciencia, le hablé de lo poco clara que resultaba su persona. De cómo en algunos días, me parecía un necio, un completo badulaque, y otros, en cambio, me asombraba y le creía un hombre de grandísimo talento. «Sí», murmuró Osorio, vagamente. «Hay algo de eso. Es que soy un histérico, un degenerado». «¿Va? ¿Cómo lo oye usted?» De niño fui de esas criaturas que asombran a todo el mundo por su precocidad. A los ocho años, dibujaba y tocaba el piano. La gente celebraba mis disposiciones. Había quien aseguraba que sería yo una eminencia. Todos se hacían lenguas de mi talento menos mis padres, que no me querían. No es cosa de recordar historias tristes, ¿verdad? Mi nodriza, la pobre, a quien quería más que a mi madre, se asustaba cuando yo hablaba. Por una de esas cuestiones tristes, que decía, «Dejé a los diez años la casa de mis padres, y me llevaron a la de mi abuelo, un buen señor, baldado, que vivía gracias a la solicitud de una vieja criada. Sus hijos, mi madre, y sus dos hermanas, no se ocupaban del pobre viejo absolutamente para nada. Mi abuelo era un volteriano convencido, de esos que creen que la religión es una mala farsa. Mi nodriza, fanática como nadie. Yo me encontraba combatido por la incredulidad del uno y la superstición de la otra. A los doce años, mi nodriza me llevó a confesar. Sentía yo por dentro una verdadera repugnancia por aquel acto, pero fui, y, en vez de parecerme desagradable, se me antojó dulce, grato, como una brisa fresca de verano. Durante algunos meses, tuve una exaltación religiosa grande. Luego, poco a poco, las palabras de mi abuelo fueron haciéndome ya en mí, tanto que, cuando a los catorce o quince años, me llevaron a comulgar, protesté varias veces. Primero, yo no quería llevarlas o en la manga. Después dije que todo aquello de comulgarse era una majadería y una farsa, y que en una cosa que va al estómago, y se disuelve allí, no puede estar Dios, ni nadie. Mi abuelo sonreía al oírme hablar. Mi madre, que aquel día estaba en casa de su padre, no se enteró de nada. Mi nodriza, en cambio, se indignó tanto que casi reprendió a mi abuelo, porque me imbuía ideas antirreligiosas. Él la contestó riéndose. Poco tiempo después, al ir a concluir yo el bachillerato, mi abuelo murió, y la presencia de la muerte y algo doloroso que averigüé en mi familia, me turbaron el alma de tal modo que me hice torpe, huraño, y mis brillantes facultades desaparecieron, sobre todo mi portentosa memoria. Yo, portentro, comprendía que empezaba a ver las cosas claras, que hasta entonces no había sido más que un badulaque. Pero los amigos de casa decían, «Este chico se ha entontecido». Mi madre, a quien indudablemente estorbaba en su casa y que no quería tenerme a su lado, me envió a que concluyese el grado de bachillerayecora, un lugar donde la mancha, clerical, triste y antipático. Pasé en aquella ciudad levítica tres años, dos en un colegio de escolapios, y uno en casa del administrador de unas fincas nuestras, y allí me hice vicioso, canalla, malintencionado. Adquirí todas estas gracias que adornan a la gente de Sotana, y a la que se trata íntimamente con ella. Volví a Madrid cuando murió mi padre. A los dieciocho años me puse a estudiar, y yo, que antes había sido casi un prodigio, no he llegado a ser después ni siquiera un mediano estudiante. Total, que gracias a mi educación han hecho de mí un degenerado. ¿Y piensa usted ejercer la carrera cuando la concluya? Le pregunté yo. No, no. Al principio me gustaba. Ahora me repugna extraordinariamente. Además, me considero a mí mismo como un menor de edad. ¿Sabe usted? Algún resorte se ha roto en mi vida. Osorio me dio una profunda lástima. Al año siguiente no estudió ya con nosotros. No le volví a ver, y supuse que habría ido a estudiar a otra universidad. Pero un día le encontré, y me dijo que había abandonado la carrera, que se dedicaba a la pintura definitivamente. Aquel día nos hablamos de tú. No sé por qué. Capítulo 2 En la exposición de Bellas Artes, años después, vi un cuadro de Osorio colocado en las alas del piso de arriba, donde estaba reunido lo peor de todo, lo peor, en concepto del jurado. El cuadro representaba una habitación pobre con un sofá verde, y encima un retrato al óleo. En el sofá, sentados, dos muchachos altos, pálidos, elegantemente vestidos de negro, y una joven de quince o dieciséis años. De pie, sobre el hombro del hermano mayor, apoyaba el brazo una niña de falda corta, también vestida de negro. Por la ventana, abierta, se veían los tejados de un pueblo industrial, el cielo cruzado por alambres, y cables gruesos, y el humo de las chimeneas de cien fábricas que iba, subiendo lentamente en el aire. El cuadro se llamaba Horas de Silencio. Estaba pintado con desigualdad. Pero había en todo él una atmósfera de sufrimiento contenido, una angustia, algo tan vagamente doloroso, que afligía el alma. Aquellos jóvenes enlutados, en el cuarto abandonado y triste, frente a la vida y al trabajo de una gran capital, daban miedo. En las caras alargadas, pálidas y aristocráticas de los cuatro, se adivinaba una existencia de refinamiento, se comprendía que en el cuarto había pasado algo muy doloroso. Quizá el epílogo triste de una vida. Se adivinaba en lontananza una terrible catástrofe. Aquella gran capital, con sus chimeneas, era el monstruo que había de tragar a los hermanos abandonados. Contemplaba yo absorto el cuadro, cuando se presentó Osorio delante de mí. Tenía aspecto de viejo. Se había dejado la barba. En su rostro, se notaban huellas de cansancio y demacración. Oye, tú, esto es muy hermoso, le dije. Eso creo yo también. Pero aquí lo han metido en este rincón y nadie se ocupa de mi cuadro. Esta gente no entiende nada de nada. No han comprendido a Rusiñol, ni a Zuluaga, ni a Regoyos. A mí, que no sé pintar como ellos, pero que tengo un ideal de arte más grande, me tienen que comprender menos. Va, ¿crees tú que no comprenden? Lo que hacen es no sentir, no simpatizar. Es lo mismo. ¿Y qué ideal es ese tuyo tan grande? ¿Qué sé yo? Se habla siempre con énfasis y exagera a uno, sin querer. No me creas. Yo no tengo ideal ninguno, ¿sabes? Lo que sí creo, es que el arte, eso que nosotros llamamos así con cierta veneración, no es conjunto de reglas, ni nada. Sino que es la vida, el espíritu de las cosas reflejado en el espíritu del hombre. Los demás, eso de la técnica y el estudio, ¿todo eso es en mano? Ya se ve, ya. ¿Has pintado el cuadro de memoria, eh, sin modelos? Claro, así se debe pintar. ¿Que no se recuerda, lo que me pasa a mí, los colores? Pues no se pinta. En fin, que todas tus teorías han traído tu cuadro a este rincón. Chis, no me importa. Yo quería que alguno de esos críticos imbéciles de los periódicos, porque mira que son brutos, se hubieran ocupado de mi cuadro, con la idea romántica de que una mujer que me gusta supiera que yo soy hombre capaz de pintar cuadros. Una necedad, ya ves tú, a las mujeres que les importará que un hombre tenga talento, ¿o no? ¿Habrá algunas? ¡Ca! Todas son imbéciles. Vámonos. A mí, esta exposición me pone enfermo. Vamos. Salimos del Palacio de Bellas Artes. Nos detuvimos a contemplar la puesta del sol, desde uno de los desmontes cercanos. El cielo estaba puro, limpio, azul, transparente. A lo lejos, por detrás de una fila de altos chopos del hipodromo, se ocultaba el sol, echando sus últimos resplandores anaranjados sobre las copas verdes de los árboles, sobre los cerros próximos, desnudos, arenosos, a los que daba un color cobrizo y de oro pálido. La sierra se destacaba como una mancha azul violacea, suave, en la faja de horizonte cercana al suelo, que era de una amarilla es de óvalo. Y sobre aquella ancha lista opalina, en aquel fondo de místico retablo, se perfilaban claramente, como en los cuadros de los viejos y concienzudos maestros, la silueta recortada de una torre, de una chimenea, de un árbol. Hacia la ciudad, el humo de unas fábricas manchaba el cielo azul, infinito, inmaculado. Al ocultarse el sol, se hizo más violacea la muralla de la sierra. Aún iluminaban los últimos rayos un pico lejano del poniente, y las demás montañas quedaban envueltas en una bruma rosada y espléndida, de carmín y de oro, que parecía arrancada de alguna apoteosis del tiziano. Sopló un ligero vientecillo. El pueblo, los cerros, quedaron de un color gris, y de un tono frío. El cielo se oscureció. Oíase desde arriba, desde donde estábamos, la cadencia rítmica del ruido de los coches que pasaban por la castellana, el zumbido de los tranvías eléctricos al deslizarse por los raíles. Un rebaño de cabras cruzó por delante del hipodromo. Resonaban las esquilas dulcemente. Condenada naturaleza, murmuró Osorio, es siempre hermosa. Bajamos a la castellana. Comenzamos a caminar hacia Madrid. Fernando tomó el tema de antes, y siguió. Esto no creas que me ha molestado. Lo que me molesta es que me encuentro hueco, ¿sabes? Siento la vida completamente vacía. Me acuesto tarde, me levanto tarde, y al levantarme ya estoy cansado. Como que metiendo en un sillón ni espero la hora de cenar, y de acostarme. Porque no te casas. ¿Para qué? Toma. ¿Qué sé yo? Para tener una mujer a tu lado. He tenido una muchacha hasta hace unos días en mi casa. ¿Y ya no la tienes? No. Se fue con un amigo que le ha alquilado una casa elegante, y la lleva por las noches a Apolo. Los dos me saludan, y me hablan. Ninguno de ellos cree que ha obrado mal conmigo. Es raro, ¿verdad? Si vieras. Está mi casa tan triste. Trabaja más. Chico, no puedo. Estoy tan cansado, tan cansado. Haz voluntad, hombre. Reacciona. Imposible. Tengo la inercia en los tuétanos. Pero es que te ha pasado alguna cosa nueva. ¿Has tenido desengaños, o penas últimamente? No. Sí. Fuera de mis inquietudes de chico, mi vida se ha deslizado con relativa placidez. Pero tengo el pensamiento amargo. ¿De qué proviene esto? No lo sé. Yo creo que es cuestión de herencia. Va, te escuchas demasiado. Mi amigo no contestó. Volvíamos andando por la castellana hacia Madrid. El centro del paseo estaba repleto de coches. Los veíamos cruzar por entre los troncos negros de los árboles. Era una procesión interminable de caballos blancos, negros, rojizos, que piafaban impacientes. De coches charolados con ruedas rojas y amarillas, apretados en cuatro o cinco hileras, que no se interrumpían. De cocheros y lacayos sentados en los pescantes con una tiesura de muñecos de madera. Dentro de los carruajes, señoras con trajes blancos en posturas perezosas de sultanas indolentes. Niñas llenas de lazos con vestidos llamativos. Jóvenes sportmen vestidos a la inglesa y caballeros ancianos, mostrando la pechera resaltante de blancura. Por los lados, a pie, paseaba gente atildada, esa gente de una elegancia enfermiza que constituye la burguesía madrileña pobre. Todo aquel conjunto de personas y de coches parecía moverse, dirigido por una batuta invisible. Avanzamos Fernando Osorio y yo hasta el obelisco de Colón. Volvimos sobre nuestros pasos. Llegamos al obelisco, y desde allá, definitivamente, nos dirigimos hacia el centro de Madrid. El cielo estaba azul, de un azul líquido. Parecía un inmenso lago sereno, en cuyas aguas se reflejarán tímidamente algunas estrellas. La vuelta de los coches de la Castellana tenía algo de afeminamiento espiritual de un paisaje de Guateau. Sobre la tierra, entre las dos cortinas de follaje formadas por los árboles macizos de hojas, nadaba la niebla tenuet, nacida del vaho caluroso de la tarde. «Sí, la influencia histérica», dijo Osorio al cabo de unos minutos, cuando yo creí que había olvidado ya el tema desagradable de su conversación. «La influencia histérica se marca con facilidad en mi familia. La hermana de mi padre, loca. Un primo, suicida. Un hermano de mi madre, imbécil, en un manicomio. Un tío, alcoholizado. Es tremendo, tremendo». Luego, cambiando de conversación, añadió. «El otro día estuve en un baile en casa de unos amigos, y me sentí molesto, porque nadie se ocupaba de mí, y me marché enseguida. Estas mujeres», y señaló unas muchachas que pasaron riendo y hablando alto a nuestro lado, «no nos quieren. Somos tristes. Ya somos viejos también. Si no lo somos, lo parecemos. ¿Qué le vamos a hacer?», le dije yo. «Unos nacen para búhos, otros para canarios. Nosotros somos búhos o cornejas. No debemos intentar cantar. Quizá tengamos también nuestro fin». «Ah. Si yo supiera para qué sirvo, porque yo quisiera hacer algo, sabes, pero no sé qué. La literatura quizá te gustaría». «No. Es poco plástico eso. Y la medicina. ¿Por qué no la sigues?». Me repugna ese elemento de humanidad sucio con el que hay que luchar. La vieja que tiene la matriz podrida. El señor gordo que pesca indigestiones. Eso es asqueroso. Yo quisiera tener un trabajo espiritual y manual al mismo tiempo. Así como ser escultor, y tratar con esas cosas tan limpias como la madera y la piedra, y tener que decorar una gran iglesia, y pasarme la vida haciendo estatuas. Animales fantásticos, canecillos monstruosos y bichos raros. Pero haciéndolo todo a puñetazos. Eh, sí, un trabajo manual me convendría. Si no te cansabas. Es muy probable. Perdóname, me marcho. Voy detrás de aquella mujer vestida de negro, ¿sabes? Ese entusiasmo es mi única esperanza. Habíamos llegado a la plaza de las Cibeles. Osorio se deslizó por entre la gente, y se perdió. La conversación me dejó pensativo. Veía la calle de Alcala iluminada con sus focos eléctricos, que nadaban en una penumbra luminosa. En el cielo, enfrente, muy a lo lejos, sobre una claridad cobriza del horizonte, se destacaba la silueta aguda de un campanario. Veíanse por la ancha calle en cuesta correr y deslizarse los tranvías eléctricos con sus brillantes reflectores y sus farolillos de color. Trazaban zigzag las luces de los coches, que parecían los ojos llenos de guiños de pequeños y maliciosos monstruos. El cielo, de un azul negro, iba estrellándose. Volvía la gente a pie por las dos aceras, como un rebaño oscuro, apelotonándose, subiendo hacia el centro de la ciudad. Del jardín del Ministerio de la Guerra y de los árboles de recoletos, llegaba un perfume penetrante de las acasias en flor. Un aroma de languideces y deseos. Daba a que la noche ser la impresión de la fatiga, del aniquilamiento de un pueblo que, se preparaba para los placeres de la noche, después de las perezas del día. Capítulo 3 Días más tarde, al llegar Fernando a su casa se encontró con una invitación para ir a una quermés que, se celebraba en el jardín del Buen Retiro. Se dirigió hacia ella pensando, si la invitación, sería de aquella mujer que tanto le preocupaba. Daban las doce de la noche cuando llegó. Era verano, hacía un calor sofocante. El jardín estaba espléndido, mujeres hermosas vestidas de blanco, ojos brillantes, gazas, cintas, joyas llenas de reflejos, pecheras impescables de los caballeros, uniformes negros, azules y rojos, roces de faldas de cera, risas, murmullos de conversaciones. En la oscuridad, entre el negruzco follaje verde lustroso, brillaban focos eléctricos y farolillos de papel. Los puestos, adornados con percalinas de colores nacionales y banderolas, también amarillas y encarnadas, estaban llenos de cachivaches colocados en los estantes. Una fila de señoritas en pie, sofocadas, rojas, sacaban papeletas de unas urnas, y se las daban a los elegantes caballeros, que iban dejando al mismo tiempo monedas y billetes en una bandeja. Otras señoronas elegantes, iban con carnets, vendiendo números para una rifa. A seguida de los puestos había una rifa, un diorama y una archatería, servida por jóvenes de la alta crema madrileña. Y en el paseo, mientras la música tocaba en el kiosco central, se agrupaba la gente, y se oía más fuerte el crujir de las faldas de cera, carcajadas y risas contenidas. Voces agudas de las muchachas elegantes que hablaban, con una rapidez vertiginosa, risas claras y argentinas de las señoras, voces gangosas y veladas de las viejas. Brillaban los ojos de las mujeres alumbrados con un fulgor de misterio. En los corros había conversaciones a media voz, que no tenían más atractivo e incidante que el ser vehículo de deseos no expresados. Una atmósfera de sensualidad y de perfumes voluptuosos llenaba el aire. Y en la noche, templada, parecía que aquellos deseos estallaban como los capullos de una flor al abrirse. Los cohetes subían en el aire, detonaban, y caían desechos en chispas azules y rojas, que a veces quedaban inmóviles en el aire brillando como estrellas. Estaba también la mujer de luto, hablando con un usar. Osorio la contempló desde lejos. Era para él aquella mujer, delgada, enfermiza, ojerosa, una fantasía cerebral e imaginativa, que le ocasionaba dolores ficticios y placeres sin realidad. No la deseaba, no sentía por ella el instinto natural del macho por la hembra. La consideraba demasiado metafísica, demasiado espiritual. Y ella, la pobre muchacha, enferma y triste, ansiosa de vida, de juventud, de calor. Quería que él la desease, que él la amara con furor de sexo, y coqueteaba con uno y otro para arrancar a Fernando de su apatía. Y, al ver lo inútil de sus infantiles maquinaciones, tenía una mirada de tristeza desoladora, una mirada de entregarse a la ruina de su cuerpo, de sus ilusiones, de su alma, de todo. Aquella noche la muchacha de luto hallabase transformada. Hablaba con calor, estaba con las mejillas rojas, y la mirada brillante. A veces dirigía la vista hacia donde estaba Fernando. Osorio experimentó una gran tristeza, mezcla de celos y de dolor. Se dispuso a salir, y pasó, sin fijarse al lado de su prima. No, pues ahora no te vas, golfo, le dijo ella. —Sabes que esta soy la mar de guapa, guión, sí. Vaya, cómo no se ve bien, comprendes, hombre, qué fino. A ver, te sientas, vas a tomar algunas papeletas. Espera. No me puedo decidir así cómo así. Hay que saber las ventajas que tiene una cosa y otra. Viene la reina. Dijo una de las que estaban con la prima de Osorio. Con la noticia se conmovió el grupo de horchateras, y Fernando, aprovechándose de la conmoción, se escabulló. Venía la reina con sus hijos por entre dos filas de gente que la saludaban al pasar con grandes reverencias. Las mujeres encontraban Gallardo a Caserta, al príncipe consorte, a quien miraban con curiosidad. Fernando, al separarse de María Flora, se dispuso a salir. Iba a hacerlo, cuando la señorita de Luto, que iba paseando con sus amigas, se le acercó y le dijo con voz suave y algo opaca. —¿Quiere usted papeletas para la rifa de la reina? —No, señora —contestó él brutalmente. Salió de los jardines. En la puerta esperaban grupos de lacayos y un gran semicírculo de coches con los faroles encendidos. —Es extraño —murmuró Osorio. Yo no estaba antes enamorado de esta mujer. Hoy es sentido. Más que amor, irá al verla con otro. Mis entusiasmos son como mis constipados. Empiezan por la cabeza, siguen en el pecho. Y, después, se marchan. Esta muchacha era para mí algo musical, y hoy ha tomado carne. Y por dentro, veo que no la quiero, que no he querido nunca a nadie. Quizás si estuve enamorado alguna vez fue cuando era chico. Sí, cuando tenía diez o doce años. Recordaba en la vecindad de casa de su abuelo una muchacha de pelo rojizo y ojos ribeteados, a la cual no se atrevía a mirar, y que a veces soñaba con ella. Luego, ya de estudiante, esperaba a que pasara una modista por el mismo camino que llevaba él para ir al instituto, y al cruzarse con ella, le temblaban las piernas. Mientras traía a la imaginación estos recuerdos lejanos, caminaba por recoletos, oscuro, lleno de sombras misteriosas. Al verle pasar tan elegante, con la pechera blanca, que resaltaba en la oscuridad, las busconas le detenían. Él las rechazaba y seguía andando velozmente, movido por el ritmo de su pensamiento, que marchaba con rapidez y sin cadencia. Al llegar a la calle de Génova tomó por ella. Siguió luego por el paseo de Santa Engracia, y a la izquierda, entró por una callejuela, se detuvo frente a una casa alta, abrió la puerta y fue subiendo la escalera, sin hacer ruido. Entró en el estudio, encendió una vela, se desnudó y se sentó en la cama. Se sentía allí un aire de amarga desolación, los bocetos, antes clavados en las paredes pintadas de Anzul, estaban tirados en el suelo, arrollados. La mesa llena de trastos y de polvo, los libros desechos, amontonados en un armario. «¿Cómo está esto?» murmuró, «¡Qué sucio! ¡Qué triste! Apagaré la luz, aunque sé que no voy a dormir!» Puso un libro encima de la vela, la apagó, y se tendió en la cama. Capítulo 4. No conocía Fernando al hermano de su abuelo. No le había visto más que de niño alguna vez, y si no le hubiese escrito su tía Laura diciéndole que el tío había muerto, y que se presentara en la casa, Fernando no se hubiera ocupado para nada de un pariente a quien no conocía. Aunque murmurando, y de mala gana, Osorio fue por la tarde a casa del hermano de su abuelo, a un caseron de la calle del Sacramento. Llegó a la casa, y le hicieron pasar inmediatamente a un gabinete. Se habían reunido allí los notables de la familia. Acababa el juez de abrir y leer el testamento del anciano señor, y todos los parientes bufaban de rabia. Una de las partes más saneadas de la fortuna se les marchaba de entre las manos, e iba a parar a la hija de una querida del viejo. El marqués, cuñado de Luisa Fernanda, se había sentado en el sofá, y su abultado abdomen, en forma puntiaguda, le bajaba entre las dos piernecillas de enano. Vestía chaleco blanco y corbata también blanca. Llevaba sus labios húmedos con sus dedos gordos y amorcillados. Un cigarro puro, y escuchaba los distintos pareceres, aprobándolos o desaprobándolos. Su hermano dormitaba en una butaca, y un primo de ambos, que parecía un pez por su cara, se paseaba de un lado a otro, apoyándose en el respaldo de las sillas. «Hay que solucionar el conflicto», decía a cada momento. Parecía que le había tomado gusto a la palabra «solucionar». Estaban, además de estos, un militar, también pariente de Fernando, y dos chicos altos, jóvenes, vestidos de negro, hijos del marqués. Uno, el menor, serio y grave. El otro, movedizo y alegre. En medio de todos ellos, se hallaba el administrador del tío abuelo, hombre triste, de barba negra, y hablar meloso, por el cual en aquel momento sentían todos los parientes extraordinario cariño. Después de ver que gran parte de la fortuna se llevaba la niña de la pelandusca, se trataba de salvar de la ruina un almacén de aceites que había puesto el tío para dar salida al de sus olivares andaluces, y una casa de préstamos. Pero aparecía que el almacén, que estaba a nombre del administrador, tenía deudas. Pero sí no se comprendían aquellas deudas. El administrador dijo que se había vendido mucho más aceite de lo que daban los olivares del señor, y se habla recurrido a otros cosecheros. —¿De manera que eso podría ser un buen negocio? —preguntó el marqués. —Sí. Llevándolo bien es un gran negocio. El marqués miró al administrador fijamente. —¿Pero qué hacía el tío con ese dinero? —murmuró el hombre pez. El administrador sonrió discretamente, y torció la cabeza con resignación. El odio se acentuó en contra de Nini, de la grandísima pelandusca que arruinaba a la familia. El marqués dijo que aquellas manifestaciones serán extemporáneas. La cuestión estaba en poner a flote el aceite, y quedarse libre de las deudas. Se trataba de esto, aunque parecía que se hablaba de otra cosa. —Un procedimiento sencillo, dijo el primo de la cara de pez, con su voz efeminada, es vender el género, figurar falsos acreedores, y declararse en quiebra. Luego se ponía la casa a nombre de otro, y ya estaba hecho todo. El marqués no aprobó por él pronto la idea de su pariente, y estudió la cara del administrador, el cual manifestó que él no podía prestar su nombre a una combinación de aquella clase. El pez comentó la desaprobación. Otra opinión era ir a los principales acreedores, prometerles a ellos sólo el pago, y declararse en quiebra. Fernando, al que no le interesaba aquello, salió del despacho, y tras de él, salieron los hijos del marqués. —¿Dónde está el muerto? —preguntó Osorio. —Ahí, en ese gabinete, —le dijo el primo. —Pero no vayas a verle. Está completamente en descomposición. —Sí, eh. —Uf. Fernando apenas conocía a sus primos, pero le parecieron alegres y desenvueltos. —¿Y vosotros le conocéis a ella? —le preguntó. —¿A quién? —A Nini. —Sí, hombre. —¿Y qué tal es? —Más bonita que el mundo, contestó el más joven. —Y no creas que le quería al tío. La última vez que les vi juntos fue en el Romea. Estaban los dos en un palco. Yo estaba en otro con una amiga. A bailaba la bella Martínez. Y cuando terminó de bailar, Nini, que es amiga de la Martínez, la echó al escenario un ramillete de flores. Y sabe ella que se ha muerto el tío. —Sí, va. Pero no te han dicho lo que ha ocurrido. —No. Pues que ha mandado una corona de flores naturales. Y estaba puesta en el cuarto, cuando se enteran que es de ella. Y se indignan todas las señoras. Y va a papá y dice que aquel atrevimiento no se puede soportar. Y coge la corona y la echa a un cuarto oscuro. —Ya le he dicho yo a papá cuatro cosas, para que no vuelva a hacer tonterías. Vamos a dar una vuelta. Preguntó uno de ellos. El coche de mamá debe estar abajo. Volveremos a la noche, sir. Vamos. Se lo decimos a mamá. ¿Para qué? Está muy entretenida. Efectivamente. En el salón en donde estaban las señoras se oía una conversación muy animada y un murmullo de voces que subía y bajaba de intensidad. Fueron los tres a la calle. Entraron en el coche y se dirigieron a la castellana. Los dos jóvenes comentaban, riéndose, la avaricia de su papá. Pasaron en un coche una señorita y una señora. Los dos primos de Fernando las saludaron. —¿Quiénes son? —preguntó Fernando. —Lulucortunay y su madre. —Es bonita. —Preciosa. —Esta chica no se casará —dijo el más serio de los hermanos. —¿Por qué? —Porque no tiene capital. —No, sí lo debe tener, pero mordido. —¿Mordido? —preguntó Fernando, extrañado. —Sí. Mordido por un condesito, amigo suyo. El otro hermano comenzó a reírse al oír aquello. —Admirable, chico, admirable. Pasaron las hijas de un general y su madre en un lando grande y destartalado. Hubo nuevos saludos y nuevas sonrisas. —Son feas. —Y cursis. —Ahora viene la condesa y sus hijas. —Pasaron. —Se descubrieron los dos primos de Fernando, y éste hizo lo mismo. Una de las muchachas saludó con risa irónica, levantando el brazo por encima de la cabeza con la mano abierta. —¿A éstas las conocerás? —preguntó el menos serio de los primos a Fernando. —Sí. Creo que las conozco de vista. —Pero sí son populares. —A esta muchacha la conoce ya todo Madrid. —En el teatro habla alto, se suena fuerte, se ríe a carcajadas, lleva el compás con el abanico, y se hace señas con los amigos. —¡Demonio! —Pues es una mujer extraña. —Vaya, y de talento. —Suele dar unas tabarras a los jovencitos que la hacen la rosca. —Y el primo contó algunas anécdotas. Una vez estaban reunidos en su casa la madre, que debe ser una mujer de éstas que tienen furor sexual, y algunos amigos. La madre tenía un amigo íntimo, joven. Se oye sonar el timbre del teléfono. Se acerca la muchacha. Pregunta a qué quién llama, y al oír que es el amigo de su madre, le dice, —Gion, mamá. —¿Qué quién es? —responde la vieja, tu héroe. Otra vez le salió mal la broma, porque se encontró en los pasillos del real ala de Ortiz de Estúñiga, y le dijo. —Oye, ¿has visto a mi marido? Se ha marchado del palco, y no sé dónde anda. —Pues, échale los mansos, le replicó ésta. —Hija, ¿está tu padre ahí? Y las anécdotas llovían. Tenía ya la chica fama, y todas las historias desvergonzadas se las atribuían a ella, como antes las anécdotas grotescas a un señor riquísimo. —Lo que es esa, cuando se casé, va a eclipsar a su madre, terminó diciendo, como conclusión, el pollo. —Va. —Según, murmuró el más serio. —Yo no creo que esta chica tenga la lubricidad de su madre. Indudablemente en ella, hay un instinto de perversidad, pero de perversidad moral. Es más, es posible que esta manera de ser nazca de un romanticismo fracasado al vivir en un ambiente imposible, para la satisfacción de sus deseos. Yo no sé, pero no creo en la maldad ni en el vicio de los que sonríen con ironía. —Te advierto, Fernando, que este es un filósofo. —No. Veo nada más, y observo. —Fijaos. —Vuelven otra vez. —Mirad la madre. —Es seria, tranquila. —De soltera sería soñadora. —La hija sigue riendo, riendo con su risa irónica y sus ojos brillantes. —Hay algo de romanticismo en esa risa burlona, que niega, que parece que ridiculiza. —Habrá todo lo que quieras, pero yo no me casaría con ella. —Eso no quiere decir nada. —¿Vamos a casa? —Volvieron. —El primo, más alegre y jovial, inclinándose al oído de Fernando, iba mostrando y nombrándole al mismo tiempo la gente que pasaba en coche. Aristócratas viejos con aspecto humilde y encogido, nobles de nuevo cuño, estirados y petulantes, senadores, diputados, bolsistas. —Todos, en sus coches, que se apretaban en las filas del paseo, sintiendo el placer de verse, de saludarse, de espiarse, casi todos aguijoneados por las tristezas de la envidia y las sordideces de una vida superficialmente fastuosa e íntimamente miserable y pobre. —Y seguían las historias, que no terminaban nunca, y los apodos que trascendían a romanticismo trasnochado, la bestia hermosa, la judía verde, la preciosa ridícula, el lirio del valle, y seguían las murmuraciones. A una muchacha no le gustaban los chicos. Tres jovencitos que iban en un coche eran los tiones que cambiaban las queridas, las mujeres más elegantes y hermosas de Madrid. —Esta sociedad aristocrática, dijo sentenciosamente el primo filósofo, está muy bien organizada. Es la única que tiene buen sentido y buen gusto. Los maridos andan golfeando con una y otra, de acá para allá, de casa de Lucía a casa de Mercedes, y de esta a casa de Marta. Las pobrecitas de las mujeres se quedan abandonadas, y se las ve vacilar durante mucho tiempo, y pasear con los ojos tristes. Hasta que un día se deciden, y hacen bien, toman un queridito, y a vivir alegremente. Al entrar en la calle mayor, los dos primos saludaban a dos muchachas, y a una señora que pasaron en un coche. —El padre de estas, dijo el primo filósofo, es un católico furibundo. Es de los que van a los jubilios con Sirio. En cambio, las chicas andan de teatrucho en teatrucho, escotadas, riéndose y charlando con sus amigos. —Es una sociedad muy amable, esta madrileña. —Ya te habrás fijado en el aspecto místico que tiene la mayor de las hermanas, dijo el primo jovial. —Dicen que tiene ese aspecto tan espiritual desde que se acostaba con un obispo. Llegaron a la calle del Sacramento, y subieron a casa. En el despacho, se seguía hablando de la cuestión del aceite. En la sala se comentaban en voz, baja los escándalos de la nini. Los criados andaban alborrotados por, si los despedían, o no de la casa. Y, mientras tanto, el tío abuelo solo, bien solo, sin que nadie, le molestara con gritos y lamentos, ni otras tonterías por el estilo, se pudría tranquilamente en su ataúd, y de su cara gruesa, carnosa, abultada, no se veía a través del cristal, más que una mezcla de sangre rojiza y negra, y en las narices, y en la boca, algunos puntos blancos de pus. Capítulo 5 Cuando Fernando Osorio se encontró instalado en la nueva casa de la calle del Sacramento, comprendió que debía haber llegado a un extremo de debilidad muy grande. Precisamente entonces la herencia de su tío abuelo le daba medios para vivir con cierta independencia. Pero como no tenía deseos, ni voluntad, ni fuerzas para nada, se dejó llevar por la corriente. No entraba en la decisión de sus tías de llevarle a vivir con ellas ningún móvil interesado. Luisa Fernanda le tenía cariño a su sobrino, y al mismo tiempo pensaba que cuatro mujeres solas en una casa no tenían la autoridad que podría tener un hombre. Antes, Fernando tuvo una conferencia con su tía Laura, y desde entonces ya no se volvió a hablar del matrimonio de María Flora con Fernando. Las tías, que fueron a ocupar el segundo piso de la casa del señor difunto, destinaron para su sobrino dos cuartos grandes, una sala con dos balcones que daban a la calle del Sacramento y una alcoba con ventanas a un jardín de la vecindad. La sala, que había estado cerrada durante mucho tiempo, tenía un aspecto marchito que agradaba a Fernando. Era grande y de techo bajo, lo que le hacía parecer de más tamaño. Estaba tapizada con papel amarillo claro, con dibujos geométricos en las paredes y cubierta en el techo con papel blanco. Un zócalo de madera de limoncillo corría alrededor del cuarto. Los balcones, altos y anchos, rasgados en la gruesa pared, no se abrían en toda su altura, sino sólo en la parte de abajo, los cristales eran pequeños y sujetos por gruesos listones pintados de blanco. Una sillería vieja de terciopelo amarillo, formada por sillas curvas, un sofá y dos sillones ajados adornaban la sala. En las paredes y en el suelo había un amontonamiento de muebles, cuadros y cachivaches, un piano viejo con las teclas amarillendas, dos o tres cornucopias, una consola de mármol que sostenía dos relojes enegrecidos de metal dorado, un pupitre de porcelana y una poltrona vieja cubierta de tela dorada con dibujos negros. En esta poltrona pasaba Osorio las horas muertas, contemplando las rajaduras del techo, que parecían las líneas que representan los ríos en los mapas, y las manchas redondeadas, rojizas, que dejaban las moscas. En las paredes no había sitio libre donde poner la punta de un alfiler. Estaban llenas de cuadros, de apuntes, de fotografías de iglesias, de grabados y de medallas. Había reunido allí los mejores cuadros de la casa, antes colocados en los sitios más oscuros. Desde los balcones se veía un montón de tejados parduscos, grises. Por encima de ellos, enfrente, la iglesia de San Andrés, la única quizá agradable de Madrid. Más lejos, a la derecha, se destacaba la parte superior de la cúpula gris de San Francisco el Grande. Y cerca, a un lado, la torre de Santa María de la Almudena. Reinaba en la sala un gran silencio. De cuando en cuando se oía el timbre de los tranvías de la calle Mayor, y las campanas de la iglesia próxima. La alcoba, cuyas ventanas daban a un jardín de la vecindad, tenía una cama de madera, grande, baja, cortinas verdes, un armario y un gran sillón. Abajo, desde las ventanas, se veía un jardín con un estanque redondo en medio, adornado con macetas. El cambio de medio moral influyó en Osorio grandemente. Dejó sus amistades de bohemio, y se reunió con una caterva de señoritos de buena sociedad, viciosos, pero correctos siempre. Comenzó a presentarse en la castellana, y en recoletos, en coche, y en los palcos de los teatros, elegantemente vestido, acompañando señoras. Era una vida desconocida para Fernando, que tenía atractivos. Toda la gente distinguida, se ve por la mañana, por la tarde, y por la noche. El gran entretenimiento de ellos, no es presenciar óperas, dramas, pasear, andar en coche, o bailar. La satisfacción es verse todos los días, saber lo que hacen, descubrir por el aspecto de una familia su encumbramiento o su ruina, estudiarse, espiarse, observarse unos a otros. Pero esto, que mientras lo fue conociendo pareció interesantísimo a Fernando, ya conocido no lo encontró nada digno de observación. La prima de Osorio, tenía relaciones con un chico artillero, de buena familia, pero pobre, con el que, se pasaba la vida, hablando desde el balcón, y mirándose en los teatros. Octavio, el primo, estaba en un colegio de Francia. La familia parecía encontrarse en un buen periodo de calma y de tranquilidad. Una noche, Fernando, que solía quedarse con mucha frecuencia en casa, y empezaba a abandonar su vida elegante, oyó a través del tabique vagos murmullos apenas perceptibles. Separaba su cuarto del de Laura otro cuarto intermedio. Encendió la luz, y vio que, oculta por las cortinas de su cama, había una ventana condenada. De día abrió la ventana condenada que daba a un cuarto, lleno de armarios y de cajas, que casi siempre estaba cerrado. A la noche siguiente, abrió de par en par el montante, y escuchó, oyó la voz de la tía Laura, y la de su doncella, y luego, gritos, risas, estallido de besos. Después, lamentos, súplicas, gritas voluptuosos. Laura tenía de treinta a treinta y cinco años. Era morena, de ojos algo claros, el pelo muy negro, la nariz gruesa, los labios abultados. La voz fuerte, hombruna, que a veces se hacía opaca, como en sus hermanas. Gangea Valgo, por haberse educado en un colegio de monjas de París, una sucursal de lesbos, en donde se rendía culto a la joya imparfaite. Los andares de Laura eran decididos, de mar y macho. Vestía con mucha frecuencia, trajes que las mujeres llaman desastre, y sus enaguas se ceñían estrechamente a la carne. Cuando se ponía a reñir, su voz era molesta de tal modo, que se sentía odio por ella, sin más razón que la voz. Tenía en su aspecto algo indefinido, neutro, parecía una mujer muy poco femenina, y, sin embargo, había en ella una atracción sexual grande. A veces su palabra sonaba algo afrodisíaco, y su movimiento de caderas, hombruno por lo violento, era ásperamente sexual, excitante como la canta herida. Algunas noches se quedaba Fernando en casa. Luisa Fernanda y Laura se sentaban en el comedor al lado del fuego. Luisa Fernanda, hundida en la poltrona, miraba las llamas. Ella y su hermana no hablaban más que del tiempo, y de lo que sucedía en casa. Flora se aburría, leía o dormía de rabia. Sonaba lentamente el reloj de caja del pasillo. Cuando se acercaba la hora de irse a acostar, las dos hermanas mayores llamaban primero a la cocinera, y se discutía la comida del día siguiente. Luisa Fernanda preguntaba a todos lo que querían para comer. Luego venían una serie de recomendaciones largas. Muchas veces María Flora y Fernando, se quedaban en el comedor, charlando a los lados de la chimenea. Capítulo 6 Por entonces ya Fernando, comenzaba a tener ciertas ideas ascéticas. Sentía desprecio por la gimnasia y el atletismo. La limpieza le parecía bien, con tal de que no ocasionase cuidados. Tenía la idea del cristiano, de que el cuerpo es una porquería, en la que no hay que pensar. Todas esas fricciones y flagelaciones de origen pagano le parecían repugnantes. Ver un atleta en un circo, le producía una repulsión invencible. El ideal de su vida era un paisaje intelectual, frío, limpio, puro, siempre cristalino, con una claridad blanca, sin un sol bestial. La mujer soñada era una mujer algo rígida, de nervios de acero, energía de domadora, y con la menor cantidad de carne, de pecho, de grasa, de estúpida brutalidad, y atontamientos sexuales. Una noche de carnaval en que Fernando llegó a casa a la madrugada, se encontró con su tía Laura, que estaba haciéndote para Luisa Fernanda, que se hallaba enferma. Fernando se sentía aquella noche brutal. Tenía el cerebro turbado por los vapores del vino. Laura era una mujer incidante, y en aquella hora aún más. Estaba despechugada. Por entre la abertura de su bata, se veía su pecho blanco, pequeño y poco abultado, con una vena azul que lo cruzaba. En el cuello tenía una cinta roja con un lazo. Fernando se sentó junto a ella, sin decir una palabra. Vio cómo hacía todos los preparativos. Talentaba el agua, apartaba después la lamparilla del alcohol, vertía el líquido en una taza, e iba después hacia el cuarto de su hermana con el plato en una mano, mientras que con la otra movía la cucharilla, que repiqueteaba con un tintineo alegre en la taza. Fernando esperó a que volviera, entonteció, con la cara inyectada por el deseo. Tardó la hora en volver. —¿Todavía estás aquí? —le preguntó a su sobrino. —Sí, pero, ¿qué quieres? —¿Qué quiero? —murmuró Fernando sordamente, y acercándose a ella, tiró de la bata de una manera convulsiva, y besó a Laura en el pecho con labios que ardían. Laura palideció profundamente, y rechazó a Osorio con una demanda de desprecio. Luego pareció consentir. Fernando la agarró del talle, y la hizo pasar a su cuarto. La luz eléctrica estaba allí encendida. Había fuego en la chimenea. Al llegar allí él se sentó en un sofá, y miró estúpidamente a Laura. Ella, de pie, le contempló. De pronto, abalanzándose sobre él, le echó los brazos al cuello, y le besó en la boca. Fue un beso largo, agudo, doloroso. Al retroceder ella, Fernando trató de sujetarla, primero del talle, después agarrándola de las manos. Laura se deshació, y tranquilamente, despacio, rechazándole con un gesto violento cuando él quería acercarse. Fue dejando la ropa en él, suelo y apareció, sobre el montón de telas blancas, su cuerpo desnudo, alto, esbelto, moreno, iluminado por la luz del techo, y por las llamaradas rojas de la chimenea. La cinta que rodeaba su cuello, parecía una línea de sangre que separaba su cabeza del tronco. Fernando la cogió en sus brazos y la estrechó convulsivamente, y sintió en la cara, en los parpados, en el cuello, los labios de Laura, y oyó su voz áspera y opaca por el deseo. A medianoche, Osorio se despertó. Vio que Laura, se levantaba y salía del cuarto como una sombra blanca. Al poco rato volvió. —¿A dónde has ido? —Te vas a enfriar, le dijo. —A ver a Luisa. —Hace frío, y apelotonándose se enlazó a Fernando estrechamente. Y así en los demás días. Como las fieras que huyen a la oscuridad de los bosques a satisfacer su deseo, así volvieron a encontrarse mudos, temblorosos, poseídos de un erotismo bestial nunca satisfecho, quizá sintiendo el uno por el otro, más odio que amor. A veces, en el cuerpo de uno de los dos, quedaban huellas de golpes, de arañazos, de mordiscos. Fernando fue el primero que se cansó. Sentía que su cerebro se deshacía, se liquidaba. Laura no se saciaba nunca. Aquella mujer tenía el furor de la lujuria en todo su cuerpo. Su piel estaba siempre ardiente, los labios secos. En sus ojos, se notaba algo como requemado. A Fernando le parecía una serpiente de fuego que le había envuelto entre sus anillos, y que cada vez le estrujaba más y más. Y él iba ahogándose, y sentía que le faltaba el aire para respirar. Laura le excitaba con sus conversaciones sensuales. De ella se desprendía una voluptuosidad tal, que era imposible permanecer tranquilo a su lado. Cuando con sus palabras no llegaba a enloquecer a Fernando, ponía sobre su hombro un gato de angora blanco, muy manso, que tenían, y allí lo acariciaba como si fuera un niño, pobrecito, pobrecito. Y sus palabras tenían entonaciones tan brutalmente lujuriosas, que a Fernando le hacían perder la cabeza, y lloraba de rabia y de furor. Laura quería gozar de todas estas locuras, y salían, y se daban cita en una casa de la calle de San Marcos. Era una casa estrecha, con dos balcones en cada piso. En uno del principal, había una muestra que ponía, sastre, y modista, y sostenidos en los cierros de los balcones, abrazados por un anillo, tiestos con plantas. En el piso bajo había un obrador de plancha. Fernando solía esperar a Laura en la calle. Ella llegaba en coche, llamaba en el piso principal, una mujer barbiana, gorda, que venía sin corse, con un peinador blanco, y en chanclas, le abría la puerta, y le hacía pasar a un gabinete amueblado con un diván, una mesa, varias sillas, y un espejo grande, frente al diván. Todo aquello le entretenía admirablemente a Laura. Leía los letreros que, se habían escrito en la pared, y en el espejo. Algunas veces, buscando la sensación más intensa, iban a alguna casa de la calle de embajadores, o de mesón de paredes. Al salir de allá, cuando los faroles, brillaban en el ambiente, limpio de las noches de invierno, se detenían en los grupos de gente que oía a algún ciego tocar la guitarra. Laura se escurría entre los aprendices de taller embosados, hasta las orejas en sus tapabocas, entre los golfos, asistentes, y criadas. Escuchaban en silencio los arpegios, punteados y acordes, indispensable introducción del cantejondo. Carraspeaba el cantor, lanzaba doloridos halles y jipios, y comenzaba la copla, alzando los turbios ojos, que brillaban apagados a la luz de los faroles. Con los ojos cerrados, la boca abierta y torcida, apenas articulaba el ciego las palabras del lamento gitano, y sus frases sonaban subrayadas con golpes de pulgar sobre la caja sonora de la guitarra. Aquellas canciones nostálgicas y tristes, cuyos principales temas eran el amor y la muerte, la sangre cita y el presidio, el corazón y las cadenas, y los camposantos y el ataúd de la madre, hacían estremecer a Laura, y sólo cuando Fernando le advertía que era tarde, se separaba del grupo con pena, y cogía el brazo de su amigo, e iban los dos por las calles oscuras. Muchas veces Fernando, al lado de aquella mujer, soñaba que iba andando por una llanura castellana seca, quemada, y que el cielo era muy bajo, y que cada vez bajaba más, y él sentía sobre su corazón una opresión terrible, y trataba de respirar, y no podía. De vez en cuando, un detalle sin importancia reavivaba sus deseos, un vestido nuevo, un escote más pronunciado. Entonces andaba detrás de ella por la casa como un lobo, buscando las ocasiones para encontrarla a solas, con los ojos ardientes y la boca seca, y cuando la cogía, sus manos nerviosas, se agarraban como tenazas a los brazos o al pecho de Laura, y, con voz rabiosa, murmuraba entre dientes, «¡Te mataría!» Y a veces, tenía que hacer un esfuerzo para no coger entre sus dedos la garganta de Laura, y estrangularla. Laura le excitaba con sus caricias y sus perversidades, y cuando veía a Fernando gemir dolorosamente con espasmos, le decía, con una sonrisa entre lúbrica y canalla, «Yo quiero que sufras, pero que sufras mucho». Muchas noches Fernando, se escapaba de casa, y se reunía con sus antiguos amigos bohemios, pero en vez de hablar de arte bebía frenéticamente. Por la mañana, cuando iba a casa, cuando por el frío del amanecer, se disipaba su embriaguez, sentía un remordimiento terrible, no un dolor de alma, sino un dolor orgánico en el epigastrio y una angustia brutal que le daban deseos de echar a correr dando vueltas y saltos mortales por el aire, como los payasos, lejos, muy lejos, lo más lejos posible. Solía recordar en aquellos amaneceres una impresión matinal de Madrid, de cuando era estudiante. Aquellas mañanas frescas de otoño, cuando iba a San Carlos, se le representaban con energía, como si fueran los pocos momentos alegres de su vida. Laura parecía rejuvenecerse con sus relaciones. En cambio, Fernando se avejentaba por momentos, e iba perdiendo el apetito y el sueño. Una neuralgia de la cara le mortificaba horriblemente. De noche le despertaba el dolor, tenía que vestirse y salir a la calle a pasear. Quizá por contraste, Fernando, que está bastiado de aquellos amores turbulentos, se puso a hacer el amor a la muchacha de luto, que era amiga de su prima, y se llamaba Blanca. Laura lo supo, y no se incomodó. Sí, debías casarte con ella. Le dijo a Fernando. Te conviene. Tiene una fortuna regular. A Osorio le pareció repugnante la observación, pero no dijo nada. Una noche Fernando fue a los jardines, y vio a Blanca paseándose, mirando a un nuevo galán. A Fernando empezaba a parecerle otra vez bonita y agradable. Devoró su rabia, y al salir siguió tras ella, que no sólo no disimulaba, sino que exageraba la amabilidad con el joven. Iba la muchacha en un grupo de varias personas que volvían a casa. La siguió por recoletos, y la oyó una risa tan irónica, tan burlona, que se acercó, sin saber para qué. Fernando se adelantó a ella, y se detuvo a encender un cigarro. Pasaron Blanca, y su amiga, y detrás, dos señoras, y un caballero, las dos muchachas del brazo, balanceándose, moviendo las caderas. Y al llegar cerca de Fernando, éste se retiró tan torpemente que casi tropezó con ellas. Blanca se llevó la mano a la boca, fingiendo que contenía la risa, y murmuró, «Está chiflado». En todas las amigas de Blanca, Fernando notaba la misma mezcla de ironía y de compasión que le exasperaba. Por la amistad de María Flora, llegó a acompañar a Blanca algunos días. Pero en vez de enamorarse con el trato, le sucedió lo contrario. Cada detalle le molestaba más y más. Hacían unos desprecios a la institutriz, pobre muchacha que había cometido el delito de tener unos ojos muy grandes, y muy hermosos, y una cara tranquila, de expresión dulce. La hacían ir siempre detrás. Si formaban un corro para hablar, la dejaban fuera. Quizá había en la muchacha una gran serenidad, y todos los desdenes resbalaban en ella. Blanca era de una desigualdad de carácter perturbadora, y Fernando tuvo que desistir de sus intentos. Laura trató de consolarle. Ella, que no quería perder a Fernando, ansiaba comprender aquel temperamento puesto al suyo, aquel carácter irregular, tan pronto lleno de ilusiones como aplanado por un desaliento sin causa. Había un verdadero abismo entre la manera de ser de los dos. No se entendían en nada, y Fernando, con la indignación de su debilidad, pegaba a su querida. A veces, a ella, le entraba un terror pánico al ver a su sobrino, hablando sólo por las habitaciones oscuras. Ella quería experimentar el placer a todo pasto, sentir vibrando las entrañas con las voluptuosidades más enervadoras, llegar al límite en que el placer, de intenso, se hace doloroso. Pero turbar su espíritu, no. Nunca se habían dicho Fernando y Laura una palabra tierna propia de enamorados. Cuando sus ojos no manifestaban odio, más bien no habían que buscaban encontrarse. Y cada día Fernando estaba más intranquilo, más irritado y desigual en su manera de ser. De afirmaciones categóricas, pasaba a negaciones de la misma clase, y si alguno le contrariaba, balbuceaba por la indignación palabras incoherentes. Una de sus frases será decir, «¡Estoy asorado!» «¿Por qué?» Se le preguntaba. «¿Qué sé yo?» Contestaba irritado. Capítulo 7 Fueron tres meses terribles para Fernando. Una noche, después de salir de la casa en donde se reunían los dos, en vez de callejear, entraron en la iglesia de San Andrés, que estaba abierta. Se rezaba un rosario o una novena. La iglesia estaba a oscuras, Había cuatro o cinco viejas arrodilladas en el suelo. Laura y Fernando entraron hasta el altar mayor, y como la verja que comunica la iglesia con la capilla del obispo estaba abierta, pasaron adentro y se sentaron en un banco. Después, Laura se arrodilló. El lugar, la irreverencia que allí se cometía, impulsaron a Fernando a interrumpir los rezos de Laura, inclinándose para hablarla al oído. Ella, escandalizada, se volvió a reprenderle. Él la tomó del talle, Laura se levantó, y entonces Fernando, bruscamente, la sentó sobre sus rodillas. —Te he de besar aquí, murmuró, riéndose. —No, dijo ella temblorosamente, aquí, no. Después, mostrándole un Cristo en un altar, apenas iluminado por dos lamparillas de aceite, murmuró. —No se está mirando. Osorio se echó a reír, y besó a Laura dos o tres veces en la nuca. Ella se pudo deshacir, y salió de la iglesia. Él hizo lo mismo. De noche, al entrar en la cama, sin saber por qué, se le apareció claramente sobre el papel de su cuarto, un Cristo grande que le contemplaba. No era un Cristo vivo de carne, ni una imagen del Cristo. Era un cristomomía. Fernando veía que el cabello era de alguna mujer, la piel de pergamino. Los ojos debían de ser de otra persona. Era un cristomomía, que parecía haber resucitado de entre los muertos, con carne y huesos y cabellos prestados. Farsante. Murmuró con ironía Osorio. Imaginación, no me engañes. Y no había acabado de decir esto, cuando sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Se levantó de su asiento, apagó la luz, se acercó a su alcoba, y se tendió en la cama. Mil luces le bailaban en los ojos. Ráfagas brillantes, espadas de oro. Sentía como avisos de convulsiones que le espantaban. Voy a tener convulsiones, se decía a sí mismo, y esta idea le producía un terror pánico. Tuvo que levantarse de la cama. Encendió una luz, se puso las botas, y salió a la calle. Llegó a la plaza de Oriente a toda prisa. Se revolvían en su cerebro un mare magnum de ideas que no llegaban a ser ideas. A veces sentía como un aura epiléptica, y pensaba, me voy a caer ahora mismo. Y se le turbaban los ojos, y se le debilitaban las piernas, tanto, que tenía que apoyarse, con las manos en la pared de alguna casa. Por la calle del Arenal, fue hasta la Puerta del Sol. Eran las doce y media. Llegó a Fornos, y entró. En una mesa, vio a un antiguo condisípulo de San Carlos, que estaba cenando, con una mujer hona gruesa, y que le invitó a cenar con ellos. Fernando contestó haciendo un signo negativo con la cabeza, y ya iba a marcharse, cuando oyó que le llamaban. Se volvió y se encontró a Paco Sánchez de Ulloa, que estaba tomando café. Paco Sánchez era hijo de una familia ilustre. Se había gastado toda su fortuna en locuras, y debía una cantidad crecida. Eso sí, cuando se sentía vanidoso, y se emborrachaba, decía que era el señor del estado de Ulloa, y de Monterroto, y de otros muchos más. Fernando contó, espantado, lo que le había sucedido. —¡Va! murmuró Sánchez de Ulloa. —Si estuvieras en mi caso, no tendrías esos terrores. —¿Pues qué te pasa? —Nada. —¿Qué ha entrado un imbécil en el ministerio, una de esos ministros honrados que se dedican a robar el papel, las plumas, y me dejará cesante? —Este otro que se ha marchado era una buena persona. —Pues, chico, no tenía una gran fama. —No. Es un ladrón, pero siquiera, roba en grande. —Él dice, ¿cuánto se puede sacar al año del ministerio? —¿Veinte mil pesetas? —Pues las desprecia. —Las abandona a nosotros. —Que luego divida a España en diez pedazos, y los vaya vendiendo uno a Francia, otro a Inglaterra, etcétera, etcétera. —Hace bien. —Cuanto antes concluyan con este cochino país, mejor. En aquel momento se sentó una muchacha pintada en la mesa en que estaban los dos. —Vete, joven prostituta, le dijo Ulloa. —Tengo que hablar con este amigo. —Desaborío. Murmuró ella al levantarse. —Será lo único que sabrá decir esa imbécil, masculló Fernando con rabia. —¿Tú crees que las señoras saben decir más cosas? —Ya ves María la gallega, la regarde, la churretes, y todas esas otras, si son bestias. —Pues, nuestras damas son más bestias todavía, y mucho más golfas. —¿Qué? ¿Salimos? —preguntó Fernando. —Sí. —Vamos, dijo Ulloa. Salieron de fornos, y echaron a andar nuevamente hacia la Puerta del Sol. Ulloa maldecía de la vida, del dinero, de las mujeres, de los hombres, de todo. Estaba decidido a suicidarse, si la última combinación que se traía no le resultaba. —A mí todo me ha salido mal en esta perra vida, decía Ulloa, todo. —¿Verdad que en este país el que tiene un poco de vergüenza y de dignidad está perdido? —Oh, si yo pudiera tomar la revancha de este indecente pueblo, no quedaba ni una mosca. —¿Qué me decía uno? —Yo soy un ciudadano pacífico, no importa. —¿Ha vivido usted en Madrid? —Sí, señor. —Que le peguen cuatro tiros. —Te digo que no dejaría ni una mosca, ni una piedra sobre otra. Fernando le oía hablar, sin entenderle. —¿Qué querrá decir? —coma se preguntaba. Se traslucían en huyo a todos los malos instintos del aristócrata arruinado. Al desembocar en la Puerta del Sol, vieron a dos mujeres que se insultaban rabiosamente. Cuatro o cinco desocupados habían formado corro para huirlas. Fernando y Ulloa se acercaron. De pronto una de las mujeres, la más vieja, se abalanzó sobre la otra. La joven se terció el mantón y esperó con la mano derecha levantada, los dedos extendidos en el aire. En un momento, las dos se agarraron del moño y empezaron a golpearse brutalmente. Los del grupo reían. Fernando trató de separarlas, pero estaban agarradas con verdadera furia. «Déjalas que se maten», dijo Ulloa, y tiró del brazo a Fernando. Las dos mujeres seguían arañándose y golpeándose en medio de la gente que las miraba con indiferencia. De pronto se acercó un chulo, cogió a la muchacha más joven del brazo y le dio un tirón que la separó de la otra. Tenía la cara llena de arañazos y de sangre. «¡Vaya un zainete!» gritó Ulloa, y la policía, sin aparecer por ninguna parte. «¿Para qué servirá la policía en Madrid?» Las palabras de su amigo, la riña de las dos mujeres, Laura, la aparición de la noche, todo se confundía y se mezclaba en el cerebro de Fernando. Nunca había estado su alma tan turbada. Ulloa seguía hablando, haciendo fantasías sobre el motivo del país. En este país, si estuviéramos en otro país, dieron una vuelta por la plaza de Oriente y se dirigieron hacia el viaducto. Desde allá se veía hacia abajo la calle de Segovia, apenas iluminada por las luces de los faroles, las cuales se prolongaban después en dos líneas de puntos luminosos que corrían en zigzag por el campo negro, como si fueran de algún malecón que entrara en el mar. Me gusta sentir el vértigo, suponer que aquí no hay una verja a la que uno puede agarrarse, dijo Ulloa. Por una callejuela próxima a San Francisco el Grande, salieron cerca de la plaza de la Cebada, y bajando por la calle de Toledo, pasaron por la puerta del mismo nombre. Antes de llegar al puente, oyeron gritos y sonidos de censorros. Traían las reces al matadero. Fernando y Ulloa se acercaron al centro de la carretera. ¡Eh! ¡Fuera de ahí! Les gritó un hombre con gorra de pelo que corría enarbolando un garrote. ¿Y si no nos da la gana? Preguntó Ulloa. ¡Maldita sea la! exclamó el hombre de la gorra. ¿A qué le pegó un palo a este tío? Murmuró Ulloa. ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Fuera! Gritaron desde lejos! Fernando hizo retroceder a su amigo. El hombre de la gorra echó a correr con el garrote al hombro y comenzaron a pasar las reces saltando, galopando, como una ola gigante. Detrás del ganado venían tres garrochistas a caballo. Ya cerca del matadero los jinetes gritaron, se encabritaron los caballos y todo el tropel de reces desapareció en un momento. La noche estaba sombría. El cielo con grandes nubarrones, por entre los cuales se filtraba de vez en cuando un rayo blanco y plateado de luna. Osorio y Ulloa siguieron andando por el campo llano y negro, camino de Carabanchel Bajo. Llegaron a este pueblo, bebieron agua en una fuente y anduvieron un rato por campos desiertos llenos de surcos. Era una negrura y un silencio terribles. Solo se oían a lo lejos ladridos desesperados de los perros. Enfrente, un edificio con las ventanas iluminadas. Eso es un manicomio, dijo Ulloa. A la media hora, llegaron a Carabanchel Alto por un camino a cuya derecha se veía un jardín que terminaba en una plaza iluminada con luz eléctrica. La verdad es que no sé para qué hemos venido tan lejos, murmuró Ulloa. Ni yo. Sentémonos. Estuvieron sentados un rato sin hablar y cuando se cansaron salieron del pueblo. Se veía Madridain lejos, extendido, lleno de puntos luminosos, envuelto en una tenue neblina. Llegaron al cruce de la carretera de Extremadura y pasaron por delante de algunos ventorros. ¿Tú tienes dinero? Preguntó Ulloa. Un duro. Llamemos en una venta de éstas. Hiciéronlo así. Les abrieron en un parador y pasaron a la cocina, iluminada por un candil que colgaba de la campana de una chimenea. Se encuentra aquí uno en plena novela de Fernández y González, ¿verdad? Dijo Ulloa. Le voy a hablar de vos al posadero. Eh, señor hostelero, ¿qué tenéis para comer? Pues hay huevos, sardinas, queso. Está bien. Traed las tres cosas y poned la mesa junto al fuego. Pronto. Voto abríos. Que no estoy acostumbrado a esperar. Fernando no tenía ganas de comer. Pero, en cambio, su amigo tragaba todo lo que le ponían por delante. Los dos bebían con exageración. No hablaban. Vieron que unos arrieros con sus mulas salían del parador. Debía de estar amaneciendo. Vámonos, dijo Fernando. Pero Ulloa estaba allí muy bien y no quería marcharse. Entonces me marcho solo. Bueno, pero dame el duro. Osorio se lo dio. Salió de la venta. Empezaba a apuntar el alba. Enfrente se veía Madrid lo alto, en una neblina de color de acero. Los faroles de la ciudad ya no resplandecían con brillo. Solo algunos focos eléctricos, agrupados en la plaza de la armería, desafiaban con su luz blanca y truda la suave claridad del amanecer. Sobre la tierra vio la cea de oscuro tinte, con alguna que otra mancha verde, simétrica de los campos de sembradura, nadaban ligeras neblinas. Allá aparecía un grupo de casuchas de basurero, tan humildes que parecían no atreverse a salir de la tierra. Aquí, un tejar. Más lejos, una corraliza, con algún grupo de arbolillos enclenques y tristes, y alguna huerta por cuyas tapias asomaban masas de follaje verde. Por la carretera pasaban los lecheros montados en sus caballejos peludos, de largas colas. Mujeres de los pueblos inmediatos, arreando borriquillos cargados de hortalizas, pesadas y misteriosas galeras, que nadie guiaba, arrastradas por larga reata de mulas medio dormidas. Carros de los basureros, destartalados, con las bandas hechas de esparto, que iban dando barquinazos, tirados por algún escuálido caballo precedido de un valiente borriquillo, traperos con sacos al hombro, mujeres viejas, haraposas, con cestas al brazo. A medida que se acercaba Osorio a Madrid, iba viendo los paradores abiertos y hombres y mujeres negruzcos que entraban y salían en ellos. Se destacaba la ciudad claramente, el viaducto, la torre de Santa Cruz, roja y blanca, otras, puntiagudas, piramidales, de color bizarroso, San Francisco el Grande. Y en el aéreo mar celeste se perfilaban, sobre montes amarillentos, tejados, torres, esquinas os paredones del pueblo. Sobre el bloque blanco del palacio real, herido por los rayos del sol naciente, aparecía una nubecilla larga y estrecha, rosado de do de la aurora. El cielo comenzaba a sonreír con dulce melancolía, y la mañana se adornaba con sus más hermosas galas azules y rojas. Subió Osorio por la cuesta de la vega, silenciosa, con sus jardines abandonados. Pasó por delante de la almúdena, salió a la calle mayor. Madrid estaba desierto, iluminado por una luz blanca, fría, que hacía resaltar los detalles todos. En el barrio en donde vivía Fernando, las campanas llamaban a los fieles a la primera misa. Alguna que otra vieja encogida, cubierta con una mantilla verdosa, se encaminaba hacia la iglesia, como deslizándose cerca de las paredes. Capítulo 8 Al día siguiente, Osorio se levantó de la cama tarde, cansado, con la espalda y los riñones doloridos. Seguía pensando en el fenómeno de la noche anterior, e interpretándolo de una porción de maneras. Unas veces se inclinaba a creer en lo inconsciente. Otras, suponía la existencia de fuerzas supranaturales, o, por lo menos, suprasensibles. Había momentos en que se creían una farsa inventada por el mismo, sin darse conciencia clara del hecho. Pero, fuese cualquiera la explicación que admitiera, el fenómeno le producía un miedo horrible. Siempre había sido inclinado a la creencia en lo sobrenatural, pero nunca de una manera tan rotunda como entonces. La época de la pubertad de Fernando, además de ser dolorosa por sus descubrimientos desagradables y penosos, lo fue también por el miedo. De noche, en su cuarto, oía siempre la respiración de un hombre que estaba detrás de la puerta. Además era sonámbulo. Se levantaba de la cama muchas veces, salía al comedor y se escondía debajo de la mesa. Cuando el frío de las baldosas le despertaba, volvía a la cama sin asombrarse. Tenía dolores de distinto carácter, de distinto color, le parecía a él. Cuando todavía era muchacho, fue a ver cómo agarrotaban a los tres reos de la guindalera, llevado por una curiosidad malsana, y por la noche, al meterse en la cama, se pasó hasta el amanecer temblando. Durante mucho tiempo, al abrir la puerta de un cuarto oscuro, veía en el fondo la silueta de los tres ajusticiados, la mujer en medio, con la cabeza para abajo, uno de los hombres, aplastado sobre el banquillo, el otro, en una postura jacarandosa, con el brazo apoyado en una pierna. Pero aunque el miedo hubiera sido un huésped continuo de su alma, nunca había llegado a una tan grande intranquilidad, de todos los momentos. Desde aquella noche la vida de Fernando fue imposible. Parecía que la fuerza de su cerebro se disolvía, y, con una fe extraña en un hombre incrédulo, intentaba levantar por la voluntad las mesas y las sillas y los objetos más pesados. Fue una época terrible de inquietudes y dolores. Unas veces veía sombras, resplandores de luz, ruidos, lamentos. Se creía transportado en los aires, o que le marchaba del cuerpo un brazo o una mano. Otra vez se le ocurrió que los fenómenos medianímicos que a él le ocurrían tenían como causa principal el demonio. En su cerebro débil, todas las ideas locas mordían y se agarraban, pero aquella, no. Por más que quiso aferrarse y creer en Satanás, la idea se le escapaba. Íntimamente su miedo era creer que los fenómenos que experimentaba eran única y exclusivamente síntomas de locura o de anemia cerebral. Al mismo tiempo sentía una gran opresión en la columna vertebral y vertigos y zumbidos, y la tierra le parecía como si estuviera algodonada. Un día que encontró a un antiguo condisípulo suyo, le explicó lo que tenía y le preguntó después. ¿Qué haría yo? Sal de Madrid. ¿A dónde? A cualquier parte. Por los caminos. A pie, por donde tengas que sufrir incomodidades, molestias, dolores. Fernando pensó durante dos o tres días en el consejo de su amigo, y viendo que la intranquilidad y el dolor crecían por momentos, se decidió. Pidió dinero a su administrador, coció unos cuantos billetes en el forro de su americana, se vistió con su peor traje, compró un revólver y una boina, y una noche, sin despedirse de nadie, salió de casa con intención de marcharse de Madrid, capítulo 9. Llegó al final de la castellana, subió por los desmontes del hipodromo, y fue siguiendo maquinalmente las vueltas y revueltas del canalillo. La noche estaba negra, calurosa, pesada. Ni una estrella brillaba en el cielo opaco, ni una luz en las tinieblas. De algunas casas cercanas, salían perros al camino, que se ponían a ladrar con furia. A Fernando le recordaba la noche y el lugar, noche y lugares de los cuentos en donde salen trasgos o ladrones. Se sentó al borde del canalillo. Era así como la noche, su porvenir, oscuro, opaco, negro. No quería emperezarse. Se levantó, y en una de las revueltas del camino se encontró con dos hombres garrote en mano. Eran consumeros. ¿A dónde salgo por aquí? Les preguntó Fernando. Si sigue usted por esta senda, a la castellana, por esta otra, a los cuatro caminos. Se veían aquí, y allá filas de faroles que brillaban, se interrumpían, volvían a formar otra hilera, y a brillar a lo lejos. Osorio siguió hacia los cuatro caminos. Cuando llegó a los merenderos empezaba a amanecer. En una taberna preguntó cuál era aquella carretera. Le dijeron que la de Fuencarral, y comenzó a marchar por ella. A ambos lados de la carretera se veían casuchas moñosas, de piso bajo solo, con su corraliza cercada de tabiadeado B. La mayoría, sin ventanas, sin más luz ni más aire que el que entraba por la puerta. Blancas nubes cruzaban el cielo pálido. En la sierra aún resaltaban grandes manchas de nieve. A lo lejos se veía un pueblo envuelto en una nube cenicienta. De los tejares próximos llegaba un olor irrespirable a estiércol quemado. Salió el sol, que, a un dano de soslayo, comenzó a fatigarle. Al poco rato sudaba a mares. No había sombra allí para tenderse, ni ventorro cercano. Después de vacilar os olió muchas veces. Entró en un cobertizo rodeado por una cerca hecha con latas de petróleo. Allí dentro, un viejo estaba amontonando botes de pimiento en un rincón. Oiga usted, buen hombre, ¿quiere usted darme algo de comer, pagando, por supuesto? Preguntó cosorio. Pase usted, señorito. Entró Fernando en el cobertizo, y el viejo le hizo pasar de aquí a su casa, hecha de adobe, con un corralillo para las gallinas, cercado por latas extendidas y clavadas en esta casa. El viejo era encobado, con el pelo de color gris sucio, las manos temblorosas y los ojos rojizos. Ejercía su profesión de basurero desde la infancia. Antes que Sabatini tuviera sus carros y su contrata con el ayuntamiento, le dijo a Fernando, conocía el todo lo conocible en cuestión de basuras. Después de exponer sus grandes conocimientos en este asunto, preguntó a Osorio. ¿Y a dónde va usted, si se puede saber? Difíciles, porque yo no lo sé. El viejo movió la cabeza con un ademán compasivo y de duda al mismo tiempo, y no dijo nada. ¿A dónde va la carretera? preguntó Fernando. La de la izquierda, a Colmenar. La otra es la carretera de Francia. Pues iré a Colmenar. ¿Me dejará usted dormir un rato aquí? Sí, señor. ¿Duerma usted? Pues no faltaba más. Fernando se tendió en un montón de paja y quedó amodorrado. Soñó que se acercaba a él por los aires, amenazadora, una nube negra, muy negra, y de repente se abría en su centro una especie de cráter rojo. Se despertó de repente y se levantó. ¿Qué le debo a usted? Le preguntó al viejo. A mí, nada. Pero, hombre, nada, nada. Pues muchas gracias. Se despidió del viejo dándole un apretón de manos, y siguió andando por la carretera, llena de polvo. Pasaban carromatos y mujeres montadas en borriquillos. La tierra era estéril. En la carretera, sólo a largo trecho, había algún arbolillo raquítico y tórcido, y en algunas partes, cuadros de viñas polvorientas. A las nueve estaba Solió en Fuencarral. En la entrada del pueblo, a la derecha, hay una ermita blanca, acabada de blanquear, con la puerta de azul rabioso, cúpula de pizarra, y un tinglado de hierro para las campanas. El pueblo estaba solitario y triste, como si estuviera abandonado, se olía, al entrar en él, un olor fuerte a paja quemada. En Fuencarral se divide la carretera. Osorio tomó la que pasa próxima a la tapia de El Pardo. Nubarrones grises y pálidos celajes llenaban el cielo. Algunos rebaños pasían en la llanura. La carretera se extendía llena de polvo y de carriles hechos por los carros entre los arbolillos enclenques. El paisaje tenía la enorme desolación de las llanuras manchegas. A media tarde vio entre las colinas áridas y yermas las copas de unos cuantos cipreses que se destacaban negruzcos en el cielo. Era algún jardín o cementerio de un convento abandonado y ruinoso que se veía a pocos pasos. Fernando se echó allá, a la sombra, y descansó un par de horas. Sentía un terrible cansancio que no le dejaba discurrir, con gran satisfacción suya, y al mismo tiempo una vaguedad y laxitud grandes. Al ver que pasaba la tarde, tuvo que hacer un gran esfuerzo para levantarse. Bordeándola cerca del pardo, sentándose aquí, echándose allá, fue acercándose a Colmenar. Se veía el pueblo desde lejos sobre una loma. Por encima de él, nubes espesas y plomizas formaban en el horizonte una alta muralla, encima de la cual parecían adivinarse las torres y campanarios de alguna ciudad misteriosa, de sueño. Aquella masa de color de plomo estaba surcada por largas hendeduras rojas que al reunirse y ensancharse, parecían inmensos pájaros de fuego con las alas extendidas. La masa azulada de la sierra se destacó a la noche y perfiló su contorno, línea valiente y atrevida, detallada en la superficie más clara del cielo. Oscureció. Lo plomizo fue tomando un tono frío y gris. Comenzó a oírse a lo lejos el tanido de una campana. Pasó una cigüeña volando. Capítulo 10 Cuando se despertó al día siguiente en una posada de Colmenar eran ya las dos de la tarde. No había podido conciliar el sueño hasta el amanecer. Se levantó encobado con los pies doloridos. Comió y salió de casa. El día era caluroso, asfixiante. El cielo azul, blanquecino. La tierra quemaba. Fernando se tendió a esperar a que el sol se ocultase para seguir su marcha y se durmió. Era el anochecer cuando salió del pueblo. La carretera estaba oscura, sombría después. A medida que la oscuridad se hacía mayor, quedó imponente. La noche, estrellada, había refrescado. A un lado y a otro se oía el tintiño de los encerros de las vacas y toros que pastaban en las dehesas. Pasaron por el camino carros de bueyes en fila cargados de leña dirigidos por bollerizos con sombreros anchos. Cruzaron por delante de Fernando algunos jinetes como negros fantasmas. Después, la carretera quedó completamente desierta y silenciosa. No se oyó más que el tanido de las esquilas de las vacas, tan pronto cerca, tan pronto lejos. Rápido y voz inglero unas veces, triste y pausado otras. Fernando se puso a cantar para ahuyentar el miedo, cuando oyó junto a él los ladridos bronques de un perro. Debía de ser un perrazo enorme, de esos de ganado. En la oscuridad no se le veía, pero se notaba que se acercaba de pronto y retrocedía después. Osorio sacó el revólver y lo amartilló. El perro pareció entender la advertencia y se fue alejando, quedándose atrás hasta que dejaron de oírse sus ladridos. Como sucede siempre, después de experimentar una impresión de miedo, Fernando se quedó turbado y con predisposición ya para sentirlo y experimentarlo fuertemente por cualquier motivo, grande o pequeño. De pronto vio en la carretera una cosa blanca y negra que se movía. Se figuró que debía ser un toro o una vaca. Fernando se sintió lleno de terror y como para aquel caso de nada, le servía el revólver. Lo guardó en el bolsillo del pantalón después de ponerlo en el seguro. Y hecho esto, salió de la carretera, saltándola cerca de un lado, se internó en una dehesa, sin pensar que el peligro era allí mayor por estar pastando multitud de reces bravas. Dentro de la dehesa trató de hacer una curva, dejando en medio a la vaca, toro, o lo que fuese, y seguir la carretera adelante. Por desdicha, el terreno en el soto era muy desigual, y Osorio se cayó de bruces desde lo alto de un ribazo, sin más daño que una rosa dura en las rodillas. La viajata empezaba a parecerle odiosa a Fernando, sobre todo larguísima. No pasaba nadie a quien preguntarle si se había equivocado o no de camino. Seguía oyéndose monótono y triste el son de las esquilas. Alguna que otra hoguera de llamas rojas brillaba entre los árboles. Se mezcló después al tañer de los encerros el grasnido de las ranas, alborotador, escandaloso. Al poco rato de esto, Fernando vio un hombre que debía ser molinero o panadero, porque estaba blanco de harina y que venía jinete en un borriquillo tan pequeño que iba rozando el suelo con los pies. Este es el camino de manzanares. Le preguntó Osorio de Sopetón. El hombre, en vez de contestar, dio con los talones al borriquillo que echó a correr. Luego, desde lejos, gritó, sí, ha creído que soy algún bandido, pensó Fernando, mirando al hombre que se alejaba y, acompañándole con sus maldiciones, siguió Osorio camino adelante, cada vez masturbado y medroso, cuando a la revuelta de la carretera se encontró con un castillo que se levantaba sobre una loma. Debe ser un efecto de óptica, pensó Osorio, y se fue acercando con susto, como quien se aproxima a un fantasma que sabe que se va a desvanecer. Era real el castillo, y parecía enorme. La luna pasaba por una galería destrozada que tenía en lo alto, y producía un efecto fantástico. No lejos se comenzaba a ver el pueblo, envuelto en una neblina plateada. Era un pueblo de sierra, de pobres casas desparramadas en una loma. Fernando se acercó a él y entró por una calle ancha y oscura, que era continuación de la carretera. Las casas todas estaban cerradas, ladraban los perros. En la plaza, de piso desigual, salía luz por la rendija de una puerta. Osorio llamó, ¿es posada esta? Dijo, sí, posada es. Abrióse la puerta y entró en el saguán, grande, blanqueado, con vigas en el techo. A un lado, debajo de una tosca escalera, había un cajón de madera sin pintar, con un mostrador recubierto de zinc, y en el mostrador, un hombre ceñudo, de boina, que asomaba el cuerpo tras de una balanza de platillos de hierro. Era el posadero. Hablaban con él dos tipos de aspecto brutal, el uno, con la chaqueta al hombro, faja y boina, el otro, con sombrero ancho, de tela. El de la boina pedía al del mostrador aguardiente y tabaco alfiado, y el posadero se lo negaba y miraba al suelo amargamente, mientras daba vuelta entre los labios a una colilla apagada. Viendo que la conversación seguía sin que el posadero se fijara en él, Fernando preguntó, ¿se puede cenar? Pagando. Se pagará. ¿Qué hay para cenar? Usted dirá, ¿hay huevos? No, señor, no hay. Habrá carne. A estas horas, carne, tú, dijo con ironía el del mostrador a uno de sus amigos. Pues, ¿qué demonios hay entonces? Usted dirá, ¿quiere usted hacer unas sopas? Y no hablemos más. Bueno, vaya por las sopas. Dentro de un momento están aquí. Vinieron las sopas en una gran cazuela, con una cava espesísima de pimentón. No estaban agradables, ni mucho menos, pero con un esfuerzo de voluntad eran casi comestibles. ¿Hay algún pajar? Preguntó después Osorio al posadero. ¿No hay pajar? Entonces, ¿dónde se puede dormir? Aquí se duerme en la cama. Y en todas partes. Pero como en este pueblo parece que no hay nada, creía que no habría cama tampoco. Pues hay dos. Ahí enfrente está el cuarto. Fernando entró en él. Era un cuarto ancho, negro, con una cama de tablas y un colchón muy delgado. Osorio se tendió vestido y no pudo dormir un momento. Veía caminos que se alargaban hasta el infinito. Y él los seguía y los seguía y siempre estaba en el mismo sitio. De vez en cuando se despertaban sus sentidos. Escuchaba avisorado por un temor sin causa y oía afuera, en el silencio de la noche, el canto de los ruiseñores. Capítulo 11 Después de un rato corto de amodorramiento, Osorio se despertó de madrugada con sobresalto. Salto de la dura cama, abrió una ventanuca y se asomó a ella. Era un amanecer espléndido y alegre, despertaba la naturaleza con una sonrisa tímida. Cantaban los gallos, chillaban las golondrinas. El aire estaba limpio, saturado de olor a tierra húmeda. Cuando Osorio iba a salir se encontró con la puerta cerrada por fuera. Llamó varias veces, hasta que oyó la voz del dueño. Voy, voy. Es que tenía usted miedo de que me marchara sin pagar. Le dijo Fernando. No, pero todo podía ser. Osorio no quiso reñir. Pagó la cuenta que subía a un peseta y salió del pueblo. El castillo, con la luz de la mañana, no era, ni mucho menos, lo que de noche había aparecido a Fernando. Lo que tenía era una buena posición, estaba colocado admirablemente, dominando el valle. Sería en otros tiempos más bien lugar de recreo que otra cosa. Los señores de la corte irían allí a lancear los toros, y en los bancos de piedra de las torres, próximos a las ventanas, contemplarían las señoras, las hazañas de los castellanos. Pronto Osorio perdió de vista el castillejo, y comenzó a bordear de esas, en las cuales pastaban toros blancos y negros que le miraban atentamente. Algunos pastores famélicos, sucios, desgreñados, le contemplaban con la misma indiferencia que los toros. Un sagal tocaba en el caramillo una canción primitiva, que rompía el aire silencioso de la mañana. El cielo iba poniéndose negruzco, plomiso, violado por algunos sitios. Una gran nube oscura avanzaba. Empezó a llover, y Osorio apresuró su marcha. Iba acercándose a un bosquecillo frondoso de álamos, de un verde brillante. Ocultábase entre aquel bosquecillo una aldehuela de pocas casas, con su iglesia de torre piramidal terminada por un enorme nido de cigüeñas. Tocaban las campanas a misa. Era domingo. Fernando entró en la iglesia, que se hallaba ruinosa, con las paredes recubiertas de cal, llenas de roñas y desconchaduras. Al entrar no se percibía más que unas cuantas luces en el suelo, colocadas sobre cuadros de tela blanca. Después se iban viendo el altar mayor, el cura con su casulla bordada con flores rojas y verdes. Luego se percibían contornos de mujeres arrodilladas, con mantillas negras echadas sobre la frente, caras duras, renegridas, tostadas por el sol, rezando con una demanda de ferviente misticismo. Y en la parte de atrás de la iglesia, debajo del coro, por una ventana con cristales empolvados, entraba una claridad plateada que iluminaba las cabezas de los hombres, sentados en fila en un banco largo. El cura, desde el altar, cantaba la misa con una voz cascada que parecía un balido. El órgano sonaba en el coro con una voz también de viejo. La misa estaba al concluir. El cura, que era un viejo de cara tostada y de cabellos blancos, alto, fornido, con aspecto de cabecilla carlista, dio la bendición al pueblo. Las mujeres apagaron las luces y las guardaron con el paño blanco en los cestillos. Se acercaron a la pila de agua bendita y fueron saliendo. Y la iglesia quedó negra, vacía, silenciosa. Fernando salió también, se sentó en un banco de la plaza, debajo de un álamo grande y frondoso, frente al pórtico de la iglesia, y contempló la gente que iba dispersándose por los caminos y senderos en cuesta. Eran tipos clásicos, viejas vestidas de negro, con mantones verdosos, tornasolados, las mantillas, con guarniciones de terciopelor moñoso, prendidas al moño, las caras de rosas, las miradas de traves, hoscas y perfidas. Salieron todas las mujeres, viejas y jóvenes al atrio, y fueron bajando las cuestas del pueblo, hablando y murmurando entre ellas. En derredor de la torre chillaban y revoloteaban los negros vencejos, Fernando salió de la plaza, y después, del pueblo, siguiendo una vereda. Había cesado de llover, trozos de nubes blancas algodonosas, se rompían y quedaban, hechos jirones al pasar por entre los picachos de un monte formado por pedruscos, sin árboles ni vegetación alguna. Cruzó cerros llenos de matas de tomillo violadas, campos esmaltados por las flores blancas de las jaras, y con las amarillas brillantes de retama. Por entre el boscaje y las zarzas de ambos lados del camino levantaba su vuelo alguna hurraca negra. Una bandada de cuervos pasaba grasnando por el aire. A las cuatro o cinco horas de salir de Manzanares, Fernando estaba a poca distancia de otra aldea. El camino, al acercarse al pueblo aquel, trazaba una curva bordeando un barranco. En el fondo corría un arroyo de agua espumosa entre grandes álamos y enormes peñas cubiertas de musgo, y en lo más bajo había un molino. Enfrente se recortaban y se contorneaban en el cielo, uno a uno, los riscos de un monte. Llegó Osorio al pueblo, dio una vuelta por él, y en la posada esperó a que le dieran de comer, sentándose en un banco que había al lado del portal. Junto a una tapia de adobe color de tierra, jugaban los chiquillos en un carro de bueyes, un burro tumbado en el suelo, patas arriba, coseaba alegremente. En el umbral de la casa frontera, de miserable aspecto, una vieja con refajo de valleta encarnada, puesto como mando sobre la cabeza, espulgaba a un chiquillo dormido en sus piernas, que llevaba una falda también de valleta amarillenta. Era una mancha de color tan viva y armónica, que Fernando se sintió pintor y hubiera querido tener lienzo y pinceles para poner a prueba su habilidad. Le llamaron para comer, y entró en una sala con el techo bajo cruzado de vigas, las paredes pintadas de blanco, con varios cromos, y el suelo embaldosado con ladrillos rojos y bastos. En la ventana, con las maderas entreabiertas, había una cortina roja, y al pasar la luz por ella, matizaba los objetos con una tonalidad de misterio y de artificio al mismo tiempo, algo que a Fernando le parecía como su vida en aquellos momentos, una cosa vaga y sin objeto. Concluyó de comer, y después de un momento de modorra, se levantó y no quiso preguntar nada de caminos ni de direcciones, y se marchó del pueblo. Comenzó a subir un barranco lleno de piedras sueltas. Al terminar, tomó un sendero, y después, veredas y sendas hechas por los rebaños. Se dirigió hacia una quiebra que hacían dos montañas desnudas, rojizas. Se tendió en el suelo, y miró las nubes que pasaban por encima de su cabeza. ¿Qué impresión de vaguedad producían el cansancio y la contemplación en su alma? Su vida era una cosa tan inconcreta como una de aquellas nubes, sin fuerza que se iba esfumando en el seno de la naturaleza. Cuando hubo descansado, siguió adelante y atravesó el puerto. Desde allá, el paisaje se extendía triste, desolado. Enfrente se veía Somosierra como una cortina violacea y gris. Más cerca se sucedían montes desnudos con altas y más agudas, en cuyas grietas y oquedades blanqueaban finas estrías de nieve. Bajó Fernando hacia un valle, por una escarpada ladera, entre tomillares floridos y olorosos, matas de espinos y de zarzas. A la noche sur, un carbonero que encontró en el camino, le indicó la dirección fija de una aldea. Capítulo 12 Siguiendo las instrucciones que le dieron, Fernando alquiló un caballo y se dirigió a buscar la carretera de Francia. El caballo era un viejo rossín cansado de arrastrar diligencias que tenía encima de los ojos unos agujeros en donde podrían entrar los puños. Las ancas le salían como si le fueran a cortar la piel. Su paso era lento y torpe, y cuando Osorio quería hacerle andar más deprisa, tropezaba el animal y tomaba un trote que, al sufrirlo el jinete, parecía como si le estremecieran las entrañas. A paso de andadura, llegó al mediodía a un pueblecillo pequeño con unas cuantas casuchas cerradas. Sobre los tejados terreros sobresalían las cónicas chimeneas. Llamó en una puerta. Como no le contestaba nadie, ató el caballo por la brida a una herradura incrustada en la pared, y entró en un saguán miserable, en donde una vieja, con un refajo amarillo, hacía pleita. —Buenos días, dijo Fernando, ¿no hay posada? —¿Posada? —preguntó con asombro la vieja. —Sí, posada o taberna. —Aquí no hay posada ni taberna. —No podría usted venderme pan. —No vendemos pan. —Hay algún sitio en donde lo vendan. —Aquí cada uno hace el pan para su casa. —Sí, será verdad, pero yo no lo puedo hacer. —¿No me puede usted vender un pedazo? —La vieja, sin contestar, entró en un cuartucho y vino con un trozo de pan seco. —¿Cuántos días tiene? —preguntó Fernando. —Catorce. —¿Y qué vale? —Nada, nada. —Es una limosna. Y la vieja se sentó, sin hacer caso de Fernando. Aquella limosna le produjo un efecto dulce y doloroso al mismo tiempo. Subió en el jamelgo, fue cabalgando hasta el anochecer, en que se acercó a un pueblo. Una chiquilla le indicó la posada. Entró en el saguán y se sentó a tomar un vaso de agua. En un cuarto, cuya puerta daba al saguán, había algunos hombres de mala catadura bebiendo vino y hablando a voces de política. Se habían verificado elecciones en el pueblo. En esto llegó un joven alto y afeitado, montado a caballo, ató el caballo a la reja. Entró en el saguán, hizo restallar el latigo y miró a Fernando desdeñosamente. Uno de los que estaban en el cuarto salió al paso del jaque y le hizo una observación respecto a Osorio. El joven entonces, haciendo un moín de desprecio, sacó una navaja del bolsillo interior de la americana y se puso a limpiarse las uñas con ella. Al poco rato entró en el saguán un hombre de unos cincuenta años, chato, de cara ceñuda, se trinó, casi elegante, con una cadena de reloj de oro en el chaleco. El hombre, dirigiéndose al tabernero, preguntó en voz alta, señalando con el índice a Osorio. —¿Quién es ese? —No sé. —¿Fernando? Inmediatamente, llamó al tabernero, le pidió una botella de cerveza y, señalando con el dedo al de la cadena de reloj, preguntó. —Diga usted, ¿quién es ese chato? El tabernero quedó líbido. El hombre arrojó una mirada de desafío a Fernando, que le contestó con otra de desprecio. El chato aquel entró en el cuarto donde estaban reunidos los demás. Hablaban todos a la vez, en tono unas veces amenazador y otras irónico. —¿Y si no se gana la elección, hay puñaladas? Fernando se olvidó de que era demócrata, y maldijo con toda su alma al imbécil legislador que había otorgado el sufragio a aquella gentusa innoble y miserable, sólo capaz de fechorías cobardes. Allá vacío Osorio embebido en estos pensamientos, cuando el joven Jaqué, seguido de tres o cuatro, salió al saguán. Primeramente se acercó al caballo que había traído Fernando, y comenzó a hacer de él una serie de elogios burlones. Después, viendo que esto no le alteraba al forastero, cogió una cuerda y empezó a saltar como los chicos, amagando dar con ella a Fernando. Este, que notó la intención, palideció profundamente y cambió de sitio. Entonces el joven, creyendo que Osorio no sabría defenderse, hizo como que le empujaban, y pisó a Fernando. Lanzó Osorio un grito de dolor, se levantó, y, con el puño cerrado, dio un golpe terrible en la cara de su contrario. El jaquetiro era de cuchillo, pero, al mismo tiempo, Fernando, que estaba libido de miedo y de asco, sacó el revólver y dijo con voz sorda, al que se acerque, lo mató. ¿Cómo hay Dios que lo mató? Mientras los demás sujetaban al joven, el tabernero le rogó a Fernando que saliera. Él pagó, y con la brida del caballo en una mano y en la otra el revólver, se acercó a un guardia civil que estaba tomando el fresco en la puerta de su casa y le contó lo que había pasado. Lo que debe usted hacer es salir inmediatamente de aquí. Ese joven con el que se ha pegado usted es muy mala cabeza, y como su padre tiene mucha influencia, es capaz de cualquier cosa. Osorio siguió el consejo que le daban, y salió del pueblo. A las once de la noche llegó al inmediato, y, sin cenar, se fue a dormir. En el cuarto que la destinaron, había colgadas en la pared una escopeta y una guitarra. Encima, un cromo del sagrado corazón de Jesús. Ante aquellos símbolos de la brutalidad nacional comenzó a dormirse, cuando oyó una rondalla de guitarras y bandurrias que debía de pasar por delante de la casa. Oyó cantar una jota, y después otra y otra, a cual más estúpidas y más bárbaras, en las cuales celebraban a un señor que había debido salir diputado, y que vivía enfrente. Cuando concluyeron de cantar, y se preparaba Osorio a dormirse, oyó murmullos en la calle, silbidos, fueras, y después, cristales rotos en la casa vecina. Era encantador. Al poco rato volvía a la rondalla. Desesperado Fernando, se levantó y se asomó a la ventana. Precisamente en aquel momento pasaban por la calle, montados a caballo, el joven jaque de la riña del día anterior, con dos amigos. Fernando avisó al posadero de que si preguntaban por él dijese que no estaba allí. Y cuando el grupo de los tres, después de preguntar en la posada, entraron en otra calle, Fernando se escabulló, y, volviendo grupas, echó a trotar, alejándose del camino real hasta internarse en el monte. Capítulo 13 Después de algunas horas de andar a caballo se encontró en Rascafría, un pueblo que le pareció muy agradable, con arroyos espumosos que lo cruzaban por todos sitios. Luego de echar un vistazo por el pueblo, tomó el camino del paular, que pasaba entre prados florecidos llenos de margaritas amarillas y blancas y regatos cubiertos de berros que parecían islillas verdes en el agua limpia y bullidora. Al poco rato llegó a la alameda del paular, abandonada, con grandes árboles frondosos de retorcido tronco. A un lado se extendía muy alta la tapía de la huerta del monasterio. Al otro saltaba el río claro y cristalino sobre un lecho de guijarros. Llegó al abandonado monasterio y en la portería le hospedaron. Osorio creyó aquel lugar muy propio para el descanso. Se sentía allí en aquellos patios desiertos un reposo absoluto. Sobre todo, el cementerio del convento era de una gran poesía. Era huerto tranquilo, reposado, venerable. Un patio con arrayas y cipreses en donde palpitaba un recogimiento solemne, un silencio solo interrumpido por el murmullo de una fuente que cantaba invariable y monótona su eterna canción no comprendida. Las paredes que circundaban al huerto eran de granito azulado, áspero, de grano grueso. Tenían góticas ventanas al claustro tapiadas a medias con ladrillos y a medias con tablas carcomidas por la humedad, negruzcas y llenas de musgo. Entre ventana y ventana se elevaban desde el suelo hasta el tejado robustos contrafuertes de piedra terminados en lo alto en canes y osmos puosos. Fantásticas figuras asomadas a los aleros para mirar al huerto, aplastadas por el peso de los chavíteles, toscos, desmoronados, desgastados, rotos. Encima de algunas ventanas se veían clavadas cruces de madera carcomida. Masas asimétricas de viejos y amarillentos arrayanes, adornadas en los ángulos por bolas de recortado follaje, dividían el cementerio en cuadros de parcelas sin cultivar, bordeadas por las avenidas, cubiertas de grandes lápidas. En medio del huerto había un aéreo pabellón con ventanas y puertas ojivales, y en el interior una pila redonda con una gran copa de piedra, de donde brotaban por los caños chorros brillantes de agua que parecían de plata. A un lado, medio oculta por los arrayanes, se veía la tumba de granito de un obispo de Segovia, muerto en el Cenobium, y enterrado allí por ser esta su voluntad. ¡Qué hermoso poema! El del cadáver del obispo en aquel campo tranquilo. Estaría allá abajo con su mitra y sus ornamentos y su báculo, arrullado por el murmullo de la fuente. Primero, cuando lo enterraran, empezaría a pudrirse poco a poco, hoy se le nublaría un ojo, y empezarían a nadar los gusanos por los jugos vitreos. Luego, el cerebro se le iría reblandeciendo, los humores correrían de una parte del cuerpo a otra, y los gases harían reventar en llagas la piel, y en aquellas carnes podridas y desechas correrían las larvas alegremente. Un día comenzaría a filtrarse la lluvia y a llevar con ella substancia orgánica, y al pasar por la tierra aquella substancia se limpiaría, se purificaría, nacerían junto a la tumba hierbas verdes, frescas, y el pus de las ulceras brillaría en las blancas corolas de las flores. Otro día, esas hierbas frescas, esas corolas blancas darían su substancia al aire, y se evaporaría ésta para depositarse en una nube. ¡Qué hermoso poema! el del cadáver del obispo en el campo tranquilo. ¡Qué alegría la de los átomos al romper la forma que les aprisionaba, al fundirse con júbilo en la nebulosa del infinito, en la senda del misterio donde todo se pierde! Capítulo 14 Al día siguiente de llegar, Fernando pensó que sería una voluptuosidad tenderse a la sombra en el cementerio, y fue allá. Después de recorrer los claustros, entró en el campo santo, buscó la sombra y vio que debajo de unos arrayanes estaba tendido un hombre alto, flaco y rubio. Osorio se retiraba de aquel sitio, cuando el hombre, con acento extranjero, le dijo. ¡Oh! No encontrará usted mejor lugar que este para tenderse. Por no molestarle a usted. No, no me molesta. Se tendió a pocos pasos del desconocido, y permanecieron los dos mirando el cielo. El follaje de un eónimus nacido en medio de una parcela, resplandecía con el sol al ser movido por el viento y rebrillaban las hojas con el tembleteo, como si fueran laminillas de estaño. Como contraste de aquel brillo y movimiento, los cipreses levantaban las rígidas y altas pirámides de sus copas, y permanecían inmóviles, oscuros, exaltados, como si ellos guardasen el alma uraña de los monjes. Y sus agudas cimas verdes, negruzcas, se perfilaban sobre la dulce serenidad del cielo inmaculado. Se oía a veces vagamente un grito largo, lastimero, quizá el canto lejano de un gallo. En las avenidas, cubiertas de losas de granito, donde descansaban las viejas cenizas de los cartujos muertos en la paz del claustro, crecían altas hierbas y musgos amarillentos y verdosos. En medio del huerto, en el aéreo pabellón con puertas y ventanas ojivales, caían los chorros de agua en la pilar redonda y cantaba la fuente su larga canción misteriosa. El extranjero, sin abandonar su posición, dijo que se llamaba Max Zuls, que era de Nuremberg y que estaba en España por la simpatía y curiosidad que experimentaba por el país. Fernando también se presentó a sí mismo. Cambiaron entre los dos algunas palabras. Cuando el sol estaba en el cenit, el alemán dijo, «Es hora de comer. Vámonos». Se levantaron los dos y andando lentamente como bueyes cancinos, fueron a la portería del convento, en donde comieron. «Ahora, echaremos una siesta», dijo Zuls. «¿Otra?» «Sí, yo por lo menos, sí». Se tendieron en el mismo sitio, y como la reverberación del cielo era grande, se echaron el ala de los sombreros sobre los ojos. «¿No es natural dormir tanto?» murmuró Osorio. «¿No importa?» replicó el alemán con voz confusa. «Yo no sé por qué hablan todos los filósofos de que hay que obrar conforme a la naturaleza». «¡Chis!» murmuró Osorio. «¿Yo creo que será para que el mundo, los hombres, las cosas, evolucionen progresivamente?» «¿Y ese progreso, para qué, qué objeto tiene?» «Mire usted qué nube más hermosa», dijo interrumpiéndose el alemán. «Es digna de Júpiter». Hubo un momento de silencio. «¿Decía usted, preguntó Osorio, que para qué servía el progreso?» «Sí, tiene usted buena memoria». «Es indudable que el mundo ha de desaparecer, por lo menos en su calidad de mundo. Si su materia no desaparecerá, cambiará de forma. Algunos de nuestros alemanes optimistas creen que como la materia evoluciona, asciende y se purifica, y como esta materia no se ha de perder, podrá utilizarse por seres de otro mundo, después de la desaparición de la Tierra. Pero, ¿y si el mundo en donde se aprovecha esta materia está tan adelantado, que lo más alto y refinado de la materia terrestre, el pensamiento de hombres como Saquespear y Ogoete, no sirve más que para mover molinos de chocolate? A mí todo esto me produce miedo. Cuando pienso en las cosas desconocidas, en la fuerza que hay en una planta de estas, me entra verdadero horror, como si me faltara el suelo para poner los pies. «No parece usted español», dijo el alemán. «Los españoles han resuelto todos esos problemas metafísicos y morales que nos preocupan a nosotros, los del norte, en el fondo mucho menos civilizados que ustedes. Los han resuelto, negándolos. Es la única manera de resolverlos. Yo no los he resuelto», murmuró Osorio. «Cada día tengo motivos nuevos de horror. Mi cabeza es una guarida de pensamientos vagos que no sé de dónde brotan». «Para esa misticidad», repuso Suls, «el mejor remedio es el ejercicio. Yo tuve una sobre-excitación nerviosa, y me la curé andando mucho y leyendo a Nietzsche. ¿Lo conoce usted? No. He oído decir que su doctrina es la glorificación del egoísmo. ¿Cómo se engaña usted, amigo? ¿Crea usted que es difícil de representarse un hombre de naturaleza más ética? que el dificilísimo hallar un hombre más puro y delicado, más irreprochable en su conducta. Es un mártir. Al oírle a usted, se diría que es Buda o que es Cristo. Oh, no compare usted a Nietzsche con esos miserables que produjeron la decadencia de la humanidad». Fernando se incorporó para mirar al alemán, vio con asombro que hablaba en serio, y volvió a tenderse en el suelo. Comenzó a anochecer. El viento silbaba dulcemente por entre los árboles. Un perfume acre, adusto, se desprendía de los arrayans y de los cipreses. No viaban los pájaros, ni cacareaban los gallos, y seguía cantando la fuente, invariable y monótona, su eterna canción no comprendida. Capítulo 15 «¿Con qué sube usted a ese monte, o no?» le dijo el alemán. «Creo que le conviene a usted castigar el cuerpo, para que las malas ideas se vayan. Pero piensa usted pasar la noche allá arriba». «Sí, ¿por qué no? Hará frío. Eso no importa. Encenderemos fuego, y llevaremos mantas». «Bien. Pero yo le advierto a usted que cuando me canse me tiro al suelo, y no sigo. Es natural. Yo haré lo mismo. ¿Con qué vamos a comer, y enseguida, arriba?» Comieron, prepararon algunas viandas, para el día siguiente, y cada uno con su manta al hombro y la escopeta terciada, se encaminaron hacia un pinar de la falda de Peñalara. El alemán se sentía movedizo, y jovial. Había hecho indudablemente provisión de energía mientras pasaba los días tendido en el suelo. Al llegar al pinar, la cuesta se hizo tan pendiente que se resbalaban los pies. Fernando tenía que pararse a cada momento fatigado. Suls le animaba gesticulando, gritando, cantando a voz en grito, con entusiasmo irónico, una canción patriótica que tenía por estribillo, «Doy plan doy plan duverales». Fernando sentía una debilidad como no la había sentido nunca, y tuvo que hacer largas paradas. Sul se detenía junto a él de pie, y charlaban un rato. De pronto oyeron un ladrido lejano, más agudo que el de un perro. «¿Será algún lobo?» preguntó Osorio. «¡Ja! ¿Es un zorro?» El ganido del animal se oía cerca, o lejos. «Voy a ver si lo encuentro. ¿Esté usted preparado por si acaso viene por aquí?» dijo Suls, y cargó la escopeta con grandes postas, y desapareció por entre la maleza. Poco después se oyeron dos tiros. Fernando se sentó en el tronco de un árbol. Al poco rato oyó ruido por entre los árboles. Preparó la escopeta, y al terminar de hacer esto, vio a diez o doce pasos el zorro, alto, amarillo, con su hermosa cola como un plunúmero. Sin saber por qué, no se determinó a disparar, y el zorro huyó corriendo, y se perdió en la espesura. Al llegar Suls, le dijo que había visto al zorro. ¿Por qué no ha disparado usted? Me ha parecido la distancia larga, y creí que no le daría. Sin embargo, se dispara. Dice Turgenef que hay tres clases de cazadores, unos que ven la pieza, disparan enseguida, antes de tiempo, y no le dan. Otros, apuntan, piensan qué momento será el mejor, disparan, y tampoco le dan, y, por último, hay los que tiran a tiempo. Ustedes de la segunda clase de cazadores, y yo, de la primera. Charlando iban subiendo el monte, se internaban por entre selvas de carrascas espesas con claros en medio. A veces cruzaban por bosques, entre grandes árboles secos, caídos, de color blanco, cuyas retorcidas ramas parecían brazos de un tormentado o tentáculos de un pulpo. Comenzaba a caer la tarde. Vendidos, se tendieron en el suelo. A su lado corría un torrente, saltando, cayendo desde grandes alturas como cinta de plata. Pasaban nubes blancas por el cielo, y se agrupaban formando montes coronados de nieve y de púrpura. A lo lejos, nubes grises e inmóviles parecían islas perdidas en el mar del espacio con sus playas desiertas. Los mondes que enfrente cerraban el valle tenían un color violaceo con manchas verdes de las praderas. Por encima de ellos brotaban nubes con encendidos núcleos fundidos por el solar rojo-blanco. De las laderas subían hacia las cumbres, tepando, escalando los riscos, jirones de espesa niebla que cambiaban de forma, y al encontrar una oquerada hacían allí su nido, y se amontonaban unos sobre otros. A mí, esos montes, murmuró Osorio, no me dan idea de que sean verdad. Me parece que están pintados, que eso es una decoración de teatro. No creo eso de usted. Pues, sí, créalo usted. Para mí esos montes, dijo Zuls, son Dios. Comenzó a anochecer. ¿Qué hacemos? Subimos más. Vamos a ver si encontramos esa laguna. Vamos. Anochecido llegaron a la laguna, y anduvieron reconociendo los alrededores por todas partes a ver si encontraban alguna cueva o socavón donde meterse. Era aquello un verdadero paramo, lleno de piedras, desabrigado. El viento, muy frío, azotaba allí con violencia. Como no encontraron ni un agujero, se cobijaron en la oquedad que formaban dos peñas, y Fernando trató de cerrar una de las aberturas amontonando pedruscos, lo que no pudo conseguir. Yo voy por leña, dijo Zuls. Sin fuego aquí, nos vamos a helar. Se marchó el alemán, y Osorio quedó allá envuelto en la manta, contemplando el paisaje a la vaga luz de las estrellas. Era un paisaje extraño, un paisaje cósmico, algo como un lugar de planeta inhabitado, de la tierra en las edades geológicas de Ictiosauros y Plesiosauros. En la superficie de la laguna larga y estrecha no se movía ni una onda en su seno, oscuro, insondable, brillaban dormidas miles de estrellas. La orilla, quebrada e irregular, no tenía a sus lados ni arbustos ni matas. Estaba desnuda. En la cima de un monte lejano se columbraba la luz de la hoguera de algunos pastores. Hasta que llegó Suls, Fernando tuvo tiempo de desesperarse. Tardó más de media hora y vino con su manta llena de ramas sujeta en la cabeza. Llegó sudando. Hay que andar mucho para encontrar algo combustible, dijo Suls. Hemos subido demasiado. A esta altura no hay más que piedras. Tiró la manta, en donde traía ramas verdes de espino, de retama y de endrino. El encenderlas costó un trabajo improbo. Ardían y se volvían a apagar al momento. Cuando después de muchos ensayos pudo hacerse una mediana hoguera, ya no quedaban más ramas que quemar, y a medida que avanzaba la noche hacía más frío. El cielo estaba lechoso, cuajado de estrellas. Fernando se sentía atrido, pero dulcemente, sin molestia. Vamos a traer más leña, dijo Suls. ¿Para qué? Murmuró vagamente Fernando. Yo estoy muy bien. Suls vio que Osorio estaba tiritando, y que tenía las manos heladas. Vamos a levantarse. Gritó agarrándole del brazo. Osorio hizo un esfuerzo, y se levantó. Inmediatamente empezó a temblar. Tome usted mi manta, dijo el alemán. Y ahora, andando a buscar leña. Fueron los dos hasta una media hora de camino. Echaron las mantas en el suelo, y las fueron cargando de ramas, que cortaban por allí cerca. Después, con la carga en las espaldas, volvieron hacia el sitio de donde habían salido. Sobre el rescoldo de la apagada hoguera, pudieron encender otras fácilmente. Ya, como había combustible en gran cantidad, a cada paso echaban al fuego más ramaje, que crepitaba al ser devorado por las llamas. Cuando aún creían que era medianoche, comenzaron a correr nubes promisas por el cielo. Se destacaron sobre el horizonte las cimas de algunas montañas. Las nubes oscuras se aclararon. Más lejos fueron apareciendo otras nubes estratificadas, azules, como largos peces. Se dibujaron de repente las siluetas de los riscos cercanos. A lo lejos, el paisaje parecía llano, y que terminaba en una sucesión de colinas. El humo espeso y negro de la hoguera iba arrasando la tierra y subía después en el aire, por la pared pedregosa del monte. De pronto apareció sobre las largas nubes azules una estría roja. El horizonte se iluminó con resplandores de fuego, y por encima de las lejanas montañas el disco del sol miró a la tierra y la cubrió con la gloria y la magnificencia de los rayos de su inyectada púpila. Los montes tomaron colores, el sol brilló en la superficie terza y sin ondas de la laguna. El buen papá de arriba es un gran escenografo, murmuró Suls, ¿verdad? Oh, ahora, no siento haber venido, respondió Osorio. Después de admirar el espectáculo de la aurora, se decidieron los dos a subir a la cumbre del monte. Fernando se detuvo en el camino, al pie de uno de los picachos. Desde allá se veían los bosques del espinar, la granja, que parecía un cuartel, y más lejos Segovia, en una inmensa llanura amarilla, a trechos manchada por los pinares. No se advertía ningún otro pueblo en la llanura extensísima. Por la mañana, Suls y Fernando se internaron en lo más áspero de la sierra, sin dirección fija. Durmieron y almorzaron en la cabaña de un cabrero, el cual les indicó como pueblo más cercano el de Sercedilla. Y al divisar los tejados rojos de éste, como no tenían gana de llegar pronto, tendiéronse en el suelo en una pradera que en el claro de un pinar se hallaba. Hacía allí un calor terrible. La tarde estaba pesada, de viento sur. Con los ojos entornados por la reverberación de las nubes blancas, veían el suelo lleno de hierba, salpicado de margaritas blancas y amarillas, de peonías de malsano aspecto y tulipanes de purpurea corola. Una ingente montaña, cubierta en su faldra de retamares y jarales florecidos, se levantaba frente a ellos. Brotaba sola, separada de otras muchas, desde el fondo de una concava hondonada, y al subir y ascender en esta, las plantas iban escaseando en su superficie, y terminaba en su parte alta aquella mole de granito como muralla lisa o peñón tajado y desnudo, coronado en la cumbre por multitud de arriscos, de afiladas aristas, de pedruscos rotos, y de agujas delgadas como chapiteles de una catedral. En lo hondo del valle, al pie de la montaña, veíanse por todas partes grandes piedras esparcidas y rotas, como si hubieran sido rajadas a martillazos. Los titanes, constructores de aquel pared de enciclopeo, habían dejado abandonados en la tierra los bloques que no les sirvieron. Sólo algunos pinos escalaban, bordeando torrenteras y barrancos, la cima de la montaña. Por encima de ella, nubes algodonosas, de una blancura deslumbrante, pasaban con rapidez. A Fernando le recordaba aquel paisaje alguno de los sugestivos e irreales paisajes de Parinir. Dando la espalda a la montaña, se veía una llanura azulada y la carretera, cruzándola en zigzag, serpenteando después entre oscuros cerros hasta perderse en la cima de un collado. La parte cercana de la llanura estaba en sombra. Una nube plomiza le impedía reflejar el sol. La parte lejana, iluminada perfectamente, se alejaba hasta confundirse con la sierra de Gredos, faja oscura de montañas, oculta a trozos por nubecillas grises y rojizas. Aquella tierra lejana e inundada desoldaba la sensación de un mar espeso y turbio, y un mar también, pero mar azul y transparente, parecía el cielo, y sus blancas nubes eran blancas espumas agitadas en inquieto ir y venir, tan pronto escuadrón salvaje, como manada de tritones melenudos y rampantes. Con los cambios de luz, el paisaje se transformaba. Algunos montes parecían cortados en dos, rojos en las alturas, negros en las faldas, confundiendo su color en el color negruzco del suelo. A veces, al pasar los rayos por una nube plomiza, corría una pincelada de oro por la parte en sombra de la llanura y del bosque, y bañaba con luz anaranjada las copas redondas de los pinos. Otras veces, en medio del tupido follaje, se filtraba un rayo de sol, taladrándolo todo a su paso, coloreando las hojas en su camino, arrancando las reflejos de cobre y de oro. Fue anocheciendo. Se levantó un vientecillo suave que pasaba por la piel como una caricia. Los cantuesos perfumaron el aire tibio de un aroma dulce, campesino. Piaron los pájaros, chirriaron los grillos, rumor confuso de esquilas, resonó a lo lejos. Era una sinfonía voluptuosa de colores, de olores y de sonidos. Brillaban a intervalos los pedruscos de la alta muralla, enrojecidos de pronto por los postereros resplandores del sol, como si ardieran por un fuego interior. A intervalos también, al nublarse, aquellas rocas erguidas, de formas extrañas, parecían gigantescos sentinelas mudos o monstruosos pajarracos de la noche, preparados para levantar el vuelo. De pronto, por encima de un picacho, comenzaron a aparecer nubes de un color ceniciento y rojizo que incendiaron el cielo y lo anegaron en un mar de sangre. Sobre aquellos rojos siniestros se contorneaban los montes ceñudos, impenetrables. Era la visión algo de sueño, algo apocalíptico. Todo se enrojecía como por el resplandor de una luz infernal. Las piedras, las matas de enebro y de sabino, las hojas verdes de los majuelos, las blancas flores de jara y las amarillas de la retama, todo se enrojecía con un fulgor malsano. Se experimentaba horror, recogimiento, como si en aquel instante fuera a cumplirse la profecía tétrica de algún agorero del milenario. Grasnó una corneja, la locomotora de un tren cruzó a lo lejos con este artor fatigoso. Llegaban rasfagas de niebla por entre las quebraduras de los montes. Poco después empezó a llover. Fernando y el alemán bajaron al pueblo. Se había levantado la luna sobre los riscos de un monte roja, enorme, como un sol enfermizo, e iba ascendiendo por el cielo. La vaga luz del crepúsculo, mezclada con la de la luna, iluminaba el valle y sus campos, violacios, grises, envueltos en la blanca esfumación de la niebla. Por delante de la luna llena pasaban nubecillas blancas, y el astro de la noche parecía atravesar sus gazas y correr vertiginosamente por el cielo. Capítulo 16 Al día siguiente, Sulz volvió al paular. Fernando se despidió de, y en un carro salió para Segovia. Llegó a Segovia con un calor bochornoso. El cielo estaba anubarrado, despedía un calor aplastante. Sobre los campos, abrazados y secos, se agitaba una gasa espesa de la calina. Se paró el carro en la posada del potro, en donde entraban y salían arrieros y chalanes. Llamó Osorio a la dueña de la casa, una mujer gruesa, la cual le dijo que allá no daban de comer, que cada uno comía lo que llevaba. Era costumbre esta añeja de mesones y posadas del siglo XVII. Le llevaron a su cuarto y se tendió en la cama. A las doce fue a la fonda de caballeros a comer y después salió a dar una vuelta por el pueblo que no conocía. Paseó por dentro de la catedral, grande, hermosa, pero sin suma de detalles que regocijase el contemplarlos. Vio la iglesia románica de San Esteban, que estaban restaurando. Después se acercó al Alcázar. Desde allá, cerca de la verja del jardín del Alcázar, se veían a lo lejos lomas y tierras amarillas y rojizas. Samarramalas sobre una ladera, unas cuantas casas mugrientas apiñadas y una torre y la carretera blanca que subía el collado. A la derecha, la torre de la lastrilla y abajo, junto al río, en una gran hondonada llena de árboles macizos de follaje apretado, el ruinoso monasterio del Parral. Se le ocurrió a Fernando verlo. Bajó por un camino y después por sendas y vericuetos llegó a la carretera que tenía a ambos lados salamos altísimos. Pasó el río por un puente que había cerca de una pesa y de una fábrica de harinas. Al lado de ésta, en un remanso del río, se bañaban unos cuantos chicos. Se acercó al monasterio. El pórtico estaba hecho trizas, sólo quedaba su parte baja. En el patio crecían ambiciosas hierbas, ortigas y yesgos en flor. Hacía un calor pegajoso. Resongueaban los moscardones y las abejas. Algunos lagartos amarillos corrían por entre las piedras. Del claustro, por un pasillo, salió a un patio corredores de una casa que debía estar adosada al monasterio. Unas cuantas viejas negruzcas charlaban sentadas en el suelo. Dos o tres dormían con la boca abierta. Salió del monasterio y bajó a una alameda de la orilla derecha del río. El suelo allí estaba cubierto de hierba verde, florecida. El follaje de los árboles era tan espeso que ocultaba el cielo. El río se deslizaba con rapidez. Los alamos en flor de las márgenes dejaban caer sobre el un polvillo algodonoso que corría por la superficie lisa, verde y negruzca del agua en copos blancos. Fernando se sentó en la alameda. Enfrente, sobre la cintura de follaje verde de los árboles que rodeaban la ciudad, aparecían los bastiones de la muralla y encima las casas de paredes oscuras y grises y las espadañas de las iglesias. Como la corola sobre el calis verde, velase el pueblo, soberbia floración de piedra y sus torres y sus pináculos se destacaban, perfilándose en el azul intenso y luminoso del horizonte. Se oían las campanas de la catedral que retumbaban, llamando a vísperas. Empezó a llover. Fernando se encamino hacia el pueblo. Cruzó un puente y tomando una senda, fue hasta pasar cerca de una iglesia gótica con una portada decadente. Llegó a la plaza. Había dejado de llover. Se sentó en un café. A su lado, en otra mesa, había una tertulia de gente triste, viejos con caras melancólicas y expresión apagada, echando el cuerpo hacia adelante, apoyados en los bastones. Señoritillos de pueblo que cantaban canciones de zarzuela madrileña, con los ojos vacíos, sin expresión ni pensamiento. Caras oscas por costumbre, gente de mirada siniestra y hablar dulce. En aquellos tipos se comprendía la enorme decrencia de una raza que no guardaba de su antigua energía más que gestos y ademanes, el cascarón de la gallardía y de la fuerza. Se respiraba allí un pesado aburrimiento. Las horas parecían más largas que en ninguna parte. Fernando se levantó presa de una invencible tristeza y comenzó a andar sin dirección fija. El pueblo, ancho, silencioso, sin habitantes, parecía muerto. En una calle que desembocaba en la plaza vio una iglesia románica con un claustro exterior. Estaba pintada de amarillo. El pórtico tenía a los lados dos imágenes bizantinas, de esas figuras alargadas, espirituales que admiran y hacen sonreír al mismo tiempo, como si en su hierática postura y en su ademán petrificado hubiese tanto de exaltación mística como de alegría y de candidez. El interior de la iglesia estaba revocado con una torpeza e ignorancia repulsivas. Molduras de todas clases, ajedrezadas y losanjeadas, filigranas de los capíteles, grecas y adornos habían quedado ocultos bajo una capa de yeso. Estaban desesterando la iglesia. Reinaba en ella un desorden extravagante. Encima de un sepulcro de alabastro se veía un montón de sillas y de palos. Sobre la mesa del altar habían dejado un fardo de alfombras arrolladas. Osorio salió al claustro y se entretuvo en contemplar los capíteles románicos. Aquí se veían guerreros con espadas en la mano, haciendo una matanza de chicos. Allá, luchas entre hombres y animales fantásticos. En otro lado, la perdiz con cabeza humana, de tan extraña leyenda arqueológica. Como ya no llovía, Fernando volvió a salir en dirección a las afueras del pueblo por un camino en cuesta que bajaba hacia el barranco por donde corre uno de los arroyos que bordean Segovia, el arroyo de los clamores. El camino pasaba cerca de un convento ruinoso con el campanario ladeado. Desde el raso del convento partía una fila de cruces de piedra que iba subiendo por colinas verdes las unas, amarillendas y rapadas las otras, rotas o cortadas en algunas partes, mostrando sus entrañas sangrientas de ocre y rojo. Cerca de las colinas se alargaba una muralla de tierra blanca llena de hendeduras horizontales. Era un paisaje de una desolación profunda. Las cruces de piedra se levantaban en los áridos campos, rígidas, severas. Desde cierto punto no se veían más que tres. Fernando se detuvo allí. Componía con la imaginación el cuadro del Calvario. En la cruz de en medio, el hombre de Dios que desfallece, inclinando la cabeza descolorida sobre el desnudo hombro. A los lados, los ladrones luchando con la muerte, retorcidos en bárbara agonía. Las sandas mujeres que se van acercando lentamente a la cruz, vestidas con túnicas rojas y azules. Los soldados romanos, con sus cascos brillantes. El centurión, embrioso caballo, contemplando la ejecución, impasible, altivo y severo, y a lo lejos, un camino tallado en roca, que sube serpenteando por la montaña, y en la cumbre de ésta, rasgando el cielo con sus mil torres, la mística Jerusalén, la de los inefables sueños de los santos. Le faltaban los medios de representación para fijar aquel sueño. Fernando siguió bordeando el barranco, hasta llegar a un pinar, en donde se tendió en la hierba. Desde allí se dominaba la ciudad. Enfrente, tenía la catedral, altísima, amarillenta, de color de barro, con sus pináculos enegrecidos, rodeada de casas parduscas. Más abajo corría la almenada muralla, desde el acueducto, que se veía únicamente por su parte alta, hasta un risco frontero, aquel en el cual se levantaba el alcázar. Se oía el ruido del arroyo que murmuraba en el fondo del barranco. Se nublaba. De vez en cuando salía el sol e iluminaba todo con una luz de oro pálido. Osorio se levantó del suelo. A medida que andaba veía el barranco, más macizo de follaje. El alcázar, sin el aspecto terrepintado que tenía al sol, se ensombrecía, semejaba a un castillo de la Edad Media. El arroyo de los clamores, al acercarse al río, resonaba con mugido más poderoso. En una hendedura del monte, unas mujeres andrajosas charlaban sentadas en el suelo. Una de ellas, Barbuda, de ojos encarnados, tenía una sartén sobre una hoguera de astillas que echaba un humo irrespirable. Fernando pasó un puente, siguió por una carretera próxima a un convento, y subió al descampado de una iglesia que le salió al camino, en donde había una cruz de piedra. Se sentó en el escalón de ésta. La iglesia, que tenía en la puerta, en azulejos, escrito Capilla de la Veracruz, era románica y debía de ser muy antigua. Tenía adosada una torre cuadrada y en la parte de atrás, tres ábsides pequeños. Para Fernando, ofrecía más encanto que la contemplación de la capilla a la vista del pueblo, que se destacaba sobre la masa verde de follaje, contorneándose, recortándose en el cielo gris de acero y de óvalo. Había en aquel verdor, que servía de pedestal a la ciudad, una infinita gradación de matices, el verde esmeralda de los álamos, el de sus ramas nuevas, más claro y más fresco, el sombrío de algunos pinos lejanos, y el amarillento de las lomas cubiertas de césped. Era una sinfonía de tonos suaves, dulces, una gradación finísima que se perdía y terminaba en la faja azulada del horizonte. El pueblo entero parecía brotar de un bosque, con sus casas amarillentas, íctéricas, de maderaje al descubierto, de tejados viejos, roñosos como manchas de sangre coagulada, y sus casas nuevas con blancos paredones de mampostería, persianas verdes y tejados rojizos de color de ladrillo recién hecho. Veíanse a espaldas del pueblo lomas calvas, bajas colinas, blancas, de ocre, violaceas, de siena, alguna que otra mancha roja. El camino, de un color violeta, subía hacia esa marra mala. Pasaban por el hombres y mujeres, ellas con el refajo de color sobre la cabeza, ellos llevando del ronzal las caballerías. A la puesta del sol, el cielo se despejó, nubes fundidas al rojo blanco, aparecieron en el poniente. Sobre la incandescencia de las nubes heridas por el sol, se alargaban otras de plomo, inmóviles, extrañas. Era un cielo heroico. Hacia el lado de la noche, el horizonte tenía un matiz verde espléndido. Los pináculos de la catedral parecían cipreses de algún cementerio. Oscureció más. Comenzaron a brillar los faroles en el pueblo. El verde de los chopos y de los álamos se hizo negruzco. El de las lomas, cubiertas de césped, se matizó de un tono rojizo al reflejar las nubes incendiadas del horizonte. Las lomas, rapadas y calvas, tomaron un tinte blanquecino, cadavérico. Sonaron campanas en una iglesia. Le contestaron al poco tiempo las de la catedral con el retumbar de las suyas. Era la hora del ángelus. El Alcazar parecía, sobre su risco afilado, el castillo de proa de un barco gigantesco. Por la noche, en la puerta de la posada del potro, un arriero joven cantaba malagueñas, acompañándose con la guitarra. Cuando yo era criminal, en los montes de Toledo, lo primero que robé, fueron unos ojos negros. Y al rasguear de la guitarra, se oían canciones languidas, de muerte, de una tristeza enfermiza, hojotas brutales, sangrientas, repulsivas, como la hoja brillante de una navaja. Capítulo 17 A la mañana siguiente, de madrugada, salió Fernando de casa. Había en el aire matinal del pueblo, además de su frescura, un olorcillo a pajar muy agradable. Pasó por la calle de San Francisco a preguntar en la posada de Vizcainos por un arriero, llamado Polentinos, que iba a Madrid en su carro. Y como la posada de Vizcainos estuviese cerrada, siguió andando hasta la plaza del Asoguejo. Volvió al poco rato calle arriba, entró en la posada y preguntó por Polentinos. Estaba ya preparando el carro para salir. Nicolás Polentinos era un hombre bajo, fornido, de cara ancha, con un cuello como un toro, los ojos grises, los labios gruesos, belfos. Llevaba un sombrero charro de tela, de esos sombreros que, puestos sobre una cabeza redonda, parecen el planeta Saturno rodeado de su anillo. Vestía traje pardo y botas hasta media pierna. ¿Es usted el señor Polentinos? para servirle. Me han dicho en la posada del potro que va usted a Madrid en carro. Sí, señor. ¿Quiere usted llevarme? ¿Y por qué no? Es un capricho. Sí, pues no hay inconveniente. Yo salgo ahora mismo. Bueno, ya arreglaremos lo del precio. Cuando usted quiera. ¿Por dónde iremos? Pues de aquí a la granja, y por la venta de navas cerrada a salir hacia Torre Lodonés, y de allá, pasando por las Rosas y Arábaca, a Madrid. Es posible que yo no entre en Madrid, añadió Polentinos. Tengo que ir a Illesca a ver a una hija. ¿Y por qué no va usted en tren? ¿Para qué? No tengo prisa. ¿Cuántas leguas tenemos de aquí a Madrid? Trece o catorce. Y de Madrid a Illescas. Unas seis leguas. Pusieron unas tablas en el carro, y, sentado en ellas Fernando, con los pies dentro de la bolsa del carro, y Polentinos en el varal, bajaron por la calle de San Francisco hasta tomar la carretera. Va a hacer mucho calor, dijo Polentinos. Sí. Vaya. Maldito sea. Y eso será malo para el campo, eh. En esta época, pues, ya no le hace daño al campo. ¿Y la cosecha, qué tal es? Preguntó Fernando por entrar en conversación. Por aquí no es como pensábamos en el mes de mayo, y hasta mediados de junio, por causa de las muchas lluvias y fuertes vientos, que nos tumbó el pan criado en tierra fuerte antes de salir la espiga, y no ha podido criarse el grano. y a lo que no le ha sucedido esto, los aires lo han arrebatado. Era el hablar de Polentinos cachasudo y sentencioso. Parecía un hombre que no se podía extrañar de nada. A poco de salir, vieron una cuadrilla de cegadores que venían por un camino entre las mieses. Estos serán gallegos. Preguntó Sorio. Sí, qué vida más horrible la de esta gente. Va. Todas las vidas son malas, dijo Polentinos. Pero la del que sufre es peor que la del que goza. Gozar. ¿Y quién es el que goza en la vida? Mucha gente. Creo yo. Usted lo cree, yo, sí, usted no. Le diré a usted. Y no, es que yo quiera enseñarle a usted nada, porque usted ha estudiado y yo soy un rústico. Pero, también a mi modo, he visto y observado algo, y creo, la verdad, que cuanto más se tiene más se desea y nunca se encuentra uno satisfecho. Sí, eso es cierto. Es que la vida, prosiguió el señor Nicolás, después de todo, no es nada. Al fin y al cabo, lo mismo da ser pobre que ser rico. Quién sabe, puede ser que valga más ser pobre. ¿Cree usted? Preguntó con suave ironía Osorio, y se tendió sobre las maderas del carro, apoyó la cabeza en un saco, y se puso a contemplar el fondo del toldo. Pues que, los ricos no tienen penas. Yo, algunas veces, cuando vengo a Segovia de Sepulveda, que es donde vivo, y voy al teatro, arriba, al paraíso, suelo pensar. Y que bien deben de encontrarse las señoras y los caballeros de los palcos. Y después se me ocurre que también ellos tienen sus penas como nosotros. Pero, por si acaso, todo el mundo quiere ser rico, buen amigo. Sí, es verdad, porque todo el mundo quiere gozar de los placeres, y siempre se desea algo. A mí, me pasó lo mismo. Hasta los veinticinco años fui pastor, y en mi pequeñez, y en mi miseria, pues ya ve usted, vivía bien. De vez en cuando tenía tres o cuatro duros para gastarlos. Pero se me metió en la cabeza que había de hacer dinero, y empecé a comprar ganado aquí, y a venderlo allá. Primero en Sepulveda, y en Segovia, después en Valencia, en Sevilla, y en Barcelona, y ahora, mi hijo vende ganado ya en Francia. Tengo mi casa y algunos miles de duros ahorrados. Y no crea usted que soy más feliz que antes. Hay muchos disgustos y muchas tristezas. Sí, eh. Vaya. Mire usted, cuando se casaron mis hijas, me hice yo este cargo. Si les doy su parte, es posible que se olviden de mí. Pero si no se la doy, es posible que lleguen a encontrar que tardó en morirme. Hice las reparticiones, y a cada hija su parte. Bueno, pues por unas cercas que entraron en la repartición, y porque a un arrendador le perdonaba a yo veinticinco o cuarenta reales al año, este yerno de Illescas, ¿sabe usted lo que hace? Pues nada. Despide al que estaba en la cerca, a un viejo que era un buen pagador y amigo mío, y pone allí a uno que quiso ser verdugo, y ha sido carcelero en la villa de Santa María de Nieva. Figurese usted qué hombre será el tal, que el viejo al tener que dejarla cerca, le advierte que el fruto de los suertes y yo, unas judías y unas patatas son suyos, como la burra que dejó en el corral, y el hombre que quiso ser verdugo, le arranca toda la fruta y todas las hortalizas. Le escribo esto a mi yerno, y dice él que tiene razón, y mi hija se pone a su favor en esta cuestión, y en todas. Y la otra hija, lo mismo. Después de haber hecho lo que he podido por ellas, la única que me quiere es la menor, pero la pobre es desgraciada. Pues, ¿qué la pasa? Es jorrobada. Tuvo de niña una enfermedad. ¿Vive con usted? No. Ahora la tengo en Illescas. Voy a recogerla. La pobrecilla. Nada, que la vida es una mala broma. Es que usted, señor Nicolás, y dispénsame usted que se lo diga, es usted insaciable. Y todos los hombres lo son, créalo usted, y como no se pueden saciar todos los deseos, porque el hombre es como un gavilán, pues vale más no saciar ninguno. ¿Usted no cree que se puede vivir en una casa de locos encerrado, y ser más feliz con las ilusiones que tenga uno, que no siendo rico, y viviendo en un palacio? Sí. Es posible. Claro. Si la vida no es más que una ilusión. Cada uno ve el mundo a su manera. Uno lo ve de color de rosa, y otro, negro. Vaya usted a saber cómo será. Es posible que no sea también más que una mentira, una figuración nuestra, de todos. Y el señor Nicolás, hizo una mueca de desdén con sus labios gruesos y belfos, y siguió hablando de la inutilidad del trabajo, de la inutilidad de la vida, de lo grande y niveladora que es la muerte. Fernando miraba con asombro a aquel rey liar de la mancha, que había repartido su fortuna entre sus hijas, y había obtenido como resultado el olvido y el desdén de ellas. La palabra del ganadero le recordaba el espíritu ascético de los místicos y de los artistas castellanos. Espíritu anárquico cristiano, lleno de soberbias y de humildades, de austeridad y de libertinaje de espíritu. Capítulo 18 Llegaron antes del mediodía a la granja, y comieron los dos en una casa de comidas. Por la tarde, fueron a ver los jardines, que en el filosófico arriero, no hicieron impresión alguna. A Fernando, todas aquellas fuentes de gusto francés, aquellas estatuas de bronce de los padres ríos, con las barbas rizadas, aquellas imitaciones de Grecia, pasadas por el filtro de Versalles, aquellas esfinges de zinc blanqueado, peinadas a lo madama Pompadour, le parecieron completamente repulsivas, de un gusto barroco, antipático y sin gracia. Salieron de la granja, y por la noche, llegaron a un pueblo, durmieron en la posada, y a la mañana siguiente, antes de que se hiciese de día, aparejaron las mulas, las engancharon y salieron del pueblo. La luz eléctrica brillaba en los aleros de las casuchas negruzcas, débil y descolorida. La luna iluminaba el valle y plateaba el vaho que salía de la tierra húmeda. En el campo oscuro rebrillaban como el azogue, charcos y regueros que corrían como culebrillas. En un redil veíase un rebaño de ovejas blanquinegras, y cubiertos con una gran manta, los pastores, a quienes se veía rebullir debajo. El camino trazaba una curva. Desde lejos se veía el pueblo con sus casas en montón, y las paredes blancas por la luna. Pasando por Torre Lodones y Las Rosas llegaron a Aravaca por la tarde, y de aquí, por la Puerta de Hierro, decidieron seguir por el Paseo de los Melancólicos, que pasa por entre el Campo del Moro y la Casa de Campo, sin parar en Madrid. El día era domingo. A la caída de la tarde, entre dos luces, llegaron a la Puerta de Hierro. Hacía un calor sofocante. En el cielo, hacia el pardo, se veía una faja rojiza de color de cobre. En la Casa de Campo, por encima de la Tapia Blanca, aparecían masas de follaje, que en sus bordes se destacaban sobre el cielo con las ramitas de los árboles como las filigranas esculpidas en las piedras de una catedral. En el río, sin agua, con dos o tres hilillos negruzcos, se veían casetas hechas de esparto, y se levantaba de allí una peste del cien no imposible de aguantar. En los merenderos de la bombilla, se notaba un movimiento y una algarabía grandes. El camino estaba lleno de polvo. Cuando llegaron en el carro, cerca de la estación del norte, había anochecido. No se veía Madrid, envuelto como estaba en una nube de polvo. A largos trechos, brillaban los faroles rodeados de un involuminoso. La gente tornaba de pasear, de divertirse, de creer, por lo menos, que se había divertido, pasando la tarde aprisionado en un traje de domingo, abailando al compás de las notas chillonas de un organillo. En los tranvías, hombres, mujeres y chicos, sudorosos, llenos de polvo, luchaban a empujones, a brazo partido, para entrar y ocupar el interior o las plataformas de los coches, y cuando éstos se ponían en movimiento, rebosantes de carne, se perdían de vista pronto en la gasa de calor y de polvo que llenaba el aire. La atmósfera estaba encalmada, asfixiante. La multitud se atropellaba, gritaba, se injuriaba, quizá sintiendo los nervios irritados por el calor. Aquel anochecer, lleno de vaho, de polvo, de gritos, de mal olor, con el cielo bajo, pesado, asfixiante, vagamente rojizo. Aquella atmósfera, que se mascaba al respirar, aquella gente endomingada, que subía en grupos hacia el pueblo, daba una sensación abrumadora, aplastante, de molestia desesperada, de malestar, de verdadera repulsión. Capítulo 19 ¿Es y yescas? preguntó Fernando. Sí, es y yescas, contestó Volentinos, se veía desde lejos el Hospital de la Caridad y la Alta Torre de la Asunción, recortándose sobre el cielo azul blanque sino luminoso, y a los pies de la torre un montón parduzco de tejados. Un camino polvoriento, con álamos raquíticos, subía hacia la iglesia. Tomaron por la alameda y fueron acercándose al pueblo, que parecía dormido profundamente bajo un sol ardiente, abrasador. Las puertas de las casas estaban cerradas, sus paredes reflejaban una luz deslumbradora, cruda, que cegaba. Entre los cierros de las rejas, terminadas en la parte alta por cruces, brillaban rojos geranios y claveles. Adontados por el calor, que caía como un manto de plomo, siguieron andando hasta llegar a casa de la hija de Polentinos. Entraron en la casa. Fernando pudo notar la frialdad con que recibieron al señor Nicolás, excepto la jorobadita, que le abrazó con efusión. El yerno miró a Fernando con desconfianza, y éste dijo que se iba. Como habían comido ya en la casa, decidieron el señor Nicolás y Osorio ir a la fonda del pueblo, y enviaron a una muchacha a que encargara la comida. Fernando, con el pretexto de que quería ver la iglesia, salió de la casa, diciéndole a Polentinos que le esperaría en la fonda. Fernando salió, y al ver el Hospital de la Caridad abierto, entró en su iglesia. Pasó primero por un patio con árboles. La iglesia estaba desierta. Se sentó en un banco a descansar. Enfrente, en el altar mayor, ardían dos lamparillas de aceite, una muy alta, otra junto al suelo. Había un silencio de esos que parecen sonoros. Del patio llegaba a veces el piar de los pájaros. Al paso de alguna carreta por la calle, retemblaba el suelo. De la bóveda central de la iglesia colgaban, suspendidas por barras de hierro, dos lámparas grandes, envueltas en lienzos blancos, como dos enormes lagrimones helados. De vez en cuando crujía, por el calor, alguna madera. Fernando se acercó a la gran verja central, pintarrajeada, plateresca, que dividía el templo, y vio en el fondo unas viejas vestidas de negro que andaban de un lado a otro. Salió de allá, y en el patio se encontró con polentinos. Entraron a comer en la confitería, que era al mismo tiempo fonda. El comedor era un cuartucho empapelado con papel amarillo, con unas banquetas de percalina roja. Por entre las cortinas se veía un trozo de tapia blanca que reverberaba por el sol. Una nube de moscas revoloteaban en el aire y se depositaban en masas negras sobre la mesa. Polentinos hablaba con tristeza de su hija, la jorrobadita, que era más buena la pobre. La infeliz comprendía que no se podría casar, y todo su ideal era ir a Segovia y poner allí una cacharrería. Se despidieron afectuosamente Polentinos y Fernando. ¿Qué va usted a hacer? le dijo Polentinos. Me voy a Toledo. Tiene usted más de treinta kilómetros desde aquí, no me importa. ¿Pero va usted a ir a pie? Sí. Salió a eso de las cuatro. El paisaje de los alrededores era triste, llano. Estaban en los campos trillando y aventando. Salió del pueblo por una alameda raquítica de árboles secos. Al acercarse a la estación, vio pasar el tren. En los andenes no había nadie. Comenzó a andar. Se veían lomas blancas, trigales rojizos, olivos polvorientos. El suelo se unía con el horizonte por una línea recta. Bajo el cielo de un azul intenso, turbado por vápores blancos como salidos de un horno, se ensanchaba la tierra, una tierra blanca calcinada por el sol, y luego, campos de trigo, y campos de trigo de una entonación gris pardusca, que se extendían hasta el límite del horizonte. A lo lejos, alguna torre se levantaba junto a un pueblo. Se veían los olivos en los cerros, alineados como soldados en formación, llenos de polvo. Alguno que otro chaparro, alguno que otro viñedo polvoriento. Y a medida que avanzaba la tarde calurosa, el cielo iba quedándose más blanco. Sentíase allí una solidificación del reposo, algo incomovible, que no pudiera admitir ni la posibilidad del movimiento. En lo alto de una loma, una recua de mulas tristes, cansadas, pasaban a lo lejos, levantando nubes de polvo. El arriero, montado encima de una de las caballerías, se destacaba agrandado en el cielo rojizo del crepúsculo, como gigante de edad prehistórica que cabalgara sobre un megaterio. El aire era cada vez más pesado, más quieto. En algunas partes estaban cegando. Eran de una melancolía terrible aquellas lo más amarillas, de una amarilla escuda calcárea, y la ondulación de los altos trigos. Pensar que un hombre tenía que ir cegando todo aquello con un sol de plano, daba ganas. Sólo por eso, de huir de una tierra en donde el sol cegaba, en donde los ojos no podían descansar un momento contemplando algo verde, algo jugoso, en donde la tierra era blanca y blancos también, y polvorientos, los olivos y las vides. Fernando se acercó a un pueblo rodeado de lomas y hondonadas amarillas, ya cegadas. En uno de aquellos campos pastaban toros blancos y negros. El pueblo se destacaba con su iglesia de ladrillo y unas cuantas tapias y casas blancas que parecían huesos calcinados por un sol de fuego. Veíanse las eras cubiertas de barbas doradas, trillaban, subidos sobre los trillos arrastrados por caballejos, los chicos, derechos, sin caerse, gallardos como romanos en un carro guerrero, haciendo evolucionar sus caballos con mil vueltas. A los lados de las eras se amontonaban las gavillas en las asinas, y, a lo lejos, se secaba el trigo en los amarillentos tresnales. Por las sendas, entre rastrojos, pasaban siluetas de hombres y de mujeres renegridos. Venían por el camino carretas cargadas hasta el tope de paja cortada. Nubes de polvo formaban torbellinos en el aire encalmado, inmóvil, que vibraba en los oídos por el calor. Las piedras blanquecinas, las tierras grises, casi incoloras, vomitaban fuego. Fernando, con los ojos doloridos y turbados por la luz, miraba entornando los parpados. Le parecía el paisaje un lugar de suplicio, quemado por un sol de infierno. Le picaban los ojos, estornudaba con el olor de la paja seca, y se le llenaba de lágrimas la cara. Un rebaño de ovejas grises, también polvorientas, se desparramaba por unos rastrojos. Fue oscureciendo. Fernando dejó atrás el pueblo. A medianoche, en un lugar hontétrico, de paredes blanqueadas, se detuvo a descansar, y al día siguiente, al querer levantarse, se encontró con que no podía abrir los ojos, que tenía fiebre, y le golpeaba la sangre en la garganta. Pasó así diez días, enfermo, en un cuarto oscuro, viendo hornos, bosques incendiados, terribles irradiaciones luminosas. A los diez días, todavía enfermo, con los ojos vendados, en un carricoche, al amanecer, salió para Toledo. Capítulo 20 Llegó a la imperial ciudad por la mañana, a las ocho. Entró por el puente de Alcántara. El día era fresco, hermoso, tranquilo. El cielo, azul, limpio, con nubes pequeñas, redondeadas, negruzcas en su centro, adornadas con un reborde blanco reverberante. El cochero le recomendó una casa de huéspedes de la plaza de las Capuchinas que él conocía, pero Fernando prefería ir a un mesón. El cochero paró el coche en una posada a la entrada de Socodover, en frente de un convento. Era el mesón modernizado, con luz eléctrica, pero simpático en su género. Un pasillo en cuesta, con el suelo recubierto de cascajo, conducía a un patio grande, limpio y bien blanqueado, con techumbre de cristalería en forma de linterna. En el patio se abrían varias puertas, la de las cuadras, la de la cocina, y otras, y desde él subía la escalera para los pisos altos de la casa. Era el patio el centro de la posada, allí estaba la artesa para lavar la ropa, el aljibe con súpila para que bebiese el ganado. Allí aparejaban los arrieros, los caballos y las mulas, y allí se hacía la tertulia en el verano a la noche, En aquella hora, el patio estaba desierto. Llamó o sorio varias veces, y apareció el posadero, hombre bajo, y regórde, que abrió una de las puertas, la del comedor, e hizo pasar a Fernando a un cuarto largo, estrecho, con una mesa también larga en medio, dos pequeñas a los lados, y en el fondo dos armarios grandes y pesadotes, llenos de vajilla pintarrajeada de talavera. Desayunóse Fernando, y salió a secodo ver. La luz del sol le produjo un efecto de dolor en los ojos, y, algo mareado, se sentó en un banco. Una turba de chiquillos famélicos se acercó a él. —¿Quiere usted ver la catedral, San Juan de los Reyes, la sinagoga? —No, no quiero ver nada. —Una buena fonda, un intérprete. —No, nada. —Musú, musú, deme usted un sú, gritaban otros chiquillos. Fernando volvió a la posada y se acostó pronto. Al día siguiente se encontró con que no podía abrir los ojos de inflamados que nuevamente los tenía, y se quedó en la cama. La gente del mesón le dejaba solo, sin cuidarse más que de llevarle la comida. En aquel estado era un flujo de pensamientos el que llegaba a su cerebro. De optimista pensaba que aquella enfermedad, los días horribles que estaba pasando, podían ser dirigidos para él por el destino, con un móvil bueno, a fin de que se mejorase su espíritu. Después, como no admitía una voluntad superior que dirigiera los destinos de los hombres, pensaba que, aunque las desgracias y las enfermedades en sí no tuviesen un objeto moral, el individuo podía dárselos, puesto que los acontecimientos no tienen más valor que aquel que se les quiere conceder. Otras veces hubiera deseado dormir, pasar toda la vida durmiendo con un sueño agradable, que felicidad. Y si el sueño no tuviera ensueños, entonces, aún felicidad mayor. Pero como el sueño está preñado de vida, porque en las honduras de esa muerte diaria se vive, sin conciencia de que se vive, al despertar osorio y al no hacer gasto de su energía ni de su fuerza, esta energía se transformaba en su cerebro en un ir y venir de ideas, de pensamientos, de proyectos, en un continuo oleaje de cuestiones, que salían enredadas como las cerezas, cuando se tira del rabito de una de ellas. Decía, por ejemplo, inconscientemente, en voz alta, quejándose, ¡Ay, qué vida está! Punto. Y el cerebro, automáticamente, hacía el comentario, ¿qué es la vida? ¿Qué es vivir? Moverse, ver, o el movimiento anímico que produce el sentir. Indudablemente, es esto, una huella en el alma, una estela en el espíritu, y, entonces, ¿qué importa que las causas de esta huella, de esta estela, vengan del mundo de adentro, o del mundo de afuera? Además, el mundo de afuera no existe. Tiene la realidad que yo le quiero dar. Y, sin embargo, qué vida está más asquerosa. Punto. Capítulo 21 Cuando comenzó a sentirse mejor, compró unas antiparras negras, que le tapaban por completo los ojos, y con ellas puestas, paseaba todos los días en Socodover, a la sombra, entre empleados, cadetes y comerciantes de la ciudad. Veía a los chiquillos que llegaban por el miradero, goceando los periódicos de Madrid, y, como no le interesaban absolutamente nada las noticias que pudieran tener, no los compraba. El primer día que se encontró ya bien, decidió marcharse de la posada e ir a la casa de huéspedes que le había recomendado el hombre en compañía del cual fue a Toledo. Se levantó de madrugada, como casi todos los días, se desayunó con un bartolillo que compró en una tienda de allí cerca, salió a Socodover, y, callejeando, llegó a la plaza de las Capuchinas, cerca de la cual le habían indicado que se hallaba la casa de huéspedes. La encontró, pero estaba cerrada. Volvió de aquí para allá, a fin de matar el tiempo, hasta encontrarse en una plaza en donde se veía una iglesia grandona y churrigueresca, con dos torres a los lados, portada con tres puertas y una gradería, en la que estaban sentadas una porción de mujeres y de chicos. Entre aquellas mujeres había algunas que llevaban refajos y mantos de valleta de unos colores desconocidos en el mundo de la civilización, de un tono tan jugoso, tan caliente, tan vivo, que Fernando pensó que sólo allí pudo el greco vestir sus figuras con los paños espléndidos con que las vistió. En medio de la plaza había una fuente y un jardinillo con bancos. En uno de estos se sentó Fernando. En la acera de una callejuela en cuesta, que partía de la plaza, se veía una fila de cántaros sosteniéndose amigablemente, como buenos camaradas. Unos hacían el efecto de haberse dormido sobre el hombro de sus compañeros. Otros, apoyándose en la pared, tan gordos y tripudos, parecían señores calmosos y escépticos, completamente convencidos de la inestabilidad de las cosas humanas. A un lado de la plaza, por encima de un tejado, asomaba la gallarda torre de la catedral. Osorio miraba a los cántaros y a las personas sentadas en las gradas de la iglesia, preguntándose qué esperarían unos y otras. En esto, vino un hombre con un latigo en la mano, se acercó a la fuente, hizo una serie de manipulaciones con unos bramantes y unas cañas, y, al poco rato, el agua empezó a manar. Entonces, el hombre restalló el latigo en el aire. Inmediatamente, como una bandada de gorriones, toda la gente apostara en las gradas bajo a la plaza. Cogieron mujeres y chicos los cántaros en la acera de la callejuela, y se acercaron con ellos a la fuente. Después de contemplar el espectáculo, pensó Fernando que estaría ya abierta la casa. A pesar de que sabía que estaba cerca de las capuchinas, de la calle de las tendillas, y de otra que pasa por Santa Leocadía y Santo Domingo el Antiguo, se perdió a pocos metros de distancia, y tuvo que dar muchas vueltas para encontrarla. Entró Fernando en el oscuro saguán, llamó la campanilla, y, abierta la puerta, pasó a un patio, no muy grande, con el suelo de baldosa encarnada. En el centro había unos cuantos egónimos, y en un ángulo un aljibe. En uno de los lados estaba la puerta del piso bajo, que daba a una galería estrecha o pasillo con ventanas, en una de las cuales se sujetaba la cuerda, que al tirar de ella abría la puerta del saguán. Del pasillo partía la escalera, que era clara, con una gran linterna de cristales en el techo, que dejaba pasar la claridad del sol. En el piso alto vivía la patrona. El bajo lo tenía alquilado a otra familia. La casa era grande y bastante oscura, pues, aunque daba a una calle y tenía un patio en medio, estaba rodeada de casas más altas que no la dejaban recibir el sol. Desde que se entraba, olíase a una planta rústica, quemada, que recordaba los olores de las sacristías. Fernando preguntó en el piso bajo por la casa de Doña Antonia, y le indicaron que subiera al principal. Allí se encontró con la patrona, una mujer gruesa, feoscota, de unos 35 a 40 años, de cara redonda y pálida, ojos negros, voluptuosos, y modo de hablar un tanto libre. Su marido era empleado en el ayuntamiento, un hombre bajito, charlatán y movilizó, al que vio salir Fernando para ir a la oficina. No tuvieron que discutir ni condiciones ni precio, porque a Osorio le pareció todo muy barato, y por la tarde abandonó la posada y fue a instalarse en la casa nueva. El cuarto que ocupó Fernando era un cuarto largo, para entrar en el cual había que subir unos escalones. Estaba blanqueado y tenía más alto el techo que las demás habitaciones de la casa. El balcón, de gran saliente, daba a una callejuela estrechísima, y parecía que se podía dar la mano con el vecino de enfrente, un cura viejo, alto y escuálido, que por las tardes salía a una azotea pequeña, y paseando de un lado a otro, y rezando, se pasaba las horas muertas. En el cuarto había una cómoda grande, y sobre ella, en medio, una virgen del pilar de yeso, y a los lados, fanales de cristal, y dentro de ellos, ramilletes hechos de conchitas pequeñas, pegadas unas a otras, imitando margaritas, rosas, siempre vivas, abiertas, o encapullo, en medio de un follaje espeso, formado por hojas de papel verde, descoloridas por la acción del tiempo. El cuarto de Fernando estaba frente a una escalera de ladrillo que conducía a la cocina, y a otros dos cuartos grandes, y que seguía después hasta terminar en un terrado. La cama era de varias tablas sostenidas por dos bancos pintados de verde. Indudablemente, doña Antonia, viendo a Fernando tan preocupado y distraído, le había puesto en el peor cuarto de la casa. Comía Osorio casi siempre solo, mucho más temprano que los demás huéspedes. En aquellas horas, no solía haber en el comedor más que una vieja, ciega y chocha, que tenía un aspecto de bruja de Goya, con la cara llena de arrugas y la barba de pelos, que hacía muecas, y se reía hablando a un niño recién nacido que llevaba en brazos. La vieja solía venir con una muchachita, hija de la casa, de aspecto monjil, aunque muy sonriente, que muchas veces le servía la comida a Fernando. Se sentaba la abuelita en una silla, la muchacha traía el niño, se lo entregaba a la vieja, y ésta pasaba horas y horas con él. ¿Qué de cosas se dirían sin hablarse aquellas dos almas? Pensaba Fernando. Y sí, efectivamente, las almas primitivas son las que mejor pueden comunicarse sin la palabra. ¿Qué de cosas no se dirían aquellas? Un día, mientras estaba comiendo, Fernando habló con la vieja. ¿Es usted de Toledo? le preguntó, no, soy de Sonseca, pero vive usted aquí, unas veces aquí, con mi hijo, otras, con mi hija, en Sonseca. ¿Esa criatura, es su nieto? Sí, señor. Entró la muchachita, la hija de la patrona, que servía algunas veces la mesa, y, dirigiéndose a la anciana, murmuró, abuela, a ver, si no pone usted así al chico, que lo va usted a tirar al suelo. ¿Es su abuela? Preguntó Osorio a la muchacha. Sí. Es la madre de mi padre. ¿Madre del dueño de la casa? Entonces, tendrá muchos años. Figúrese usted, contestó, riendo. Yo no sé los que tiene. Se lo voy a preguntar. Abuela, ¿cuántos años tiene usted? Más de setenta, y más de ochenta. No sabe, dijo la muchacha, volviéndose a reír. Al reírse, sus ojos estaban llenos de guiños cándidos, enseñaba los dientes y yo blancos, y, a veces, entornaba los ojos, que entonces casi no se veían. ¿Y usted, cuántos años tiene? Le preguntó Fernando. Yo. Dieciocho. Tiene usted un hermano, ¿verdad? Un hermano y una hermana. A la hermana, no la he visto. Está en el colegio de doncellas nobles. Caramba. ¿Y el hermano, estudia? Sí. Estudió para cura. Y ha dejado la carrera. No le gustaba. Mi padre quería que mi hermano fuese cura, y nosotras monjas. Pero no queremos. Usted se querrá casar, claro. Sí. Cuando tenga más años. Pero ya tiene usted edad de casarse. A los dieciocho años. Va. A los dieciocho años, dice mi madre, que solo se casan las locas que no saben ni el arreglo de la casa. Pero usted ya lo sabe. Yo, sí. Pero, ¿para qué me voy a casar tan pronto? Y miró a Fernando con una expresión de alegría, de dulzura, de serenidad. Para la muchacha aquella, lo único importante para casarse era saber el arreglo de la casa. Era interesante la niña. Sobre todo, muy mona. Se llamaba Adela. A primera vista, no parecía una preciosidad. Pero fijándose bien en ella, iban notándose perfecciones. Su cabeza rubia, de tez muy blanca, hubiera podido ser de un ángel de Rubens, algo anémico. El cuerpo, a través del vestido, daba la impresión de ser blando, linfático, perezoso en sus movimientos. Era la chica hacendosa por gusto, y se pasaba el día haciendo trabajos y diligencias, porque no le gustaba estar sin hacer nada. No conocía las calles de Toledo. Se había pasado la vida sin salir de casa. La mayor parte de los días, de las capuchinas a casa, y de casa a las capuchinas, era su único paseo. De vez en cuando, algún día de fiesta, iba con su padre por el camino de la fábrica. Bajaban por cerca de la Diputación, tomaban por el presidio antiguo, a salir al paseo de Marchand, y volvían a casa. Esta era su vida. Quizá que el aislamiento, le permitía tener un carácter alegre. Fernando, que había notado que comiendo temprano, le servía la comida a Adela, porque la criada vieja solía estar ocupada, iba a casa antes de las doce. En la comida, hablaba con la abuela de Sonseca, y con Adela, y para disimularse el placer que esto le daba, se decía a sí mismo seriamente. Aprendo en las palabras de la vieja y de la niña la sencillez y la piedad. Capítulo 22 A las dos o tres semanas de estar en casa de Doña Antonia, comenzó Fernando a conocer y a intimar con los demás huéspedes. Había dos curas en la casa, un muchacho teniente y un registrador de un pueblo inmediato, con su madre. De los dos curas, el uno, don Manuel, tenía una cara ceñuda y sombría, abultada, de torpes facciones. Era hombre de unos cuarenta y cinco años, de cuerpo alto y robusto, de pocas palabras, y éstas con frecuencia acres y malhumoradas, parecía estar distraído siempre. La patrona, en el seno de la confianza, suponía que estaba enamorado. Quizá estaba enamorado de alguien, o de algo, porque se hallaba continuamente fuera de la realidad. Sin embargo, no tenía nada de místico. Se contaba en la casa que, aunque cumplía siempre su misión escrupulosamente, no era muy celoso. Además, no confesaba nunca. Un día me tiene usted que confesar, don Manuel, le dijo la patrona. No, señora, le contestó don Manuel con violencia. No tengo ganas de ensuciarme el alma. El otro cura, don Pedro Nuño, era todo lo contrario de don Manuel, amable, sonriente, aficionado a la arqueología, pero aficionado con verdadero furor. Osorio fue a visitar una vez a este cura, y viendo que le acogía muy bien, después de comer, echaba con él un párrafo, tocando de paso todos los puntos humanos y divinos de la religión y de la ciencia. El despacho de don Pedro Nuño daba por dos ventanas a la calle, y era el mejor de la casa. El suelo era de una combinación de ladrillos encarnados y blancos. En las paredes había un zócalo de azulejos árabes. Guardaba don Pedro en su gabinete un monetario completo de monedas romanas que había coleccionado en Tarragona, y una porción de libros viejos encuadernados en pergamino. A pesar de su afición por las cosas artísticas, tenía una noción clara, aunque un tanto desdeñosa, de las actuales. Sin darse cuenta, era un volteriano. La idea de arte había sustituido en él toda idea religiosa. Si le dejaba hablar, y hablaba con mucha gracia, con acento andaluz, duro, aspirando mucho las haches, se deslizaba hasta considerar la Iglesia como la gran institución protectora de las artes y de las ciencias, y se permitía bromas sobre las cosas más santas. Si se trataba de atacar las ideas religiosas que él decía tener, aunque no las tenía, entonces se le hubiera tomado por un fanático completo. Más que la irreligiosidad, que en algunos no le molestaba por completo, el diccionario filosófico de Voltaire lo citaba mucho en sus escritos, le indignaban algunas cosas nuevas. El neocristianismo de Tolstoy, por ejemplo, del cual tenía noticias por algunas críticas de revistas, le sacaban de quicio. Para él, aquel noble señor ruso era un infatuado y un vanidoso que tenía talento, él no lo negaba, pero que el zar debía de obligarle a callar, metiéndolo en una casa de locos. El mismo odio sentía por los autores del norte, a quien no conocía, y le molestaba que periodistas y críticos españoles, en las revistas y en los periódicos, supieran que aquellos rusos y noruegos y dinamarqueses valieran más que los franceses, que los españoles e italianos. Las mixtificaciones y exageraciones graciosas de los historiadores le encantaban. Uno de los párrafos que le leyó a Fernando el primer día, sonriendo maliciosamente, era éste, de una historia de Toledo, que estaba consultando. Vio que, para albergar a la gran casa de Austria en la ostentación magnífica que se porta, era su real alcazarnido estrecho. Y así, en lo más salutífero de su territorio, y a donde con más anchura pudiese ostentar su corte, le fabricó palacio. De suerte, que Madrid es como nuevo alcazar de Toledo, un arrabal, un barrio, un retiro suyo, donde, como a desahogarse, se ha retirado toda la grandeza y nobleza de Toledo. De los otros huéspedes, el militar joven se pasaba la mayor parte del día en la academia, en donde estaba destinado. El otro, el registrador, don Teodoro, era un hombre humilde y triste. Su padre, minero de Cartagena, había prometido con cierto fervor religioso en algún momento de mala suerte que si una mina le daba resultado, dotaría un asilo o una casa de beneficencia. Efectivamente, le dio resultado la mina, y en vez de dotar el hospital, empezó a gastar dinero a troche y moche, tuvo tres o cuatro queridas. Se arregló además con la criada de su casa, y como ésta quedará embarazada, quiso que su hijo se casara con ella. Don Teodoro protestó, y con su madre, se fue a Madrid, hizo oposiciones, y las ganó. Muchos de estos detalles, le contaban a Fernando por la tarde en el cuarto, en donde cosían las mujeres de la casa, incluso la vieja criada. De aquellas conversaciones, comprendía Osorio claramente que Toledo no era ya la ciudad mística soñada por él, sino un pueblo secularizado, sin ambiente de misticismo alguno. Sólo por el aspecto artístico de la ciudad, podía colegirse una fe que en las conciencias ya no existía. Los caciques, dedicados al chanchullo. Los comerciantes, al robo. Los curas, la mayoría de ellos con sus barraganas, pasando la vida desde la iglesia al café, jugando al monte, lamentándose continuamente de su poco sueldo. La inmoralidad, reinando. La fe, ausente, y para apaciguar radios, unos cuantos canónigos, cantando a voz en grito en el coro, mientras hacían la digestión de la comida abundante, servida por alguna buena hembra. Capítulo 23 Comenzó a andar sin rumbo por las callejuelas en cuesta. Se había nublado. El cielo, de color plomiso, amenazaba tormenta. Aunque Fernando conocía Toledo por haber estado varias veces en él, no podía orientarse nunca. Así que fue, sin saber el encontrarse cerca de Santo Tomé, y una casualidad hallar la iglesia abierta. Salían en aquel momento unos ingleses. La iglesia estaba oscura. Fernando entró. En la capilla, bajo la cúpula blanca, en donde se encuentra el enterramiento del conde de Orgas, apenas se veía. Una luz débil señalaba vagamente las figuras del cuadro. Osorio completaba con su imaginación lo que no podía percibir con los ojos. Allá en el centro del cuadro veía a San Esteban, protomártir, con su aurea capada de diácono, y en ella, bordada la escena de su lapidación, y San Agustín, el santo obispo de Hipona, con su barba de patriarca blanca y ligera como humo de incienso, que rozaba la mejilla del muerto. Revestidos con todas sus pompas litúrgicas, daban sepultura al conde de Orgas, y contemplaban la milagrosa escena, monjes, sacerdotes y caballeros. En el ambiente oscuro de la capilla, el cuadro aquel parecía una oquedad lobrega, tenebrosa, habitada por fantasmas inquietos, inmóviles, pensativos. Las llamaradas cárdenas de los blandones flotaban vagamente en el aire, dolorosas como almas en pena de la gloria, abierta al romperse por el ángel de la guarda las nubes macizas que separan el cielo de la tierra, no se veían más que manchones negros, confusos. De pronto, los cristales de la cúpula de la capilla fueron heridos por el sol, y entró un torrente de luz dorada en la iglesia. Las figuras del cuadro salieron de su cueva. Brilló la mitra obispal de San Agustín con todos sus bordados, con todas sus pedrerías. Resaltó sobre la capa pluvial del santo obispo de Ipón a la cabeza dolorida del de Orgas, y su cuerpo, recubierto de repujada coraza milanesa, sus brazaletes y guardabrazos, sus manoplas, que empuñaron el pendiente. En hilera colocados sobre las rizadas gorgueras españolas, aparecieron severos personajes, almas de sombra, almas duras y enérgicas, rodeadas de un nimbo de pensamiento y de dolorosas angustias. El misterio y la duda se cernían sobre las pálidas frentes. Algo aterrado de la impresión que le producía aquello, Fernando levantó los ojos, y en la gloria abierta por el ángel de grandes alas, sintió descansar sus ojos y descansar su alma en las alturas donde mora la madre rodeada de eucarística blancura en el fondo de la luz eterna. Fernando sintió como un latigazo en sus nervios, y salió de la iglesia. Capítulo 24 Un domingo por la mañana, al levantarse, vio Fernando en casa a la otra hija de su patrona y hermana de Adela. iba Teresa, la educanda del colegio de doncellas nobles, todos los domingos a pasar el día con sus padres. Mientras Osorio se desayunaba, doña Antonia le explicó cómo logró conseguir una beca para su hija en el colegio de doncellas nobles, por medio de don Pedro Nuño, que había hablado al secretario del arzobispo, y lo que había pagado por el equipo y la manera de vivir y demás condiciones de la fundación del cardenal siliceo. El tener la chica en este colegio halagaba a doña Antonia en extremo. Para ella era un bello ideal realizado. Mientras doña Antonia daba todas estas explicaciones que creía indispensables, entraron sus dos hijas, Adela y Teresa, la colegiala, la cual enseguida adquirió confianza con Osorio. Tienen que ser hijas de Toledo para ir al colegio, seguía diciendo doña Antonia, si salen para casarse, las dan un hádote, y si no se pueden casar, pasan allí toda su vida. No seré yo la que pase la vida allá con esas viejas, replicó Teresa, la colegiala, que las den morcilla a todas ellas. Esta hija es más repicotera. Pues qué vas a hacer si no te casas. ¿Cómo me casaré? Teresa, la colegiala, era graciosa, tenía la estatura de Adela, la nariz afilada, los labios delgados, los ojos verdosos, los dientes pequeños, y la risa, siempre apuntando en los labios, una risa fuerte, clara, burlona. Sus ademanes eran felinos. Repetía una porción de gracias que sin duda corrían por el colegio, y las repetía de tal manera que hacía reír. A las primeras palabras que le dijo Fernando, le interrumpió ella diciéndole. Hay que risa con usted y con su suegra. Teresa contó lo que pasaba en el colegio. La superiora era perrísima. La rectora también tenía más mal genio. Entre las mayores había una que dirigía a la cocina, otras, las labores. Pero, viven ustedes todas juntas, o en cuartos. Cada una en su cuarto, y no nos reunimos más que para comer y rezar. Es más aburrido. Cada cuatro jóvenes tienen una mayor que las dirige, a la que llamamos tía. ¿Y usted, qué piensa hacer? Salir del colegio, para casarse o meterse monja. Sí, monja, de tres en celda, replicó Adela, creyendo que la frase debía de tener mucha malicia. Yo quisiera casarme, dijo Teresa, con un hombre muy rico. A mí, me entusiasman las batas de color de rosa, y las perlas y los brillantes. Luego, riéndose, añadió, ya sé que no me casaré, sino con un pobre tón. ¿Qué les sursan a los ricos con hilo negro? Pues yo, manifestó Adela, quisiera una casita en un cigarral, y un marido que me quisiera muchísimo, y que yo le quisiera muchísimo. ¿Y qué? Hija, qué perrísima eres, repuso la colegiala, y rodeó el cuello de Adela con su brazo, y la atrajo hacia sí. Déjame, muchacha. No quiero, de castigo. ¿A que no puede usted con ella? Preguntó Fernando a Teresa, señalando a su hermana. ¿Que no? Vaya. Y la estrechó entre sus brazos, sujetándola y besuqueándola. Era aquella Adelita muy decidida y muy valiente. No callaba nada de lo que la pasaba por la imaginación. Volvieron a hablar Teresa y Adela de novios y de amorios. ¿Pero qué? Dijo Fernando, dos muchachas tan bonitas como ustedes, no tienen ya sus respectivos galanes. ¿Algún gallardo toledano? ¿Alguno de Sonseca? ¿Los de Sonseca? ¿Son más casuelos? Contestó Teresa. Durante todo el día oyó Fernando la charla de las dos, interrumpida por carreras que daban por los pasillos de la casa y por no pocas discusiones y riñas. Sobre todo, Adela, aquella muchacha tan valiente y decidida, era muy agradable y simpática. Yo no he estado en Madrid, le decía a Fernando antes de marcharse al colegio, con los ojos verdes brillantes, debe ser más bonito. Añadía juntando las manos y sonriendo. Capítulo 25 A los dos meses de estar en Toledo, Fernando se encontraba más excitado que en Madrid. En él influían de un modo profundo las vibraciones largas de las campanas, el silencio y la soledad que iba a buscar por todas partes. En la iglesia, en algunos momentos, sentía que se le llenaban los ojos de lágrimas. En otros seguía murmurando por lo bajo, con el pueblo, la sarta de latines de una letanía o las oraciones de la misa. Él no creía ni dejaba de creer. Él hubiese querido que aquella religión tan grandiosa, tan artística, hubiera ocultado sus dogmas, sus creencias, y no se hubiera manifestado en el lenguaje vulgar y frío de los hombres, sino en perfumes de incienso, en murmullos del órgano, en soledad, en poesía, en silencio. Y así, los hombres, que no pueden comprender la divinidad, la sentirían en su alma, vaga, lejana, dulce, sin amenazas, brisa ligera de la tarde que refresca el día ardoroso y cálido. Y, después, pensaba que quizá esta idea era de un gran sensualismo, y que en el fondo de una religión así, como él la señalaba, no había más que el culto de los sentidos. Pero, porque los sentidos habían de considerarse como algo bajo, siendo fuentes de la idea, medios de comunicación del alma del hombre con el alma del mundo. Muchas veces, al estar en la iglesia, le entraban grandes ganas de llorar, y lloraba. Oh, ya estoy purificado de mis dudas, se decía así mismo. Ha venido la fe a mi alma. Pero, al salir de la iglesia a la calle, se encontraba sin un átomo de fe en la cabeza. La religión producía en él el mismo efecto que la música, le hacía llorar, le emocionaba con los altares espléndidamente iluminados, con los rumores del órgano, con el silencio lleno de misterio, con los borbotones de humo perfumado que sale de los incensarios. Pero que no le explicaran, que no le dijeran que todo aquello se hacía para no ir al infierno, y no quemarse en lagos de azufre líquido y calderas de pez derretida. Que no le hablasen, que no le razonasen, porque la palabra es el enemigo del sentimiento. Que no trataran de imbuirle un dogma. Que no le dijeran que todo aquello era para sentarse en el paraíso al lado de Dios, porque él, en su fuero interno, se reía de los lagos de azufre y de las calderas de pez, tanto como de los sillones del paraíso. La única palabra posible era amar. Amar que. Amar lo desconocido, lo misterioso, lo arcano, sin definirlo, sin explicarlo. Balbucear como un niño las palabras inconscientes. Por eso la gran mística Santa Teresa había dicho, el infierno es el lugar donde no se ama. En otras ocasiones, cuando estaba turbado, iba a Santo Tomé a contemplar de nuevo el enterramiento del conde de Orgas, y le consultaba e interrogaba a todas las figuras. Una mañana, al salir de Santo Tomé, fue por la calleja del conde a una explanada con un pretil. Andaban por allí unos cuantos chiquillos que jugaban a hacer procesiones, habían hecho unas andas y colocado encima una figurita de barro, con manto de papel y corona de hoja de lata. Llevaban las microscópicas, andas entre cuatro chiquillos. Por delante iba el pertiguero con una vara con su contela y sus adornos de latón, y, detrás, varios chicos y chicas con cerillos y otras con cabos de vela. Fernando se sentó en el pretil. Enfrente de donde estaba había un gran caserón, adosado a la iglesia, con balcones grandes y espaciados en lo alto y ventanas con rejas en lo bajo. Fernando se acercó a la casa, metió la mano por una reja y sacó unas hojas rotas de papel impreso. Eran trozos de los ejercicios de San Ignacio. En la disposición de Fernando, aquello le pareció una advertencia. Callejeando, salió a la puerta del Cambrón y desde allá, por la vega baja, hacia la puerta bisagra. Era una mañana de octubre, el paisaje allí, con los árboles desnudos de hojas, tenía una simplicidad mística. A la derecha veía las viejas murallas de la antigua Toledo. A la izquierda, a lo lejos, el río con sus aguas de color de limo. Más lejos, la fila de árboles que lo denunciaban, y algunas casas blancas, y algunos molinos de orillas del Tajo. Enfrente, lomas desnudas, algo como un desierto místico. A un lado, el hospital de afuera, y, partiendo de aquí, una larga fila de cipreses, que dibujaba una mancha alargada y negruzca en el horizonte. El suelo de la vega estaba cubierto de rocío. De algunos montones de hojas encendidas, salían bocanadas de humo negro, que pasaban razando el suelo. Un torbellino de ideas melancólicas, giraba en el cerebro de Osorio. Informes, indefinidas. Se fue acercando al hospital de afuera, y en uno de los bancos de la vega se sentó a descansar. Desde allá se veía Toledo, la imperial Toledo, envuelta en nieblas, que se iban disipando lentamente, con sus torres y sus espadañas y sus paredones blancos. Fernando no conocía de aquellas torres más que la de la catedral. Las demás las confundía. No podía suponer de dónde eran. Acababan de abrir la puerta del hospital de afuera. Fernando recordaba que allí dentro había algo, aunque no sabía qué. Atravesó el saguán y pasó a un patio con galerías sostenidas por columnas a los lados, lleno de silencio, de majestad, de tranquilo y venerable reposo. Estaba el patio solitario. Sonaban las pisadas en las losas, claras y huecas. Enfrente había una puerta abierta que daba acceso a la iglesia. Era esta grande y fría. En medio, cerca del presbiterio, se destacaba la mesa de mármol blanco de un sepulcro. A un lado del altar mayor, una hermana de la caridad, subida en una escalerilla, arreglaba una lámpara de cristal rojo. Su cuerpo, pequeño, delgado, cubierto de habitu azul, apenas se veía. En cambio, la toca, grande, blanca, almidonada, parecía a las alas blancas e inmaculadas de un cisne. A la derecha del altar mayor, en uno de los colaterales, había un cuadro del grego, resquebrajado. Las figuras, todas alargadas, extrañas, con las piernas torcidas. A Fernando le llamó la atención, pero estaba más impresionado por el sepulcro, que le parecía una concepción de lo más genial y valiente. La cara del muerto, que no podía verse más que de perfil, producía verdadera angustia. Estaba, indudablemente, sacada de un vaciado hecho en el cadáver. Tenía la nariz curva y delgada. El labio superior, hinchado. El inferior, hundido. El párpado cubría a medias el ojo, que daba la sensación de ser vidrioso. La hermana de la caridad se le acercó, y con acento francés le dijo, es el sepulcro del cardenal Tavera. Ahí está el retrato del mismo, hecho por el greco. Fernando entró en el presbiterio. Al lado derecho del altar mayor estaba, era un marco pequeño que encerraba un espectro, de expresión terrible, de color terroso, de frente estrecha, pómulos salientes, mandíbula afilada y prognata. Vestía museta roja, manga blanca debajo, la mano derecha, extendida junto al birrete cardenalicio, la izquierda, apoyada despóticamente en un libro. Salió Fernando de la iglesia, y se sentó en un banco del paseo. El sol salía del seno de las nubes, que lo ocultaban. Veíase la ciudad destacarse lentamente sobre la colina en el azul puro del cielo, con sus torres, sus campanarios, sus cúpulas, sus largos y blancos lienzos de pared de los conventos, llenos de celosías, sus tejados rojizos, todo calcinado, dorado por el sol de los siglos y de los siglos. Parecía una ciudad de cristal en aquella atmósfera tan limpia y pura. Fernando soñaba y oía el campaneo de las iglesias que llamaban a misa. El sol ascendía en el cielo. Las ventanas de las casas parecían llenarse de llamas. Toledo se destacó en el cielo lleno de nubes incendiadas. Las colinas amarillerearon y se doraron. Las lápidas del antiguo campo santo lanzaron destellos al sol. Volvió Fernando hacia el pueblo. Pasó por la puerta bisagra y después por la del sol. Desde la cuesta del miradero se veía la línea valiente formada por la iglesia mudéjar de Santiago del arrabal dorada por el sol. Luego la puerta bisagra con sus dos torres y al último el hospital de afuera. Capítulo 26 Aquella misma tarde en una librería religiosa de la calle del comercio compró Fernando los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Sentía al ir a su casa verdadero terror y espanto creyendo que aquella obra iba a concluir de perturbarle la razón. Llegó a casa y en su cuarto se puso a leer el libro con detenimiento. Creía que cada palabra y cada frase estampadas allí debían de ser un latigazo para su alma. Poco a poco a medida que avanzaba en la lectura viendo que la obra no le producía el efecto esperado dejó de leer y se propuso reflexionar y meditar en todas las frases aquellas palabra por palabra. Al día siguiente reanudó la lectura y el libro le siguió pareciendo la producción de un pobre fanático ignorante y supersticioso. A Fernando que había leído el Eclesiastes le parecían los pensamientos del oscuro hidalgo vascongado sencillas vulgaridades. El infierno en aquel librito era el lugar tremebundo pintado por los artistas medievales por donde se paseaba el demonio con su tridente y sus ojos llameantes y en donde los condenados se revolvían entre el humo y las llamas gritando aullando en calderas de pez hirviente lagos de azufre montones de gusanos y de podredumbre. Una página de Poe hubiera impresionado más a Fernando que toda aquella balumba terrorífica. Pero a pesar de esto había en el libro fuera del elemento intelectual pobre y sin energía un fondo de voluntad de fuerza un ansia para conseguir dicha ultraterrena y apoderarse de ella que Osorio se sintió impulsado a seguir las recomendaciones del santo sino al pie de la letra al menos en su espíritu. ¿Habré nacido yo para místico? Se preguntaba Fernando algunas veces. ¿Quién sabe si estas locuras que he tenido no eran un aviso de la providencia? ¿Debo ser un espíritu religioso? Por eso quizá no me he podido adaptar a la vida. Busquemos el descubrir lo que hay en el fondo del alma debajo de las preocupaciones debajo de los pensamientos más allá del dominio de las ideas y a medida que iban pasando los días tenía necesidad de sentir la fe que le atravesara el corazón como con una espada de oro. Tenía también la necesidad de humillarse de desahogar su pecho llorando de suplicar a un poder sobrenatural algo que pudiera oírle aunque no fuera personalizado. Capítulo 27 Un día que Fernando paseaba en el socodover vio venir hacia él un muchacho teniente amigo suyo que se le acercó le alargó la mano y se la apretó con efusión. Fernando tú por aquí Osorio conocía desde niño al teniente Arevalo pero no con gran intimidad se pusieron a charlar y al irse para casa Fernando dijo al teniente no te convido a comer porque aquí se come bastante mal hombre no importa vamos allá a Fernando le molestaba Arevalo porque pensaba que querría darse tono entre la gente bonnachona y silenciosa de la casa de huéspedes se sentaron a la mesa el teniente habló de la vida de Toledo de los juegos de ajedrez en el café imperial de los paseos por la vega en el teatro de rojas no se sostenían las compañías había ido una que echaba dos dramas por función pusieron el precio de la butaca a seis reales y no fue nadie sólo los sábados y los domingos había una buena entrada en el teatro en el pueblo no había sociedad la gente no se reunía las muchachas se pasaban la vida en su casa se interrumpió el teniente para hacer una pregunta de doble intención a Adela la hija de la casa que le contestó sin malicia alguna deja ya a la muchacha le dijo irritado Fernando ah vamos te gusta y no quieres que otro la diga nada bueno hombre bueno por eso nos reñiremos y el teniente siguió hablando de la vida de Toledo con verdadera rabia salieron a Arébalo y Osorio a pasear Arébalo quería llevar a Fernando a cualquier café y pasarse allí la tarde jugando al domino fueron bajando hacia la puerta del sol junto a esta había una casita pequeña de color de salmón con las ventanas cerradas y el teniente propuso entrar allí a Fernando qué casa es esta dijo Osorio es una casa de muchachas alegres la casa de la sexta una mujer que baila la danza del vientre que es una maravilla vamos no has hecho voto de castidad porque no chico tú no estás como antes murmuró el teniente has variado mucho es posible y quieres que pasemos la tarde andando por callejuelas en cuesta pues es un porvenir chico Fernando estuvo por decirle que le dejara y se fuese pero se cayó porque Arevalo creía que era una obligación suya impedir que Fernando se aburriera hombre dijo el teniente tengo un proyecto vamos al gobierno civil a qué veremos al gobernador es un hombre muy barbián Fernando trató de oponerse pero Arevalo no dio su brazo a Torsor habían de ir donde decía él o si no se incomodaba se fueron acercando al gobierno civil atravesaron un corredor que daba la vuelta a un patio subieron por una escalera ruinosa y preguntaron por el gobernador no se había levantado aún sigue madrileño murmuró el teniente sonriendo podían pasar al despacho Arevalo hizo algunas consideraciones humorísticas acerca de aquel gobernador refinado amigo de placeres gran señor en sus hábitos y costumbres que dormía a pierna suelta en el enorme y destartalado palacio a las tres de la tarde el despacho del gobernador era un salón grande tapizado de rojo con dos balcones en el testero principal había un retrato al oleo de alfonso doce unos cuantos sillones y divanes una mesa de ministro debajo del retrato y dos o tres espejos en las paredes en medio de la sala sumaba una estufa encendida como hacía mucho calor Arevalo abrió un balcón y se sentó cerca de él desde allá se veía un entrelazamiento de tejados con las tejas cubiertas de musgos que brillaban con tonos amarillentos verdosos y plateados por encima de las casas como si fueran volando por el aire se presentaban las blancas estatuas del remate de la fachada del instituto se oían las campanas de alguna iglesia que retumbaban lentamente dejando después de sonar una larga y triste vibración esto me aplasta dijo Arevalo irritado qué silencio más odioso Fernando no le contestó al poco rato entró un señor flaco de bigote gris en el despacho el teniente y él se saludaron con afecto y después Arevalo se lo presentó a Fernando como escritor sociólogo y pedagogo no se ha levantado no se ha levantado el gobernador preguntó el pedagogo no todavía no sigue tan madrileño sí conserva las costumbres madrileñas yo ahora me levanto a las siete antes en Madrid me levantaba tarde después encarándose con Fernando le dijo a usted le gusta Toledo oh sí es admirable ya lo creo y el pedagogo fue barajando palabras de arquitectura y de pintura con un entusiasmo fingido en esto entró el gobernador vestido de negro era un hombre de mediana estatura de barba negra ojos tristes moronos boca sonriente y voz gruesa saludo a Arevalo y al otro señor cambió unas cuantas frases amables con Fernando se sentó a la mesa hizo sonar un timbre y al conserje que se presentó le dijo que vengan a la firma se presentaron unos cuantos señores con un montón de expedientes debajo del brazo y el gobernador empezó a firmar vertiginosamente ve usted ese retrato de Alfonso XII dijo a Fernando el pedagogo pues es todo un símbolo de nuestra España hombre y cómo es eso es un retrato que tiene su historia fue primitivamente retrato de Amadeo vestido de capitán general vino la república se arrinconó el cuadro y sirvió de mampara en una chimenea llegó la restauración y el gobernador de aquella época mandó borrar la cabeza de Amadeo y sustituirla por la de Alfonso es posible que esta de ahora sea sustituida por alguna otra cabeza es el símbolo de la España no había acabado de decir esto cuando entró el secretario en la sala y habló al oído del gobernador que esperen un poco y cuando concluya de firmar que pasen dijo este se retiraron los empleados con sus mamotretos debajo del brazo y entraron en la sala los individuos de una comisión del ayuntamiento de un pueblo que venían a quejarse del cura de la localidad el gobernador volteriano en sus ideas engrosó la voz y les dijo que él no podía hacer nada en aquel asunto creían que el cura había faltado pues le procesaban instruían expediente y le llevaban a presidio los del ayuntamiento que comprendían que nada de aquello se podía hacer marcharon cabizbajos y caria con tecidos al salir estos entró un señor grueso bajito muy elegante con botas de charol y chaleco blanco que habló a media voz y riéndose con el gobernador concluyó diciendo usted hace lo que quiera a mí me los han recomendado las monjas el gobernador hizo sonar el timbre entró su secretario y le dijo diga usted a esos señores que pasen aparecieron dos curas en la puerta y saludaron a todos haciendo grandes alemas como está su excelencia no me den ustedes tratamiento dijo el gobernador después de estrechar las manos a los dos vamos aquí y se fue a hablar con ellos al hueco de uno de los balcones el grupo del teniente Arevalo el pedagogo y Fernando se había engrosado con el señor gordo de las botas de charol y del chaleco blanco Osorio interrogado por el pedagogo contó la impresión que le había producido un convento al amanecer el señor bajó y gordo que dijo que era médico al oír que Osorio creía en la espiritualidad de las monjas dijo con una voz impregnada de ironía las monjas sí son casi todas afias y sin educación alguna ya no hay señoritas ricas y educadas en los conventos sí son mujeres que no tienen el valor de hacerse lavanderas afirmó el pedagogo y vienen a los conventos a vivir sin trabajar yo las insto continuó el señor grueso para que coman carne ya pues no lo hacen mueren la mar como chinches luego ya no tienen ni dinero ni rentas viven diez o doce en caserones grandes como cuarteles en unas celdas estrechas malolientes con el piso de piedra sin que tengan ni una esterilla ni nada que resguarde los pies de la frialdad a mí me gustaría verlas dijo el teniente debe de haber algunas guapas no no lo crea usted si no estuviéramos en adviento replicó el médico yo les llevaría a ustedes pero ya no tiene interés de pronto se oyó la voz de uno de los curas que en tono de predicador decía todo el mundo tiene derecho a ser libre menos la iglesia y esa es la libertad tan decantada el gobernador le dijo que hiciera lo que quisiese que él no había de tomar cartas en el asunto y les acompañó a los dos curas hasta la puerta el teniente y fernando se despidieron del gobernador y éste les invitó a comer con él dos días después capítulo 28 entraron en el comedor provisionalmente alajado era ya el anoche se sentaron a la mesa además del anfitrión el médico grueso el teniente arevalu y fernando la conversación revoloteó sobre todos los asuntos hasta que fue a parar en los atentados anarquistas arevalo señaló a osorio como uno de tantos demagogos partidarios de la destrucción en el terreno de las ideas el pedagogo se sintió indignado y entonces el gobernador le dijo pero si aquí todos somos anarquistas el pedagogo anunció que iba a hacer un libro en el cual plantearía como única base de la sociedad esta el fin del hombre es vivir los cuatro comensales en vez de encontrar la base social hallada por el pedagogo firme y sólida la creyeron digna de la chacota y de la broma pues sí señor es la única base social el fin del hombre es vivir es verdad que esta frase puede representar lo más egoísta y mezquino si se dice el fin de cada hombre es vivir a pesar del distingo todos rieron a costa de la base social tan importante y trascendental y cima de esta cuestión mezclada con ideas políticas y sociales se pasó a hablar del arzobispo de Toledo uno decía que era un hereje otro que un modernista Arevalo se encogió de hombros él creía que el cardenal arzobispo era un majadero se aseguraba que creía en la sugestión a distancia y en el hipnotismo y que deseaba que el clero español estudiara y se instruyese con este objeto enviaba a algunos curas jóvenes al extranjero había tenido la idea de fundar un gran periódico demócrata y católico al mismo tiempo pero ninguno de los obispos y arzobispos le segundo y el de Sevilla dijo que aquel era el camino de la herejía se empezaron a contar anécdotas del arzobispo aún no le había dicho ríase usted de los masones eso es un espantajo que inventan los reaccionarios a un canónigo muy ilustrado le dijo en confianza que entre San Pablo y San Pedro él hubiera elegido a San Pablo era un hombre demócrata que hablaba con las mujeres de la calle Arevalo seguía encogiéndose de hombros y creyendo que era un majadero el pedagogo dijo que el anterior arzobispo conociendo los instintos ambiciosos de la actual decía si él es lagartijo yo soy frascuelo se celebró la anécdota tanto como la exposición de la base social en tiempo de agitación concluyó diciendo el médico este arzobispo sería capaz de hacer independiente de Roma la iglesia española y erigirse papa se habló de las ventajas que esto tendría para Toledo y después se discutió si esta ciudad tenía verdadero carácter místico el gobernador aseguró que el pueblo castellano no era un pueblo artista decía que Toledo lo mismo que está puesto en medio de la mancha podía estar en medio de Marruecos repleto de obras artísticas de maestros alemanes italianos griegos o discípulos de estos sin que el pueblo las admirase proviniendo aquel arte del instinto de lujo de los cabildos así en Toledo se advertía un arte de aluvión sin raíz en la tierra manchega adusta seca antiartística Arevalo no veía en Toledo más que una ciudad aburrida una de las muchas capitales de provincia española donde no se puede vivir el pedagogo la llamaba la ciudad de la muerte era el título que según él mejor cuadraba a Toledo después se citó al greco alguien contó que dos pintores impresionistas uno catalán y el otro vascongado habían ido a ver el entierro del conde de Orgas de noche a la luz de los sirios vamos nosotros a ver qué efecto hace dijo Arevalo vamos repuso el gobernador que le avisen al sacristán para que no sabrá hizo sonar el timbre dio recado a un portero se levantaron todos de la mesa y se pusieron los gabanes fernando se estremeció sin saber por qué le parecía una irreverencia monstruosa ir a ver aquel cuadro con el cerebro enturbiado por los vapores del vino pensaba en aquella ciudad de sus sueños llena de recuerdos y de tradiciones poblada por la burguesía estúpida gobernada espiritualmente por un cardenal baudeleresco y un gobernador volteriano al salir del gobierno era de noche se dirigieron por las callejuelas tortuosas hacia santo tomé la puerta de la iglesia estaba entornada fueron entrando todos el sacristán tenía encendidos los dos siriales y entre él y su hijo los levantaron hasta la altura del cuadro fuera por excitación de su cerebro o porque las llamaradas de los sirios iluminaban de una manera tétrica las figuras del cuadro osorio sintió una impresión terrible y tuvo que sentarse en la oscuridad en un banco y cerrar los ojos salieron de allá fueron al gobierno civil y en la puerta se despidieron fernando tenía la seguridad de que no podría dormirse y comenzó a dar vueltas y vueltas por el pueblo se encontró en los alrededores de la cárcel bordeó el tajo por un camino alto en el fondo de ambas orillas brillaba el río como una cinta de acero a la luz vaga de la noche ser unida a la luz de la luna al seguir andando se veía ensancharse el río y se divisaban las casitas blancas de los molinos después después cerca de las presas las orillas del tajo se estrechaban entre paredones amarillentos cortados a pico se hizo de noche y la luna se levantó en el cielo iluminando los taludes pedregosos de las orillas e hizo brillar con un resplandor de azogue al río estrecho encajonado en una angosta garganta y que luego se veía extenderse por la vega fernando sentía el vértigo al mirar para abajo al fondo del barranco en donde el río parecía ir limando los cimientos de Toledo siguió hacia el puente de Alcántara el agua saltaba en la presa tranquila sin espuma brillaban luces rojas en el fondo del río más lejos parpadeaban las luces en la barriada baja de las covachuelas sobre un monte a la luz de la luna se perfilaba escueta y siniestra la silueta de una cruz que fernando creyó que le llamaba con sus largos brazos capítulo 29 un día muy de mañana fue al convento de santo domingo el antiguo divo dominicus ilo essensis la puerta de la iglesia se encontraba todavía cerrada enfrente había una casa de un piso y en el balcón una mujer con una niña en brazos preguntó a ésta cuando abrían la iglesia y la mujer le dijo que no tardaría mucho que lo preguntara en la portería del convento al otro lado dio fernando la vuelta y en un portal sobre cuyo dintel se veía una imagen en una hornacina y en un azulejo el nombre del convento escrito en letras azules entró y llamó en la portería una mujer que salió le dijo llame usted por el torno y pida usted permiso a las monjas para entrar fernando se acercó al torno y llamó al poco tiempo oyóse la voz de la hermana tornera que le preguntaba qué quería fernando expresó su deseo se lo preguntaré a la madre superiora contestó la monja mientras esperaba fernando paseó por el saguán en donde sonaban sus pisadas como en hueco por el montante de una puerta se veía parte del jardín del convento al poco tiempo se oyó la voz de la monja que preguntaba ¿está usted ahí? sí hermana la madre superiora dice que puede usted pasar siempre que entre en la iglesia con el respeto debido y haga todas las reverencias ante el santísimo sacramento descuide usted hermana las haré se separó del torno al decir esto advirtió a la portera la respuesta afirmativa de la monja tomó esta una llave grande y le dijo a fernando bueno vámonos salieron a dar la vuelta al convento ¿cuántas monjas hay aquí? preguntó fernando no hay más que trece desde hace muchísimo tiempo es que no viene ninguna nueva a profesar sí han venido varias pero ha dado la casualidad de que cuando se han reunido catorce ha muerto alguna y han vuelto a ser trece es extraño dieron vuelta al convento hasta llegar a la plaza en la cual estaba colocada la iglesia fernando tomó el agua bendita y se arrodilló delante del altar fue mirando los cuadros en el retablo mayor tallado y esculpido por el greco en el intercolumnio se veía medio oculto por un altar sete de mal gusto un cuadro del greco con figuras de más de tamaño natural firmado en latín recordó que le habían dicho que aquel cuadro no era del greco sino la copia de otro que había estado en aquel lugar y que se lo había llevado con el asentimiento de las monjas un infante de España admiró después en los retablos colaterales dos cuadros que le parecieron maravillosos una resurrección y un nacimiento y se acercó al púlpito de la iglesia a ver una verónica pintada al blanco y negro al acercarse al púlpito vio frente al altar mayor en la parte de atrás de la iglesia dos rejas de poca altura y a través de ellas el coro con una sillería de madera tallada y el techo lleno de artesonados admirables en el ambiente oscuro se veían tres monjas arrodilladas con el manto blanco como el plumaje de una paloma y la toca negra sobre la cabeza a la luz tamizada y dulce que entraba cernida por las grandes cortinas del coro aquellas figuras tenían la simetría y el contraste fuerte de claro oscuro de un cuadro impresionista haciendo como que contemplaba el cuadro de la verónica Osorio se fue acercando a una de las rejas distraídamente y cuando estaba cerca miró hacia el interior del coro las tres monjas le lanzaron una ojeada escrutadora la abadesa tuvo una mirada de desdén observador otra de las monjas miró curiosidad y la tercera lanzó a Fernando una mirada con sus ojos negros llenos de pasión de tristeza y de orgullo no fue más que un momento pero Fernando sintió aquella mirada en lo más íntimo de su alma la superiora se levantó de su sillón y extendió los brazos para colocar bien su hábito como un pájaro blanco que extiende las alas las otras dos monjas la siguieron sin volver el rostro después en los días posteriores iba Fernando por la mañana temprano a oír la misa del convento en la iglesia que solía oler a cerrado no había más que algunas viejas enlutadas y algunos ancianos Fernando oía la misa se colocaba cerca de la doble reja del coro y veía a la monja a poca distancia suya rezando con la toca negra que servía de marco a una cara delgada fina de ojos brillantes valientes y orgullosos sus manos eran huesudas con los dedos largos delgados que al cruzárselos de una mano con la otra para rezar formaban como un montón blanco de huesos un día Fernando se decidió a escribir a la monja lo hizo así y fue a la portería del convento a convencer a la portera para que entregase la carta a la monja por la conversación que tuvo con la portera comprendió que no haría nunca lo que él deseaba lo único que averiguó fue que la monja pálida de ojos negros alta y delgada se llamaba la hermana desamparados y que era la que tocaba el órgano y el armonium en las fiestas todos los días Osorio iba dispuesto a entregarle una carta rabiosa proponiéndola escaparse de allá con él que estaba dispuesto a todo se sentía a veces con fuerza para hacer un disparate muy grande otras se sentía débil como un niño le indignaba pensar que aquella mujer en cuyos ojos se leía el orgullo la pasión tuviera que vivir encerrada entre viejas imbéciles sufriendo el despotismo de la superiora atormentada por pensamientos de amor sin ver el cielo azul una mañana después de misa Fernando vio a la hermana desamparados rezando en un reclinatorio cerca de la verja en el coro no había más que otra monja la superiora no estaba Fernando haciendo como que miraba a un altar con la mano izquierda introdujo la carta por la reja la hermana desamparados al notar el movimiento indicó con los ojos a Fernando algo como una señal de alarma entonces de pronto Osorio vio levantarse a la otra monja una vieja negruzca de cara terrosa y acercarse a la reja con una expresión tan terrible en la mirada que quedó perplejo a pesar de esta perplejidad tuvo tiempo para meter la mano entre las rejas y recoger la carta después miró tranquilamente a la vieja que parecía un espectro una cara de loca alucinada y furiosa y volviéndose hacia la puerta huyó con rapidez al día siguiente Fernando ya no vio a la hermana desamparados y en los días posteriores tampoco a veces el armonium cantaba y en sus notas creía ver Fernando las quejas de aquella mujer de la cara pálida de los ojos negros llenos de fuego y de pasión capítulo 30 días después Fernando buscó por todas partes al teniente Arevalo hasta que lo encontró chico le dijo necesito de ti tengo un aburrimiento mortal llévame a alguna parte que tú conozcas veo que vuelves al buen camino comeremos hoy en casa de granulla que platos regionales nada más que platos regionales te presentaré dos muchachas que conozco muy amables si quieres las convidamos a comer eh sí bueno entonces yo preparo todo y tú me esperas en tu casa a donde iré a recogerte a las tres de la mañana se retiraron los dos amigos al otro día se levantó Fernando a las doce y no pudo asistir como acostumbraba a la misa del convento se encontraba débil turbado sin fuerzas apenas pudo comer y después de levantarse de la mesa se dirigió enseguida al convento por ver si la iglesia estaba abierta como domingo pero viendo que no lo estaba comenzó a pasearse por las callejuelas próximas cerca había una plaza triste solitaria a la cual se llegaba recorriendo dos estrechos pasadizos oscuros y tortuosos a un lado de la plaza se veía la fachada de una iglesia con portico bajo sostenido por columnas de piedra y cubierto con techumbres de tejas llenas de musgos en los otros lados altas paredes de ladrillo con una fila de celosías junto al alero puertas urañas ventanucas con rejascar comidas en la parte baja un silencio de campo renaba en la plazoleta el grito de algún niño o las pisadas del caballo de algún aguador que otras veces turbaban el callador reposo no sonaban en el aire tranquilo de aquella tarde dominguera placida y triste el cielo estaba azul limpio sereno de vez en cuando llegaba de lejos el murmullo del río el cacareo estridente de algún gallo mecánicamente Osorio volvía hacia el convento y le daba vueltas una de las veces advirió un rumor a rezo que salía de las celosías y después el tintineo de una campanilla una impresión de tristeza y de nostalgia acometió su espíritu y escuchó durante algún tiempo aquellos suaves murmullos de otra vida inquieto e intranquilo sin saber por qué con el corazón encogido por una tristeza sin causa sintió una gran agonía en el espíritu al oír las vibraciones largas de las campanas de la catedral y hacia la santa iglesia encaminó sus pasos era la hora de vísperas la gran nave estaba negra y silenciosa fernando se arrodilló junto a una columna sonó una hora en el gran reloj y comenzaron a salir curas y canónigos de la sacristía y a dirigirse al coro resonó el órgano se vieron brillar en la oscuridad por debajo de los arcos de la sillería tallados por berruguete luces y más luces después precedidos por un pertiguero con peluca blanca calzón corto y la pertiga en la mano que resonaba de un modo metálico en las losas salieron varios canónigos con largas capas negras acompañando a un cura revestido de capa pluvial a los lados iban los monaguillos en el aire oscuro de la iglesia se les veía avanzar a todos como fantasmas y las nubes de incienso subían al aire toda la comitiva entró en la capilla mayor se arrodillaron frente al altar y el que estaba revestido con la capa pluvial de líneas rigidas como las de las imágenes de las viejas pinturas bizantinas tomó el incensario e incensó varias veces el altar luego se dirigieron todos a la sacristía desaparecieron en ella y al poco rato volvieron a salir para entrar en el coro y empezaron los cánticos tristes terribles sobre humanos no había nadie en la iglesia sólo de vez en cuando pasaba alguna negra y tortuosa sombra al salir osorio a la calle recorrió callejuelas buscando en el silencio lleno de misterio de las iglesias emoción tan dulce que hacía llegar las lágrimas a los ojos y no la encontró callejeando apareció en la puerta del cambrón después de pasar por cerca de santa maría la blanca y desde allá por la vega fue a la puerta bisagra y paseó por la explanada del hospital de afuera a la noche sor desde allá aparecía Toledo severo majestuoso desde la cuesta del miradero tomaba el paisaje de los alrededores un tono amarillo cobrizo como el de algunos cuadros del greco que terminaba al caer la tarde en un tinte escalcario y cadavérico en un café descansó un momento pero impulsado por la excitación de los nervios salió enseguida a la calle era de noche había niebla y el pueblo presentaba envuelto en ellas unas proporciones gigantescas las calles subían y bajaban no tenían alguna salida era aquello un laberinto la luz eléctrica timida de brillar en la mística ciudad alumbraba debilmente rodeada cada lámpara por un nimbo espectral en la calle de la plata fernando solía ver en un mirador una muchacha pálida cari redonda con grandes ojos negros no debía de salir aquella muchacha más que a rezar en las iglesias fernando pensaba en que su piel blanca y exangüed debía haber compenetrado el perfume del incienso osorio fue a ver si la veía la casa estaba cerrada no había ni luz que bien se debía vivir en aquellas grandes casas se debía de pasar una vida de convento saboreando el minuto que transcurre fernando pasaba de una calle a otra sin saber por dónde iba como si fuera andando con la fantasía por un pueblo de sueños en algunas casas se veían desde fuera semi iluminados patios enlosados con una fuente en medio con la cabeza llena de locuras y los ojos de visiones anduvo por una calle que no conoció cuál era vio pasar un ataúd blanco que un hombre llevaba al hombro con una cruz dorada encima la calle estaba en el mismo barrio por donde había pasado por la tarde a un lado debía estar santo tomé por allá cerca santa maría la blanca y abajo de la calle san juan de los reyes al pasar del cono de luz quedaban las lámparas incandescentes brillaban la cruz y las listas doradas de la caja de una manera siniestra y al entrar en la zona de sombra la caja y el hombre se fundían en una silueta confusa y negra el hombre corría dando vueltas rápidamente a las esquinas fernando pensaba este hombre empieza a comprender que le sigo es indudable y decía después ahí van a enterrar una niña habrá muerto dulcemente soñando en un cielo que no existe y que importa ha sido feliz más feliz que nosotros que vivimos y el hombre seguía corriendo con su ataúd al hombro y fernando detrás después de una correría larga desesperada en que se iban sucediendo a ambos lados tapias bajas blanqueadas caserones grandes oscuros con los portales iluminados por una luz de la escalera puertas claveteadas grandes escudos balcones y ventanas floridas el hombre se dirigió a una casa blanca que había a la derecha que tenía unos escalones en la puerta mientras esperaba bajo el ataúd desde su hombro hasta apoyarlo derecho en uno de los escalones en donde sonó a hueco llamó se vio que se abría la madera de una ventana dejando al abrir sin cuadro de luz en donde apareció una cabeza de mujer es para aquí esta cajita preguntó el hombre no es más abajo en la casa de los escalones le contestaron cogió el ataúd lo colocó en el hombro y siguió andando deprisa qué impresión más tremenda habrá sido la de esta mujer al ver la caja pensó fernando el hombre con su ataúd miraba vacilando a un lado y a otro hasta que vio próxima a un arco una casa blanca con la puerta abierta vagamente iluminada se dirigió a ella y bajo la caja sin hacer ruido dos mujeres viejas salieron de un portal y se acercaron al hombre es para aquí esa caja si debe ser es para una chiquilla de seis a siete años si entonces es aquí se conoce que se ha muerto la mayor pobrecita tan bonita tan bonita como era se escabulleron los viejas el hombre llamó con los dedos en la puerta y preguntó con voz alta es para aquí una cajita de muerto de una niña de dentro debieron de contestarle que sí el hombre fue subiendo la caja que de vez en cuando al dar un golpe hacía un ruido a hueco terrible fernando se acercó al portal no se oía adentro ni una voz ni un lloro de pronto el misterio y la sombra parecieron arrojarse sobre su alma y un escalofrío recorrió su espalda y echó a correr hacia el pueblo se sentía loco completamente loco veía sombras por todas partes se detuvo debajo de un farol estaba viendo el fantasma de un gigante en la misma postura de las estatuas yacentes de los enterramientos de la catedral la espada ceñida a un lado y en la vaina la visera alzada las manos juntas sobre el pecho en actitud humilde y suplicante como correspondía a un guerrero muerto y vencido en el campo de batalla desde aquel momento ya no supo lo que veía las paredes de las casas se alargaban se achicaban en los portones entraban y salían sombras el viento cantaba gemía cuchicheaba todas las locuras se habían desencadenado en las calles de Toledo dispuesto a luchar abrazo partido con aquella ola de sombras de fantasmas de cosas extrañas que iban a tragarle a devorarle se apoyó en un muro y espeto a lo lejos oyó el rumor de un piano salía de una de aquellas casas solariegas prestó atención tocaban lo indúbal vendido sin aliento entró a descansar en un café grande triste solitario alrededor de una estufa del centro se calentaban dos mozos hablaban de que en aquellos días iba a ir al teatro de rojas una compañía de teatro el café grande con sus pinturas detestables y yakar comidas y sus espejos de marcos pobres daba una impresión de tristeza desoladora capítulo treinta y uno y usted donde duerme preguntó sorio a adela en el segundo piso sola en su cuarto sí y no tiene usted miedo miedo de que figurese usted que dejara la puerta abierta y entrara alguno da fernando sintió una oleada de sangre que afluía a su cara adela estaba también roja y turbada no tenía el aspecto monjil de los demás días sonreía forzadamente y sus mejillas estaban coloreadas con grandes chapas rojas hablaban de noche en el comedor iluminado por la lámpara de aceite que colgaba del techo doña antonia y la vieja criada habían salido a la novena la abuela con el niño en brazos dormía en una silla adela y osorio estaban solos en la casa habían hablado tanto de los deseos y aspiraciones de cada uno que se habían quedado ambos turbados al mismo tiempo adela escuchaba atentamente por si se oía llamar a la puerta quizá deseando quizá temiendo que llamaran tenían que decirse muchas cosas pero si las palabras pugnaban por brotar de sus labios la prudencia lo impedía no se conocían no se podían tener cariño y sin embargo temblaba ni el corazón latía en uno y en otro como un martillo de fragua y si yo le dijo fernando que preguntó la muchacha penosamente nada nada estuvieron mirándose de reojo largo tiempo de pronto oyeron llamar a la puerta era doña antonia y la criada fernando se levantó de la mesa miró a la muchacha y ésta le miró también sofocada y temblorosa fernando salió a la calle abrumado por deseos agudos no encontraba ninguna idea moral en la cabeza que le hiciese desistir de su proyecto la muchacha era suya pensaba él es indudable afuera escrúpulos la moral es una estupidez satisfacer una ansia dejarse llevar por un instinto es más moral que contrariarlo el aire frío de la noche en vez de calmar su excitación la agrandaba parecía que tenía el corazón hinchado es la vida decía él que quiere seguir su curso quién soy yo para detener su corriente hundámonos en la inconsciencia en el fondo es ridícula es vanidosa la virtud yo siento un impulso que me lleva a ella como ella siente o impulso que la empuja hacia mí ni ella ni yo hemos creado este impulso porque vamos a oponernos a él recorría mientras tanto las calles oscuras los pasadizos la noche estaba fresca y unera es verdad que puede haber consecuencias para ella que para mí no existen estas consecuencias pueden truncar la vida a esa pobre muchacha de aspecto mongil y que nada nada hay que cegarse esta preocupación por otro es una cobardía esperar en un café estuvo más de una hora allí sin poder coordinar sus pensamientos hasta que se levantó decidido voy a casa murmuró y salga lo que salga se acercó a la plaza de las capuchinas abrió la puerta subió las escaleras entró en su cuarto y apagó la luz el corazón le latía con fuerza se agitaban en su cerebro en una ebullición loca pensamientos embrionarios ideas confusas de un idealismo exaltado y recuerdos intensos gráficos de una pornografía monstruosa y repugnante oyó como se cerraban las puertas de los cuartos vio que se apagaba la luz al poco rato Adela pasó por el corredor a su cuarto luego de esto Fernando sin zapatos salió de su alcoba recorrió el pasillo llegó a la cocina y empezó a subir la escalera llegó al descansillo del cuarto de la muchacha la alcoba era muy pequeña y tenía un ventanillo alto que daba la escalera por él vio Fernando a la muchacha que se persignaba y rezaba ante un altarillo formado por una virgen de yeso puesta sobre una columna encima de una cómoda grande y antigua Fernando que en su turbación discurría con frialdad pensó reza con fe esperemos la muchacha comenzó a desnudarse mirando de vez en cuando hacia la puerta se veía que estaba intranquila a veces miraba al vacío de pronto la mirada de los dos debió cruzarse Fernando sin pensar ya en nada se acercó a la puerta y empujó estaba cerrada ¿quién? dijo ella con voz ahogada yo abre contestó Fernando la puerta se dio Osorio entró en el cuarto cogió a la muchacha en sus brazos la estrujo y la besó en la boca la levantó en el aire para dejarla en la cama y al mirarla la vio pálida con una palidez de muerto que doblaba la cabeza como un lirio tronchado entonces Fernando sintió un estremecimiento convulsivo y le temblaron las piernas y le castañetearon los dientes vio ráfagas de luz círculos luminosos y esparas de fuego temblando como un enfermo de la médula salió del cuarto cerró la puerta y bajó a la cocina de allí salió al pasillo y entró en su alcoba se puso las botas y salió a la calle siempre temblando con las piernas vacilantes la noche estaba fría brillaban las estrellas en el cielo trataba de coordinar sus movimientos y sus miembros no respondían a su voluntad empezaba a sentir un verdadero placer por no haberse dejado llevar por sus instintos no no era sólo el animal que cumple una ley orgánica era un espíritu era una conciencia que hubiese hecho la pobre muchacha tan buena tan apacible tan sonriente él hubiera podido casarse con ella pero hubiesen sido desgraciados los dos en aquel momento se acordó de una muchacha de Yecora a quien había seducido aunque en sus relaciones ni cariño ni nada semejante hubo nunca se había acordado de ella con tanta intensidad como entonces lo que no comprendía es cómo estuvo tanto tiempo sin que el recuerdo de aquella muchacha le viniese a la mente al pensar en la otra la figura de Adela se perdía y en cambio se grababa con una gran fuerza la imagen de la muchacha de Yecora recordaba como nunca hasta entonces la hubiera recordado a Ascensión la hija de Tosenake cuando comenzó a pretenderla estaba Osorio en una época de furor sexual a ella que era bastante bonita le gustaba coquetear con los muchachos durante un periodo de vacaciones la persiguió Fernando rondó su casa y una tarde consiguió de la muchacha que saliera a pasear con él solo por entre los trigos altos para ocultar una persona fueron los dos hacia una ermita abandonada oculta en una umbría formada por altos olmos cercando el bosque por un lado había un montón de piteras que escalaban un alto ribazo con sus palas verdes brillantes erizadas de espinas al llegar a la umbría comenzaba a caer la tarde sin frases de amor casi brutalmente se consumó el sacrificio al principio la muchacha opuso resistencia se defendió como pudo se lamentó amargamente después se entregó sin fuerzas con el corazón hinchado por el deseo en medio de aquel anochecer de verano ardiente y voluptuoso capítulo 32 al día siguiente con el pretexto de un viaje corto Fernando se marchó de Toledo tomó el tren al mediodía y trasbordó en Castillejo tendido en el banco de un coche de tercera pasó horas y horas contemplando ensimismado el techo del vagón pintado de amarillo curvo como camarrote de barco con su faro de aceite que se encendió a la noche y que apenas si daba luz se hizo de noche pasaban por delante de la ventanilla sombras de árboles pedruscos de la pared de una trinchera salió la luna en menguante de vez en cuando al pasar cerca de alguna estación se veía vagamente un molino de viento que con sus aspas al aire parecía estar pidiendo socorro cerca de Albacete entró un labriego con una niña a la que dejó tendida en un banco la niña se durmió enseguida su padre se puso a hablar con un aldeano de vez en cuando la niña abría los ojos sonreía y llamaba a su mamá ahora viene le decía Fernando y la chiquilla volvía a dormirse otra vez el vagón presentaba un aspecto extraño hombres envueltos hasta la cabeza en mantas blancas y amarillas aldeanos con sombrero ancho y calzón corto cestas tíos jaulas viejas dormidas con el refajo puesto por encima de la cabeza todo envuelto en una atmósfera brumosa empañada por el humo del tabaco solo en un comportamiento en donde iban unas muchachas se hablaba y se reía llegó el tren a la peadero en donde Fernando tenía que bajar cogió su lío de ropa y saltó del coche la estación estaba completamente desierta iluminada por dos faroles clavados en una tapia blanca el billete gritó un hombre envuelto en un capote Osorio le dio el billete por donde se sale de la estación le preguntó ¿va usted a Yecora? sí ahí tiene usted los coches pasó Fernando por la puerta de la tapia blanca a una plazoleta que había delante de la estación y vio una diligencia casi ocupada y una tartana se decidió por la tartana allá base está alumbrada por una linterna que daba más humo que luz subió Osorio en el carricoche de los dos cristales de delante uno estaba roto y en su lugar había un trapo sucio y lleno de agujeros cerraban por detrás la tartana tres fajas de lona el interior del coche estaba ocupado por unas cuantas maletas dos o tres fardos una pérdice en su jaula y encima del montón que formaban estas cosas dos hermosos ramos de flores de papel aquí viene alguna muchacha bonita pensó Fernando y no había acabado de pensarlo cuando apareció un hombre con trazas de salteador de caminos envuelto hasta la cabeza como si saliera del baño en una manta a cuadros que no dejaba ver más que dos ojos amenazadores una nariz aguileña y un bigotazo de carabinero el hombre subió a la tartana se sentó sin dar las buenas noches y se puso a observar a Fernando con una mirada inquisitorial este viendo que persistía en mirarle cerró los ojos pidiéndose a sí mismo paciencia para soportar a aquel imbécil pero no salimos como dijo Fernando como dirigiéndose a una tercera persona creyó que al decir esto su compañero de viaje le aniquilaba con sus ojos siniestros y todas las ideas humildes de Osorio se le marcharon al ver la insistencia del hombre en observarle estuvo por decirle algo pero se contuvo poco después una voz de tiple salió de entre los bigotes formidables vamos frasquito echar a andar si Fernando no hubiera estado seguro de la procedencia de la voz hubiese creído que era una broma estudió con una curiosidad impertinente de arriba abajo y de abajo arriba a hombre de aspecto tan fiero y de voz tan ridícula el de la manta contestó mirándole con una mueca de desdén fue aquello un duelo de miradas a la luz de una linterna el cochero a quien el hombre de la manta había llamado frasquito no hizo ningún caso de la advertencia sin duda no tenía prisa y no se apresuraba a arrancar pero en cambio hablaba con una volubilidad extraordinaria y por lo que oyó Fernando desafiaba al cochero de la diligencia a ver quién llegaba antes a Yecora así que sólo cuando vio que el otro se subía al pescante montó él para que las condiciones fuesen iguales y salieran los coches a la vez ya arriba frasquito azotó los caballos que arrancaron hacia un lado y la tartana salió botando dando tumbos y más tumbos y a poco estuvo que no se hiciera pedazos en una tapia el carricoche avanzaba y tornaba ventaja a la diligencia por la ventana sin cristales empezó a entrar un viento helado que cortaba como un cuchillo y al mismo tiempo hinchaba el trapo lleno de agujeros puesto para remediar la falta del cristal como una vela porque no lleva faro franquito preguntó el de la manta sacando la cabeza por la ventana sin cristales pa que dijo el cochero volviendo la cabeza hacia atrás pa que no vaya a volcar ahora habla lanute como quien he con acento replicó descaradamente frasquito he volcado alguna vez no te incomodes frasquito no lo digo por tanto al oír en boca de aquel hombre de aspecto furibundo una explicación tan humilde fernando que se había olvidado de sus buenos propósitos se creyó en el caso de lanzar una mirada de absoluto desde en la su compañero de viaje como allá no se podía dormir por el frío osorio se puso a contemplar el campo por la ventana se veía una llanura extensa sombría con matorrales como puntos negros y charcos helados en los cuales rielaba la claridad de la noche a lo lejos se distinguía un encadenamiento de colinas que se contorneaban en el cielo oscuro iluminado por la luna rota torpemente pronto la diligencia que había quedado detrás de la tartana comenzó a acercarse a ella se vio la luz de su reverbero por entre las rendijas de la lona que cerraba el carricoche se oyó el campanilleo de las colleras de los caballos que se fueron acercando y por último un toque de bocina el cochero dirigió la tartana a un lado del camino y la diligencia pasó por delante iluminando con su luz la carretera no fue chica la indignación de frasquido latigazos gritos juramentos pintorescas blasfemias trotaron los caballos chirriaron las ruedas y la tartana al golpear con las piedras de la carretera saltó y rechinó y pareció que iba a romperse en mil pedazos la diligencia en tanto iba ganando terreno alejándose alejándose cada vez más el aire entraba por la ventana y ya y dejaba a los viajeros atridos fernando trataba de sujetar el trapo que cerraba la ventana sin cristal y viendo que no lo podía conseguir se ponía la capa por encima del sombrero mientras tanto la diligencia iba alejándose cada vez más y en la revuelta de una carretera se perdió de vista al poco rato el carricoche se detuvo ¿qué te pasa fraquito preguntó el de la manta na que se me ha perdido el latigo bajo frasquito del pescante volvió a subir breve tiempo después y la tartana siguió dando tumbos y tumbos siguiendo las vueltas de la carretera solitaria la linterna se apagó y se quedaron en el interior del carricoche a oscuras se veía así más claramente el campo los cerros negruzcos bombeados las estrellas que iban palideciendo con la vaga e incierta luz del alba el frío era cada vez más intenso osorio comenzó a dar tacón azos en el suelo del coche y notó que el piso se hundía bajo sus pies el suelo de la tartana era de tablillas unidas con esparto encima de las cuales había una estera de paja con los golpes de osorio una de las tablillas se había roto y por el agujero entraba más frío de pronto frasquito volvió a parar el coche se bajó del pescante y echó a correr hacia atrás se le había caído nuevamente el látigo era para matarlo pasó tiempo y más tiempo frasquito no parecía de improviso sonó en el interior de la tartana ese ruido característico que hacen las navajas de muelle al abrirse al oírlo Fernando se estremeció pensó que el cochero les había dejado allá intencionadamente el tío de la voz atiplada se iba a vengar de las miradas desdeñosas de Fernando no va a encontrar el látigo dijo el de la manta al poco rato aquí le he cortado yo una cuerda osorio respiro al cabo de un cuarto de hora vino frasquito sudando a mares sin el látigo ató la cuerda que le dio el de la manta a un sarmiento que cogió de una viña se subió al pescante y echó la tartana a andar de nuevo el cielo iba blanqueando a un lado al ras del suelo sobre unas colinas redondas se veía una faja rojo anaranjada en la que se destacaban negros y retorcidos algunos olivos centenarios y pinos achaparrados poco a poco la tierra fue aclarándose primero apareció como una cosa gris indefinida luego ya más distinta con matas de berseo y de retama fueron apareciendo a lo lejos formas confusas de árboles y de casas comenzaban a pasar por la carretera hombres atesados envueltos en capotes pardos otros con anguarinas de capucha que iban bromeando siguiendo a las caballerías cargadas de leña y mujeres vestidas con refajos de valleta arreando a sus borriquillos la luz fue llegando lentamente brillaba en los campos verdes centelleaba con blancura deslumbradora en las casas de labores enjalvegadas con cal el pueblo iba apareciendo a lo lejos con su caserío agrupado en las estribaciones de un cerro desnudo con sus torres y su cúpula redonda de tejas azules y blancas la tartana se iba acercando al pueblo aparecieron en el camino una caseta de peón caminero una huerta cerrada un parador el carricoche entró en el pueblo levantando nubes de polvo el sol arrancaba destellos a los cristales de las ventanas parecían las casas presas de un incendio que se corría por todos los cristales y vidrieras de aquel lugar sacariaban los gallos ladraban los perros alguna que otra viata cruzaba la solitaria calle despertaba la ciudad manchega para volverse a dormir enseguida aletargada por el sol capítulo 33 yécora es un pueblo terrible no es de esas negrísimas ciudades españolas montones de casas viejas amarillendas derrengadas con aleros enormes sostenidos por monstruosos cancillos arcos apuntados en las puertas y ajimeses con airosos parteluces no son sus calles estrechas y tortuosas como oscuras galerías ni en sus plazas solitarias crece la hierba verde ilustrosa no hay en yecora la torre ojivalo románica en donde hicieron hace muchos años su nido de ramas las cigüeñas ni el torreón de homenaje del noble castillo ni el grueso muro derrumbado con su ojiva o su arco de herradura en la puerta no hay allá los místicos retablos de los grandes maestros del renacimiento español con sus hieráticas figuras que miraron en éxtasis los ojos llenos de cándida fe de los antepasados ni la casa solariega de piedras y llar con su gran escudo carcomido por la acción del tiempo ni las puertas ferradas y claveteadas con clavos espléndidos y ricos ni las rejas con sus barrotes como columnas salomónicas tomadas por el orín ni los aldabones en forma de grifos y de químeras ni el paseo tranquilo en donde toman el sol envueltos en sus capas los soñolientos hidalgos allí todo es nuevo en las cosas todo es viejo en las almas en las iglesias grandes y frías no hay apenas cuadros ni altares y estos se hayan adornados con imágenes baratas traídas de alguna fábrica alemana o francesa se respira en la ciudad un ambiente hostil a todo lo que sea expansión elevación de espíritu simpatía humana el arte ha huido de yecora dejándolo en medio de sus campos que rodean montes desnudos al pie de una roca calcinada por el sol sufriendo las inclemencias de un cielo africano que vierte torrentes de luz sobre las casas enjalvegadas blancas de un color agrio y doloroso sobre sus calles rectas y monótonas y sus caminos polvorientos le ha dejado en los brazos de una religión áspera formalista seca entre las uñas de un mundo de pequeños caciques de leguleyos de prestamistas de curas gente de vicios ordidos y de hipocresías miserables los escolapios tienen allí un colegio y contribuyen con su educación a embrutecer lentamente el pueblo la vida en yecora es sombría tétrica repulsiva no se siente la alegría de vivir en cambio pesan sobre las almas las sordideces de la vida no se nota en parte alguna la preocupación por la comodidad ni la preocupación por el adorno la gente no sonríe no se ven por las calles muchachas adornadas con flores en la cabeza ni de noche los mozos pelando la pava en las esquinas el hombre se empareja con la mujer con la oscuridad en el alma medroso como si el sexo fuera una vergüenza o un crimen y la mujer indiferente sin deseo de agradar recibe al hombre sobre su cuerpo y engendra hijos sin amor y sin placer pensando quizá en las penas del infierno con que le ha amenazado el sacerdote legando al germen que nace su mismo bárbaro sentimiento del pecado todo allí en yecora es claro recortado nuevo sin matiz frío hasta las imágenes de las hornasinas que se ven sobre los portales están pintadas hace pocos años capítulo 34 la casa del administrador de la familia osorio era espaciosa estaba situada en una de las principales calles de la ciudad se entraba por el saguán a un vestíbulo estucado con las paredes llenas de malos cuadros del vestíbulo en donde había una chimenea con el hueco de más altura que la de un hombre se pasaba por un corredor a un patio muy chico con una gradería en su fondo en la cual se veían en hileras filas de tiestos con plantas muertas por los cielos del pasado invierno de un extremo del patio cerca de la pared una escalera daba acceso a la parte alta de la gradería que era una ancha plataforma enladrillada en uno de cuyos rincones se veía un aljibe recubierto de cala donde iba a dar el agua de todas las cañerías del tejado desde la plataforma aquella se pasaba por una puerta embadurnada de azul a cuartos oscuros bajos de techo llenos de gavillas y de haces de sarmientos y de leña de vid al recorrer la casa Fernando recordó con placer alguno que otro rincón el gabinete la alcoba suya la cocina el despacho del administrador le hicieron el mismo efecto de antipatía que cuando era muchacho estaba todo dispuesto y arreglado de un modo insoportable los malos cuadros de iglesia abundaban el piano de la sala tenía una funda de hilo crudo con ribetes rojos las sillas y sillones se hallaban envueltos en idéntica envoltura gris en las puertas de cada cuarto cruzándolas había gruesas cadenas de hierro después de descansar del viaje la primera idea que tuvo Fernando fue ir a casa de Tocena que salió a la calle y se dirigió por una alameda polvorienta y luego cruzando unos viñedos hacia la casa de labor en donde antes vivía la muchacha llegado allí contempló largo rato desde muy lejos el paraje y a un hombre que se cruzó en el camino le preguntó por la familia de ascensión hacía mucho tiempo que se había marchado le dijo se fueron primeramente a vivir a las cuevas porque andaban al parecer mal de dinero después emigraron todos a argel excepto una de las chicas que casó en el pueblo Fernando preguntó cuál de las hijas era la que se había casado en yécora el hombre no le supo dar razón cruzó osorio por los viñedos y en la alameda se sentó sobre un ribazo al borde del polvoriento caminó que silencio por todas partes de aquella enorme ciudad no brotaba más que el canto estridente de los gallos que se interrumpían unos a otros desde lejos el cielo estaba azul de un azul profundo y sobre él se destacaba escueto y pelado un monte pedregoso con una ermita en lo alto osorio pensaba en ascensión sin poder separar de la muchacha su recuerdo que sería de ella como sería antes porque no había llegado a formarse una idea de si era buena o mala inteligente o no nunca se preocupó de esto si en aquella época él hubiera sospechado las decepciones las tristezas de la vida quizás se hubiere casado con ascensión porque no pero como en aquel lugar atrasado hostil a todo lo que fuese piedad caridad simpatía humana allí no se podían tener más que ideas mezquinas bajas ideas esencialmente católicas allí de muchacho le habían enseñado al mismo tiempo que la doctrina a considerar gracioso y listo al hombre que engaña a despreciar a la mujer engañada y a reírse del marido burlado él no había podido sustraerse a las ideas tradicionales de un pueblo tan hipócrita como bestial había conseguido a la muchacha en un momento de abandono no se paró a pensar si en ella estaría su dicha se contentó con oír las felicitaciones de sus amigos y con esconderse al saber que el padre de la ascensión le andaba buscando capítulo 35 apenas cambió algunas palabras con el administrador su mujer y sus hijos al día siguiente por la mañana subió a las cuevas que estaban en la falda del castillo a preguntar de nuevo por la familia de ascensión a ver si se enteraba de algo más y si podía saber cuál de las muchachas era la que se había casado el castillo era un monte lleno de pedruscos arido seco con una ermita en la cumbre el sol de siglos parecía haberle tostado matizándole del color de yesca que tenía daba la impresión de algo vigoroso y ardiente como el sabor de un vino centenario la senda que escalaba el cerro subía en zigzag era una calzada cubierta de piedras puntiagudas que corrían debajo de los pies a un lado y a otro del quebrado camino había capillas muy pequeñas en cuyo interior embutidos en la pared se veían cuadros de azulejos que representaban escenas de la pasión a lo largo de la calzada sobre todo en su primera parte veían se filas de puertas azules cada una con su número escrito con tinta oscura eran aquellas puertas las entradas de las cuevas excavadas en el monte tenían una chimenea que brotaba al ras del suelo y alguna un corralillo con un par de higueras blancas fernando se detuvo en una cueva que era al mismo tiempo cantina pidió una copa se sentó en un banco y gradualmente fue llevando la conversación con la mujer del mostrador hacia lo que a él le interesaba tosen a que el manejero y toda su familia se habían marchado a argelia le dijo la mujer excepto una de las chicas casada en el pueblo y que vivía en el pulpillo en la misma labor que antes tuvo su padre y porque vino aquí el manejero cuando tenía su casa y sus tierras pues ahí verá usted que resultaron que no eran suyas que las tenía además sabe usted el hermano le engañó y le sacó muchos miles de pesetas y aquí en las cuevas el hombre marchaba no acostumbrados a otra manera de vivir pues no podía luego la cueva suya el ayuntamiento la mandó tirar y entonces fue cuando el manejero se decidió a irse y cuál de las muchachas se caso pues no sé decirle a usted era una rumbita así pequeña de cuerpo garbosa salió osorio del tabernucho y fue subiendo por el camino hacia la ermita de la cumbre se veía el pueblo desde allí a vista de pájaro enorme con sus tejados en hilera simétricos como las casillas de un tablero de ajedrez todos de un tinte pardo negruzco y sus casas blancas unas otras amarillentas de color de barro y sus caminos blancos cubiertos de una espesa capa de polvo con algunos árboles escasos languidos y sin follaje alrededor del pueblo se extendía la huerta como un gran lago siempre verde cruzado por la línea de plata ondulante de la carretera más lejos cerrando la vallada montes pedregosos promisos se destacaban con valentía en el cielo azul de prusia ardiente intenso como la plegaria de un místico y en aquel silencio de la ciudad y de la huerta sólo se oía el estridente jacareo de los gallos que se contestaban desde lejos salían delgadas y perezosas columnas de humo de las chimeneas de las cuevas y de las casas resonaba el silencio de pronto Fernando oyó el murmullo de un rezo canción y se asomó a ver lo que era venían de dos en dos en fila las muchachas de un colegio o de un asilo uniformadas con un traje de color de chocolate detrás de ellas iban dos monjas y cantaban las asiladas una triste y dolorosa salmodia capítulo 36 al día siguiente Fernando se levantó muy temprano estaba amaneciendo por la ventana de su cuarto entraba la luz fría maté sin brillo la luz deslustrada del amanecer salió a la calle allá base el pueblo silencioso las casas grises amarillendas de color de adobe parecían dormir con sus persianas y sus cortinas tendidas el cielo el cielo el cielo estaba gris como un manto de plomo alguna que otra luz moribunda parpadeaba sin fuerza ante el santo guardado en la hornacina de un portal corría un viento frío penetrante osorio osorio fue saliendo del pueblo hacia el campo recorrió la alameda y comenzó a cruzar viñedos había aparecido ya el sol brillaban los bancales verdes de trigo y alcacel como trozos de mar plateados por el rocío el cielo estaba azul claro y puro de una claridad dulce y suave a la hora se halló fernando en el pulpillo todo estaba igual que antes se acercó a la casa y se asomó a la ventana de la cocina cerca del fuego estaba ella ascensión con un pañuelo de color en la cabeza inclinada sobre la cuna de un niño fernando dio la vuelta a la alquería y entró en la cocina saludo con una voz ahogada por la emoción al verle ella palideció él se quedó admirado al encontrarla tan demagrada y tan vieja ¿qué quieres aquí? ¿a qué vienes? preguntó ella fernando no supo qué contestar vete gritó la mujer con un gesto enérgico señalándole la puerta no está tu marido no sabía que estabas en el pueblo pero no creí que te atreverías a venir me porté mal contigo pero has tenido suerte más suerte que yo murmuró fernando vete no quiero oírte ¿por qué? de los dos quizás soy yo el más desgraciado tu desgraciado entonces yo tú tienes hijos tienes un marido que te quiere vete por favor márchate puede venir mi marido y entonces será peor para ti ¿por qué? ¿qué iba a hacer? matarme me haría un favor además que él no sabe lo que ha pasado entre los dos pero hablemos dijo Osorio apoyándose en el respaldo de una silla no quiero oírte no quiero oírte vete no sí me voy pero quisiera antes hablarte te digo que no que no y que no no quieres atender mis razones no eres cruel no lo ha sido tú más pero la suerte te ha vengado tú eres feliz feliz murmuró ella con una sonrisa llena de amargura no lo eres vete 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 de una vez fernando paseó la mirada por el cuarto se fijó en la cuna y se acercó a ver al niño que allí dormía no le toques no le toques gritó la mujer levantándose de su asiento tú no perdonas no sin embargo yo no tuve toda la culpa tú no lo creerás no si quisieras oírme un momento vete no quiero oír nada adiós pues murmuró fernando y salió de la casa pensativo odiar tanto se decía al marchar hacia el pueblo si fuera buena me hubiera perdonado qué imbécil es la vida capítulo 37 a ver si sienta ya la cabeza dijo el administrador al saber que fernando se quedaba en el pueblo osorio quería permanecer algún tiempo en yécora esperaba que allí su voluntad desmayada se revelase y buscara una vida enérgica o concluyera de postrarse aceptando definitivamente una existencia monótona y vulgar le pareció que si podía resistir y aficionarse al pueblo aquel y sentirse religioso en yécora a pesar de las ideas sórdidas y mezquinas de la tal ciudad era porque su alma se encontraba en un estado de postración y de cadencia absolutas los días siguientes de su llegada se sucedieron con una gran monotonía por las tardes fernando paseaba con algunos condisípulos que habían ido a su casa a renovar con él su amistad aquella tarde después del paseo entraron fernando y dos amigos que le acompañaban en la sacristía de una iglesia destartalada del pueblo se sentaron los tres en una banqueta negra que había debajo de un cuadro grande y oscuro de las ánimas en las paredes de la sacristía colgaban mugrientos carteles amarillos escritos escritos en latín con letras capitales rojas entraba la luz por una ventana pequeña e iluminaba el cuarto a un lado se veía el armario doñoso y carcomido donde se guardaban casullas y ornamentos encima de él un busto de una santa o de una monja en madera pintada que tenía una peana con vestigios de haber sido dorada y un agujero elíptico en el pecho que antes debió de servir para guardar las reliquias de la santa o monja que representaba la escultura en el cuarto iba y venía un sacristán viejo con cara de bandido comenzó a sonar una campana a poco entró un cura joven en la sacristía un muchacho fuerte y rollizo que parecía un torno saludo a los dos amigos de Fernando y a este también tímidamente ¿no te acuerdas de? preguntó uno de los amigos a Osorio señalándole al cura sí hombre Pepico un muchacho muy gordo con cara de bruto hijo del sastre es más joven que nosotros sí algo recuerdo pues es este aquí lo tienes hecho un padre de almas oye Pepico le preguntó el otro de los amigos al cura joven ¿cuándo te van a hacer más grande esa moneda que lleváis en la cabeza? cuando me ordené en mayores de modo que ahora estás en cuarto menguante el cura joven hizo un movimiento de hombros como indicando que a él le tenían sin cuidado aquellas irreverencias el amigo de Fernando volvió a la carga y oye ese redondel tendrá un tamaño fijo ¿verdad? no es ad libitum nada hasta que no habláis latín no estáis satisfechos los curas el muchacho volvió a hacer otro gesto de indiferencia y siguió paseando a lo largo de la sacristía comenzó a sonar de nuevo la campana de la iglesia entró poco después un cura delgado morenillo de ojos negros y sonrisa irónica que saludó a Fernando y a sus amigos de una manera exageradamente mundana el cura joven fue a decir la novena a la iglesia en donde se habían reunido unas cuantas viejas el otro el morenillo ofreció cigarros encendió uno y se puso a fumar con el manteo desabrochado y las manos en los bolsillos del pantalón y usted no tiene trabajo hoy le preguntaron sí yo estoy aquí para el capeo es que tiene que predicar murmuró uno de los amigos al oído de Fernando se habló después de capellanías de pleitos de mujeres luego Osorio y sus amigos salieron de la iglesia ¿quién es este cura? es un perdío que vive con dos sobrinas y se acuesta con las dos ¿qué hacemos ahora? vamos al colegio de escolabios vamos Fernando se dejó llevar tenía una idea muy vaga de aquel caserón en donde había pasado dos años de su vida se acercaron al colegio una especie de cuartel grande y entraron por la senda central de un patín y yo a un ancho saguán que conducía a un corredor bajo de techo adornado con cuadros y letreos Fernando al entrar recordó de repente todo el colegio con todos sus detalles como si le quitaran una venda de los ojos reconocía uno a uno los mapas los cuadros de las paredes con medidas de capacidad las figuras de anatomía de zoología y de botánica por el corredor paseaban dos escolapios fumando con el bonete deladeado a ellos se dirigieron los amigos de Osorio para que les enseñara el colegio los dos padres les fueron mostrando a los tres amigos las clases que olían a cuarto cerrado con sus largas mesas negras y sus ventanas enrejadas aquí recordaba Fernando habían variado el piso allá habían condenado una puerta en un patio jugaban los chicos a la pelota vestidos con blusas grises al pasar Fernando y los demás los muchachos les miraban con ansiedad subieron los visitantes al piso de arriba en el cual había un corredor y a los lados celdas pequeñas con el techo cubierto por una alambrera ocupadas por la cama el colgador y el lavabo la puerta con una persiana para espiar desde fuera al encerrado Fernando al mirar al interior de aquellos cuartuchos recordó los dos años de su vida pasados allí qué tristes y qué lentos se veía por las mañanas cuando tocaban la campana y palmoteaban los camareros despertarse sobresaltado salir de la cama lavarse y al volver a oír el aviso se veía en el tétrico corredor iluminado por un farol lumeante de petróleo colgado del techo por un garabato en forma de lira luego recordaba durante el invierno cuando después de rezar arrodillados puestos en dos filas en el oscuro pasillo capitaneados por uno de los padres iban bajando todos las escaleras medio dormidos tiritando envueltos en bufandas y recorrían los corredores y entraban en el oratorio a cantar los rezos de la mañana y a oír misa qué impresión de horrible tristeza daba el ver las ventanas iluminadas por la claridad blanca y fría del amanecer al dirigirse a las clases comenzaba el terror pensando en las lecciones no aprendidas aún y en la clase se leían y releían con desesperación páginas y páginas de los libros que pasaban por la memoria como la luz por un cristal un aluvión de palabras que no dejaban ni rastro y el tormento de dar la lección uno a uno se alargaba y cuando éste daba una tregua comenzaba el fastidio que a Fernando se le metía en el alma de una manera aguda dolorosa insoportable después de comer en el refectorio que tenía largas mesas de mármol blanco tristes heladas se volvía de nuevo al trabajo lento suplicio interrumpido por las horas de recreo en las que se jugaba a la pelota en un sitio cercado por paredes altas que más que lugar de esparcimiento parecía patio de presidio pero de noche de noche era horroroso al subir después de cenar a las nueve desde el refectorio frío y triste al pasillo donde desembocaban las celdas al arrodillarse para rezar las oraciones de la noche y al encerrarse luego en el cuarto entonces se sentía más que nunca la tristeza de aquel presidio por las sendeduras de la persiana cuyo objeto era espiar a los muchachos se veía al corredor apenas iluminado por un quinque de petróleo ya dentro de la cama de cuando en cuando se oían sonar los pasos del guardián del pueblo no llegaba ni un murmullo sólo rompía el silencio de las noches calladas el golpear del martillo del reloj de la torre que contaba los cuartos de hora las medias horas las horas que pasaban lentas muy lentas en la serie interminable del tiempo qué vida qué horrorosa vida estar sometido a ser máquina de estudiar a llevar como un presidiario un número marcado en la ropa a no ver casi nunca el sol qué comienzo de vida estar encerrado allí en aquel odioso cuartel en donde todas las malas pasiones tenían su asiento en donde los vicios solitarios brotaban con la pujanza de las flores malsanas qué vida qué horrorosa vida cuando más se sufre cuando los sentimientos son más intensos se le encerraba al niño y se le sometía a una tortura diaria hipertrofiándole la memoria oscureciéndole la inteligencia matando todos los instintos naturales hudiéndolo en la oscuridad de la superstición atemorizando su espíritu con las penas eternas de allí había brotado la anemia moral de Yecora de allí había salido aquel mundo de pequeños caciques de curas viciosos de usureros toda aquella cafila de hombres que se pasaban la vida bebiendo y fumando en la sala de un casino era el colegio con su aspecto de gran cuartel un lugar de tortura era la gran prensa laminadora de cerebros la que arrancaba los sentimientos levantados de los corazones la que cogía los hombres jóvenes ya debilitados por la herencia de una raza enfermiza y triste y los volvía a la vida convenientemente idiotizados fanatizados embrutecidos los buenos tímidos cobardes torpes los malos hipócritas embusteros uniendo a la natural maldad la adquirida perfidia y todos buenos y malos sobrecogidos con la idea aplastante del pecado que se cernía sobre ellos como una gran mariposa negra capítulo 38 el teatro estaba lleno verdad que era muy chico sólo el sábado se ocupaban las localidades representaban cuatro zarzuelas madrileñas de esas con sentimentalismos celos y demás zarandajas en el palco del ayuntamiento estaban el alcalde pariente del administrador de Osorio Fernando y dos concejales jóvenes de los que acompañaban al alcalde por ser de familias adineradas del pueblo el antepalco era muy grande el teatro frío el alcalde un dictador a quien se le obedecía como a un rey había mandado que pusieran allí un brasero el alcalde asombraba a los dos concejales asegurando que aquellas obras que se representaban en Yecora las había visto en Madrid en Apolo nada menos qué diferencia eh como le decía a Fernando este escuchaba indiferente aburrido la representación mirando a una parte y a otra el alcalde señaló a Osorio en la sala algunas muchachas cazaderas ricas con las que podía intentar un matrimonio ventajoso de pronto el hombre se cayó y se puso a mirar con los gemelos al escenario Lolita Sánchez había salido a escena era la primera actriz y traía revuelto todo Yecora cuando terminó el acto el alcalde invitó a Fernando a bajar a las tablas aquella Lolita Sánchez era cosa suya fueron a los bastidores el escenario era muy pequeño los cuartos de los cómicos más pequeños todavía el alcalde hizo entrar a Fernando en el cuarto de la primera actriz estaban allí sentados en un sofá roto la hermana de Lola Mencía Sánchez con la cara afilada llena de polvos de arroz y de lunares el director artístico de la compañía Yañez de la Barbuda un joven que a primera vista se comprendía que era imbécil escritor aficionado al teatro que se arruinaba contratando compañías para que representasen sus dramas Lolita Sánchez una mujer insignificante muy pintada con los ojos negros y la boca muy grande y algunas personas más como no cabían todos en el cuarto Fernando se quedó de pie cerca de la puerta sin aceptar los ofrecimientos que le hicieron de sentarse y al ver que no se fijaban en él se escabulló e iba a salir a la calle cuando se encontró con dos amigos también del colegio que no le permitieron escaparse eran ambos la única representación del intelectualismo en Yecora hablaban de Bourgett de Prevost con el respeto que se puede tener por un fetiche no creas vale la pena de ver a Lola Sánchez le dijo uno a Fernando es una mujer digna de estudio aseguró el otro una voluptuosa murmuró el primero una verdadera de mi vierge añadió el segundo Osorio miró a sus antiguos camaradas asombrado y oyó que uno y otro barajaban nombres de escritores franceses que él nunca había oído y que trataban indudablemente de abrumarle con sus conocimientos pretextando que tenía que ver al alcalde los dejó y se fue a buscar de nuevo la puerta del escenario abrió una que le salió al paso entró pensando si daría al pasillo de salida y se encontró en un cuarto pequeño a dos o tres cómicos a la característica y al de la taquilla que estaban sentados alrededor de una mesa desvencijada de esas llenas de dorados que sirven en las decoraciones de palacios para sostener dos copas de latón con las cuales se envenenan el galán y la dama entonces sostenía una botella de vino y un vaso Osorio trató inmediatamente de salir de allí después de haberse excusado pero el gracioso un hombre de nariz muy larga que sin duda le había visto con el alcalde le invitó a tomar un poco de vino Fernando dio las gracias nos va usted a desairar porque somos unos pobres cómicos Osorio tomó el vaso que le ofrecían y lo bebió no se sienta usted continuó el gracioso sí hombre precisamente estamos riñendo y no sabe usted lo chuscas que son estas riñas entre cómicos tronados bueno cuando no hay bofetadas y golpes que de todo suele haber luego comenzó a presentar a los que estaban allí Gómez Manrique primer actor un cómico ahí donde lo ve usted que si no fuera tan soberbio y tan amanerado podría ser con el tiempo algo el aludido que parecía un hombre que estaba bajo el peso de una terrible catástrofe lanzó una mirada de desdenal gracioso a través de sus lentes luego se atusó la melena mostrando la manda raída de su chaqueta y después llevó la mano al bigote y trató de retorcerlo pero como haría sólo 10 o 15 días que dejaba de afeitarse no pudo de la señora añadió el de la nariz larga mostrando a la característica nada puedo decir no la he conocido más que en su decadencia en su tiempo en mi tiempo gritó la vieja no se las tragaban como puños como ahora en madrid y en todas partes de pateta si no hay cómicos ya eso es cierto repuso con voz borrosa uno de los que se hallaban sentados a la mesa este señor que ha hablado o que ha mugido no se sabe lo que hace prosiguió el de la nariz larga es don dionis el crepuscular nuestro taquillero nuestro contador nuestro administrador un hombre que no nos roba más que todo lo que puede y ustedes que hacen preguntó don dionis advertencia le llamamos el crepuscular por esa voz tan agradable que tiene como habrá usted podido notar yo soy cabeza de vaca de apellido bastante buen cómico si no fueras tan borracho interrumpió don dionis ahora joven yecorano siguió cabeza de vaca dirigiéndose a osorio no creo que tendrá usted inconveniente en pagarnos una botella hombre ninguno quiere usted que al salir yo mismo la encargue no el mozo irá por ella bueno y usted dará el favor de enseñarme dónde está la puerta sí señor con mucho gusto por aquí por aquí adiós capítulo 39 ya que te aburres en yecora vente a maris parza le dijo un amigo qué es eso de maris parza una casa de labor que tengo ahí en el monte te advierto que te vas a aburrir va no tengas cuidado a la mañana siguiente después de comer un día de fiesta llegó el amigo en un carricoche tirado por un caballejo peludo a la puerta de la casa del administrador de osorio fernando montó y se acomodó sobre unos sacos el amigo se sentó en el varal y echaron a andar el camino estaba lleno de carriles hondos que habían dejado las ruedas de los carros al pasar y repasar por el mismo sitio el paisaje no tenía nada de bello iban por entre campos desolados tierras rojizas de viña con alguna que otra mancha verde negruzca de los pinos cruzando ramblas y cauces de ríos secos descampados llenos de matorrales de brezo y de retama a la noche se llegaron a maris parza la casa estaba aislada en medio de un pedrizal allá base unida a otra más baja y pequeña era de color de barro amarillenta cubierta de una capa de arcilla y de paja tenía grandes ventanas con rotas y desteñidas persianas verdes una chimenea alta gruesa cuadrada parecía aplastar al tejado pardusco encima de la puerta alguien quizá el dueño anterior había pintado con yeso una cruz grande que se destacaba blanca en el fondo sucio de la pared abrieron la casa y entraron dos o tres murciélagos refugiados en el viejo casero salieron despavoridos no había muebles en las habitaciones las ventanas no tenían cristales en todos los cuartos sonaba hueco en la parte de atrás de la casa un acercadeado de medio derruida cubierta con bardas de césped imitaba un jardín abandonado en donde crecian dos cipreses negros y tristes y un almendro florido del saguán de esta casa se pasaba al vestíbulo de otra más pequeña en donde vivía el colono con su familia mientras el amigo se ocupaba en desenganchar el caballejo del carricoche fernando se asomó a una ventana corría un viento frío veíase enfrente un cerro crestado lleno de picos que se destacaba en un cielo de óvalo allá a lo lejos sobre la negrura de un pilar que escalaba un monte corría una pincelada violeta y la tarde pasaba silenciosa mientras el cielo heroico se enrojecía con rojos resplandores unos cuantos miserables hombres y mujeres volvían del trabajo con las asadas al hombro cantaban una especie de guajiratrice tristísima en aquella canción debían concretarse en queja inconsciente las miserias de una vida animal de bestia de carga tan desolador tan amargo era el aire de la canción oscureció del cielo plomiso parecían llegar rebaños de sombras el horizonte se hizo amenazador de noche en la cocina quemando sarmientos a la luz de las teas puestas sobre palas de hierro pasaron fernando y su amigo hasta muy tarde se acostaron y toda la noche estuvo el viento gimiendo y silbando capítulo 40 el día siguiente era domingo fernando se levantó temprano y salió de la casa su amigo se había marchado antes a ver un cortijo de las inmediaciones los alrededores de maris parsa eran desnudos parajes de una adustestétrica con cerros sin vegetación y canchales rotos en pedrizas llenos de hendeduras y de cuevas en el raso desnudo en donde estaban las dos viviendas reunidas había un aljibe encalado con su puerta azul y el cubo que colgaba por un estropajo de la garrucha un poco más lejos en los primeros taludes del monte se veía una balsa derruida y cuadrada en cuyo fondo brillaba el agua muerta negruzca llena de musgos verdes eran los alrededores de maris parsa de una desolación absoluta y completa desde el monte avanzaban primero las lomas yermas calvas luego tierras arenosas blanquecinas como si fueran aguas de un torrente solidificado llenas de nódulos de mamelones aridos sin una mata sin una hierbes y ya plagadas de grandes hormigueros rojos nada tan seco tan ardiente tan huraño como aquella tierra los montes los cerros las largas paredes de adobe de los corrales las tapias de los cortijos los portillos de riego los encalados aljibes parecían ruinas abandonadas en un desierto calcinadas por un sol implacable cubiertas de polvo olvidadas por los hombres bajo las piedras brotaban los escorpiones en los vallados y en las cercas corrían las lagartijas los grandes lagartos grises y amarillo verdosos se achicharraban inmóviles al sol únicamente en las hondonadas había campos de verdura grandes pantanos claros con islas de hierbas llenos de transparencias luminosas en cuyo fondo se veían las imágenes invertidas de los árboles y el cielo azul cruzado por nubes blancas en las alturas la tierra era árida sólo crecían algunos matorros de berseo y de retama aquel día Fernando después de dar una vuelta y esperar a su amigo entró en la cocina de la casa contigua como domingo el labrador y su mujer habían ido a misa a un poblado próximo no quedaba en casa más que el abuelo y tres muchachas casi de la misma edad ataviadas con pañuelos blancos en la cabeza la cocina era grande encalada con una chimenea que ocupaba la mitad del cuarto de algunas perchas de madera colgaban arreos para los caballos y las mulas en un rincón había un arca y sobre un bazar una caja de alelíes fernando estuvo charlando con el viejo y con las mozas después se puso a jugar a la bola con dos muchachos de la casa y cuando se cansó subió a su cuarto a distraerse con sus propias meditaciones al mediodía volvió el amigo de fernando mira le dijo a este yo aquí he terminado lo que tenía que hacer me voy pero si tú quieres estar te quedas el tiempo que te dé la gana pues me quedo muy bien comieron y el amigo se marchó enseguida de comer en su carricoche fernando al verse solo sin saber qué hacer se tendió en la cama desde allí por la ventana abierta veía los crestones del monte destacándose con todas sus aristas en el cielo a un lado y a otro los vertientes parecían sembradas de piedras más abajo se destacaban algunos olivos en hileras simétricas algunos viñedos y después el camino blanco lleno de polvo que se alejaba hasta el infinito en medio de aquella desolación adusta de aquel silencio aplanador al caer de la tarde fernando se levantó de la cama y se fue a jugar otra vez a la bola con los dos muchachos y cuando oscureció entró con ellos en la cocina el labrador y su padre ambos sentados en el banco de piedra hablaban la mujer hacía media las mositas jugueteaban el abuelo contó a fernando las hazañas de roche un bandido generoso como todos los bandidos españoles y después describió las maravillas de una cueva del monte cercano en la cual según viejas tradiciones se habían refugiado los moros se entraba en la cueva decía el viejo y a poco andar topaba uno con una puerta aferrada que a los lados tenía hombres de piedra con grandes masas si alguno trataba de acercarse a ellos levantaban las masas y las dejaban caer sobre el importuno visitante después de esta relación el viejo le preguntó a Osorio y que se va usted a quedar aquí durante algún tiempo si me parece que si a ver si hace usted como juan sedeño quien es no le conozco juan sedeño es un señorito de yecora que se gastó todo el dinero en madrid y vino hace ocho años y no quiso ir a vivir a la ciudad y dijo que en la corte o en el campo y vive en una choza eso si se pasea por la casa con traje negro y con futraque pero que hace leo escribe no no hace más que eso pasearse vestido como un caballero pues es una ocupación vaya cuando dieron las diez se concluyó la reunión en la cocina y se fueron todos a acostar en los días posteriores fernando siguió haciendo las mismas cosas aquella vida monótona comenzó a dar a osorio cierta indiferencia para sus ideas y sensaciones allí comprendía como en ninguna parte la religión católica en sus últimas fases jesuíticas seca adusta fría sin arte sin corazón sin entrañas aquellos parajes de una tristeza sorda le recordaban a fernando el libro de san ignacio de loyola que había leído en toledo en aquella tierra gris los hombres no tenían color eran su cara y sus vestidos parduscos como el campo y las casas capítulo cuarenta y uno por las mañanas fernando se levantaba temprano subía a los montes de los alrededores y se tendía debajo de algún pino iba sintiendo por días una gran laxitud un olvido de todas sus preocupaciones un profundo cansancio y sueño a todas horas tenía que hacer un verdadero esfuerzo para pensar o recordar algo como las lagartijas como las lagartijas echan cola nueva se decía yo debo de estar echando cerebro nuevo si después de hacer un gran esfuerzo imaginativo recordaba el recuerdo le era indiferente y no quedaba nada como resultado de él sentía la poca consistencia de sus antiguas preocupaciones todo lo que se había excitado en madrid y en toledo iba remitiendo en maris parza al ponerse en contacto con la tierra ésta le hacía entrar en la realidad por días iba sintiéndose más fuerte más amigo de andar y de correr menos dispuesto a un trabajo cerebral se había hecho en el monte compañero del guarda de casa un hombre viejo chiquitín con patillas alegre que había estado en Oranía Argelia y contaba siempre historias de moros Gaspar así se llamaba el guarda gastaba alpargatas de esparto pantalón de pana blusa azul pañuelo encarnado en la cabeza y encima de éste un sombrero ancho Gaspar tenía una escopeta de pistón vieja atada con bramantes y no se podía comprender cómo disparaba y cazaba con aquello solía acompañar al guarda un perrillo de lanas muy chico que según decía su dueño no había otro como el para levantar la casa en los paseos que daban el guarda y Fernando hablaban de todo y resolvían entre los dos de una manera generalmente radical los más arduos problemas de la sociología de la política y de lo que constituye la vida de los pueblos y de los individuos otras veces Gaspar se constituía en maestro de Fernando le contaba una porción de historias y le explicaba las virtudes curativas de las hierbas y algunos secretos médicos que sabía mire usted la verónica le dijo una vez usted sabe por qué esa planta no tiene raíz no señor pues le diré a usted un día fue el diablo y arrancó la mata del suelo y la tiró pasó por allá San Blas y viendo la planta tirada la puso otra vez en tierra y así siguió viviendo aunque sin raíz pero eso es histórico le preguntó Fernando pues no ha de serlo como que ahora es de día lo mismo usted cree en el diablo hombre aquí en el monte y de día no creo en nada pero en mi casa y de noche ya es otra cosa Fernando sin contestarle tiró de una de las plantas de Verónica y quizá por casualidad salió llena de raíces y se la enseñó a Gaspar usted sí que es el diablo le dijo el guarda riéndose muchas veces andando por el monte o tendidos con la pipa en la boca entre los matorros de brezos de romeros y de jaras se olvidaban de la hora y entonces cuando tardaba mucho solían avisarles desde Marisparza llamándoles con un caracol de mar que producía un ruido bronco y triste las tardes de los domingos como Gaspar se marchaba a hacer recados al pueblo Fernando las pasaba jugando en compañía de los dos chicos de la casa con una bola de hierro arrojándola lo más lejos posible cuando se cansaba sentábase en un pollo de la puerta las gallinas picoteaban en el raso de la casa los carromatos venían por el camino de la parte de Alicante hacia la mancha alta grises llenos de polvo de un color que se confundía con el del suelo capítulo 42 como todos los de la alquería iban a Yecora a ver las fiestas fue también Fernando con ellos a casa del administrador le recibieron allí fríamente por la noche del miércoles santo los del pueblo subían al castillo por un camino en zig zag que tenía atrechos capillas pequeñas de forma redonda en cuyo fondo veían cepasos pintados gente desarrapada y sucia subía a lo alto tocando tambores y bocinas en cuadrillas deteniéndose en cada paso subiendo y bajando al monte al día siguiente por la tarde Osorio fue a ver la procesión de jueves santo se puso a esperarla en una calle ancha y encuesta que tenía a los lados tapias y paredones de corrales casas bajas de adobe cuyas ventanucas estaban iluminadas con tristes farolillos de aceite cuando pasó la procesión por allí era ya a la noche sur había oscurecido las lamparillas de aceite de los balcones y ventanas brillaban con más fuerza por encima de un cerro iba apareciendo una luna enorme rojiza verdaderamente amenazadora la procesión era larguísima venían primero los estandartes de las cofradías después dos largas hileras de soldados romanos a ambos lados de la calle con un movimiento de automatas que hacían resonar las escamas plateadas de sus lorillas tras ellos aparecieron judíos barbudos negros con la mirada terrible luego fueron presentándose todos en dos filas grupos de veinte o treinta cofrades vestidos con el hábito del mismo color llevando en la mano faroles redondos colocados sobre altas pértigas después aparecieron los disciplinantes con sus túnicas y sus corazas rojas verdes blancas en compañías que llevaban en medio los pasos custodiándolos entonando lugubres plegarias mientras algunos chiquillos desarrapados delante de cada paso iban marcando con un rataplan sonoro el ritmo de la marcha en sus tambores se veía aparecer la procesión por la calle encuesta como un cortejo de sombras lugubres y terribles ante aquellos pasos llenos de luces ante aquella tropa de disciplinantes rojos con su alta caperusa en la cabeza y el rostro bajo el antifaz se sentía la amenaza de una religión muerta que al revivir un momento y al vestirse con sus galas mostraba el puño a la vida el pueblo a los lados de la calle se arrodillaba fervorosamente había un silencio grave solo turbado por el tanido de una campana de vez en cuando algún hombre del pueblo aparecía en la procesión descalzo llevando atada al pie una cadena y sobre los hombros una pesada cruz al último ya al final de todos cerrando la marcha aparecieron dos filas larguísimas de disciplinantes vestidos de negro que llevaban un ancho cinturón y un gran escapulario amarillos y un sirio también amarillo apoyado por el extremo en la cintura era el colmo de lo tétrico de lo lúgubre de lo mal sano Fernando que se había inclinado al pasar los otros grupos de cofrades se hirguió con intenciones de protestar de aquella horrible mascarada vio las miradas iracundas que le dirigían los disciplinantes al ver su acto de irreverencia los ojos negros llenos de amenazador brilló a través de los antifases y sintió el odio cubrió su cabeza ya que no podía hacer más en contra y volviendo la espalda a la procesión se escabulló por una callejuela la gente rebullía por todas partes pasaban como sombras labriegos envueltos en capotes de capucha parda mujeres con mantellinas de otra época gente de rostro renegrido y mirar amenazador y brillante de noche era costumbre visitar las iglesias Fernando entró en una en el ámbito anchuroso y negro se veía el altar iluminado por unas cuantas velas que brillaban en la oscuridad el órgano después de sollozar por la agonía de Cristo había enmudecido por completo un silencio lleno de horrores resonaba en la negrura insondable de las naves en los rincones sombras negras de mujer sentadas en el suelo inclinaban la cabeza participando con toda su alma de las angustias y suplicios legendarios del crucificado al entrar y salir hombres y mujeres se arrodillaban ante un azar eno con faldas moradas iluminado por una lámpara después se abalanzaban sobre él y besaban sus pies con un beso que resonaba en el silencio ponían los labios unos donde los habían puesto los otros delante de los confesionarios se amontonaban viejas con mantellinas sobre la frente y plañían y lanzaban en el aire mudo frío opaco de la iglesia hondos y dolorosos suspiros capítulo 43 fue quizá al ver la persistencia de fernando en ir a la iglesia por lo que la familia del administrador creyó que era el momento de catequizarle un escolar vio joven profesor que tenía fama de talentudo comenzó a ir con más frecuencia a casa del administrador y a acompañar después en sus pasios a fernando este que estaba asistiendo al silencioso proceso de su alma que arrojaba lentamente todas las locuras misteriosas que la habían enturbiado no solía tener muchas ganas de hablar ni de discutir pero el escolapio forzaba las conversaciones para llevarlas al punto que él quería e inmediatamente plantear una discusión metafísica a Osorio a quien la discusión perturbaba la corriente interior de su pensamiento no le agradaba discutir y unas veces enmudecía otras murmuraba vagas objeciones en tono displicente hubo ocasión en que llegaron no a discutir sino a incomodarse fue una tarde que salieron juntos hacía un calor terrible el aire vibraba en los oídos no se agitaba ni una ráfaga de viento en la atmósfera encalmada bajo el cielo asfixiante Fernando iba malhumorado pensando en la idea que tendrían de él aquellos administradores para ponerle un hallo y en la que tendría el curita de sí mismo y de sus condiciones de persuasión callaba para no ocuparse más que del cambio que por momentos iba sufriendo su espíritu el escolapio le miraba entre las cejas como si quisiera arrancarle el pensamiento con lentitud y sin gran maña después de mil rodeos y vueltas el cura llevó la conversación más bien monólogo pues fernando apenas si contestaba con monosílabos a un asunto entre social y religioso la autoridad que debía de tener la iglesia dentro del poder civil si tuviera más en españa de la que tiene yo emigraría murmuró Osorio ¿por qué? porque me repugna la clarecía el escolapio no se dio por ofendido dio varias vueltas y pases al poder civil y al religioso y ya como seguro en sus posiciones dijo todo eso parte de la idea de Dios usted creerá en Dios no sé murmuró con indiferencia Fernando ah no sabe usted a veces he creído sentirlo sentirlo misticismo puro chis y que a Fernando le molestaba la petulancia de aquel clérigo imbécil que creía encerrada en su cerebro toda la sabiduría divina el escolapio miraba de reojo a Osorio como un domador a un animal indomestigable iba anocheciendo la caída de la tarde era de una tristeza infinita a un lado y a otro del camino se veían viñedos extensos de tierra roja con los troncos de las viñas que semejaban cuervos en hilera veíanse aquí manchas sangrientas de rojo oscuro allá el lecho pedregoso de un río seco olivares polvorientos con olivos centenarios achaparrados como enanos disformes colinas calvas rapadas alguno que otro grupo de arbolillos desnudos en el cielo de un color gris de plomo se recortaban los cerros pedregosos y negruzcos pasaron por delante de una tapia larguísima de color de barro se veía la ciudad roñosa gris en la falda del castillo y la carretera que serpenteaba llena de pedruscos allá cerca el campo yermo se coloreaba por el sol poniente con una amarilla estétrica fernando miraba y apenas oía sin embargo oyó decir al escolapio que trataba de demostrarle que dios sostenía la materia con su voluntad yo no le entiendo a usted le replicó fernando de manera que según usted todo no está en dios qué quiere usted decir con eso muy sencillo si dios no es razón de todo y si todo no ha venido de dios hay otro principio en el mundo otro principio sí porque oyéndole hablar a usted parece que hay dos dios uno y la materia otro no dios creó la materia de la nada eso lo saben hasta los chicos es igual son dos principios dios y una nada de donde se puede sacar algo dios sostiene la materia con su voluntad el día que no la sostuviera quedaría aniquilada usted cree que una cosa se puede aniquilar sí físicamente es imposible químicamente también y eso qué importa nada que no queda más que un aniquilamiento teológico y a ese yo me sometería sin miedo se iban acercando a Yecora se veía el inmenso lugar con sus casas agrupadas y sus tejados pardos y sus chimeneas humeantes es orgullo lo que le hace pensar de ese modo dijo el escolapio en mí que no afirmo nada porque creo que no puedo llegar a conocer nada es orgullo replicó osorio con voz irritada y en usted que afirma todo que ha ordenado el mundo que según parece su dios lo dejó en desorden es humildad el escolapio no contestó después volviendo a la carga dijo de modo que usted cree que la materia existe también en dios creer creer me parecería demasiado hay una creencia que es afirmación hay otra que es suposición supongo creo pero no afirmo que dios es la razón de todo la causa de todo entonces es usted panteísta no me importa el mote yo como le decía antes supongo creo que hay en todas las cosas en esa hierba en ese pájaro en ese monte en el cielo algo invariable inmutable que no se puede cambiar que no se puede aniquilar no en lo íntimo creo que todo es fijo e inmutable y esto que es fijo llámesele substancia espíritu materia cualquier cosa x que a nuestros ojos por lo menos a los míos es infinito yo supongo a veces cuando estoy de buen humor que se reconoce a sí mismo y que tiene conciencia de que es se explica usted bien dijo el escolapio sarcásticamente tiene usted ideas muy peregrinas no me choca que le parezcan peregrinas y absurdas ni me preocupa esa opinión yo lo veo así si hay un alma suprema de las cosas esa debe ser la razón de todo hasta del mal hasta del mal sí el mal es la sombra la sombra es la necesidad de la luz nada nada dice unas cosas verdaderamente enormes y oiga usted con esas teorías suyas que fin le asigna usted al hombre fin yo creo que nada tiene fin ni lo que se llama materia ni lo que se llama espíritu he pensado a mi modo en esto y con relación a la naturaleza fin y principio me parecen palabras vacías el principio de una transformación es al mismo tiempo fin de una estado intermedio de otra y el fin es a su vez principio y estado intermedio y la muerte la muerte no existe es el manantial de la vida es como el mal una sombra una noche preñada de una aurora bueno concretemos dijo el escolabio con sonrisa satisfecha de modo que ese dios que usted supone no tiene influencia sobre los hombres influencia toda o ninguna como le parezca a usted mejor bien no premia ni castiga no sé supongo que no además para que iba a castigar ni a premiar a la gente de un pobre planeta como el nuestro regido por leyes inmutables ni las fechorías de los hombres son tan terribles ni sus bondades son tan inmensas para que merezcan un castigo o un premio y mucho menos un castigo o un premio eternos vaya si lo merecen cuando el hombre abusa de la libertad que dios le ha dado y con el don de dios se opone a los designios de su creador no merece una pena eterna va abusar de la libertad que dios le ha dado una libertad dada por dios creada por dios que tiene su corazón también en dios que dios al otorgarla sabe su calidad y conoce con su omnisciencia el uso que ha de hacer el hombre con ella que libertad es esa no dios no conoce el uso que el hombre ha de hacer de su libertad para eso le pone en el mundo aprueba pero él no sabe y prevé el porvenir del hombre sí entonces él sabe ya de antemano lo que el hombre va a hacer de su voluntad a que le prueba no no lo sabe en ese caso no es omnisciente sí figurese usted un hombre subido a una torre que ve que dos hombres van a pelearse los ve y sin embargo no puede evitarlo porque es hombre si fuera dios sería omnipotente y su voluntad sería bastante para evitar el encuentro entonces usted niega el libre albedrío y que con usted no se puede discutir niega usted la evidencia no discutamos el cura miró a fernando de reojo y repuso se va usted de la cuestión no tratábamos del libre albedrío no yo por mi parte no trataba de nada usted cree añadió el escolabio que las acciones del hombre no merecen una pena o un premio eternos e irrevocables no es eso eso es sin embargo lo irrevocable debe de castigarse o premiarse de un modo irrevocable no es verdad sí me parece que sí pues bien hay acciones en el hombre que son definitivas irrevocables un criminal que pegase fuego al museo de pinturas de madrid no cometía una acción irrevocable podrían volverse a rehacer los cuadros quemados diga usted no pues esa acción sería irrevocable físicamente sí respondió sorio de todas maneras no físicamente objetivamente todo es irrevocable la piedra que ha caído ha caído irrevocablemente no podrá nunca haber dejado de caer el hombre que ha cometido una mala acción por pequeña que sea no podrá nunca haber dejado de cometerla en el mundo físico todo es irrevocable en el mundo moral al contrario todo es revocable no se puede discutir con usted habían llegado al pueblo fernando se despidió del cura se fue a casa y de noche aburrido después de cenar entró en el casino y se sentó en el rincón de una sala grande y destartalada en la que se reunían algunos compañeros de colegio le habían visto los amigos discutiendo con el escolapio y le preguntaron si trataba de catequizarle eso parece respondió sorio pues ten cuidado dijo uno te advierto que es un mosolisto si vaya no tiene más añadió otro que es un calavera ahora anda con la viuda esa recatándose no se recataba con la mujer de andrés el zapatero yo que vivo en frente de andrés he visto a la zapatera sentada en las rodillas del escolapio fernando se alegro de la noticia dada su falta de resolución aquello era un arma en contra de las pretensiones irritantes del escolapio capítulo 44 a los dos o tres días la discusión se entabló de nuevo pero ya no fue a solas sino en presencia del administrador de su esposa de la hija y del yerno fue la batalla filosófica y hasta literaria primero se cambiaron argumentos expresados en forma suave luego pasaron a razones sino más duras expuestas con mayor crudeza fernando temía exasperarse discutiendo pero lo que decía el escolapio era una continua provocación llegó a hacerle alusiones sobre los desórdenes de su vida y entonces fernando ya no se pudo reprimir y se desató en improperios y en bestialidades en contra del cura y de su administrador el escolapio que comprendió que desde aquel momento tenía la partida ganada reconoció que era un pecador que lo sabía fernando no quiso oírle y bruscamente abandonó el cuarto bajo las escaleras y salió a la calle el inmenso poblachón estaba silencioso mudo así a luna llena los faroles de la calle por este motivo se hallaban sin encender el pueblo iluminado fuertemente por la claridad blanca de la luna aparecía extraño fantástico con la mitad de las calles a la sombra y la otra mitad blanco azulada en la zona de sombra encima de algunos portales veíanse cintilar y balancearse vagamente farolillos encendidos que iluminaban los santos de las hornacinas osorio indignado con ideas rencorosas subió hacia la plaza en el suelo se proyectaba a la luz de la luna oblicuamente la sombra de la torre fernando comenzó a subir el castillo por la calzada a un lado se veían las puertas azules de las cuevas empotradas en el monte fue subiendo hasta lo alto había algunos sitios en donde se levantaban extraños peñascales laberínticos de fantásticas formas unos de aspecto humano tétricos sombríos con agujeros negros que parecían ojos al ser sombreados por las zarzas otros afilados como cuchillos agudos como botareles de iglesia gótica de aristas salientes que marcaban y perfilaban en el suelo y a la luz de la luna su sombra dentellada al llegar osorio a una peña grande y saliente avanzó por ella y se sentó en el borde desde allá se veía el lugar iluminado por la luna envuelto en una niebla plateada con los tejados blanques y no se grises húmedos por el rocío que se extendían y se alargaban como si no tuvieran fin simétricos como si todo el pueblo fuera un gran tablero de ajedrez cerca se destacaban con una crudeza fotográfica las piedras y los peñascos del monte al sentarse fernando en aquella roca vio muy abajo su silueta que se reflejaba sobre la sombra gigantesca de la peña y que caía encima de un tejado alguna que otra luz salida de las casas del pueblo brillaba y parpadeaba confidencialmente un perro comenzó a ladrarle sin saber por qué aquello reavivó sus iras él hubiese deseado que la peña donde se sentaba que todo el monte fuera proa de barco gigantesco o reja de inmenso arado que hubiese ido avanzando sobre aquel pueblo odioso sin dejar en el piedra sobre piedra él hubiese querido tener en su mano la máquina infernal el producto terrible engendrador de la muerte para arrojarlo sobre el pueblo y aniquilarlo y reducirlo a cenizas y terminar para siempre con su vida miserable y raquítica pensó después en lo que iba a hacer si volvía al pueblo podía caer en el engranaje aquel de la vida hipócrita de Yecora era necesario huir de allí pero sin hablar a nadie sin consultar a nadie volvió a su casa muy tarde estaban todos acostados arregló en su cuarto una maletilla y luego despacio sin hacer ruido salió de casa y se fue al casino se hallaba desierto en un rincón en una mesa estaba solo cabeza de vaca el gracioso de la compañía de yañez de la barbuda fernando se sentó en otra mesa e inmediatamente cabeza de vaca se acercó a saludarle va usted de viaje le preguntó al ver la maletilla que tenía osorio sí ¿a dónde va usted? no sé a cualquier parte con tal de salir de Yecora pero usted no es de aquí yo no y usted señor cabeza de vaca que hace a estas horas en el casino yo morirme de hambre y de aburrición ya sabrá usted que la compañía se disolvió no sabía nada antes de todo usted quiere mandar que me traigan un café hace mucho tiempo que no como nada caliente sí hombre con leche y pan si puede ser eh bueno pues sí se disolvió la compañía porque don Dionis arramblaba con los cuartos y nosotros sin Alvis luego a Yañez de la Barbuda le mandó buscar su madre y nos quedamos aquí parados Gómez Manrique aquel hombre negruzco de lentes se marchó no sé a quién le sacaría el dinero el director de orquesta y las tres coristas se fueron contratados a un café cantante de Alcoy y nos quedamos la característica y sus dos hijas y el maquinista que está arreglado con la lolita sí eh si lo hubiera sabido mi primo el alcalde ah pero el alcalde es primo de usted sí por muchos años chis es un animal cabeza de vaca hizo un guiño expresivo yo creo dijo agarrando la taza de café con las dos manos y bebiendo con ansia señor don no sé cómo es su nombre de usted Fernando pues bien don Fernando creo que me engañé con respecto a usted en el escenario el día que le vi le traté como un doctrino perdone usted no vale la pena y diga usted qué han hecho ustedes en este tiempo la característica sus hijas y usted ellas muy bien cabriteando las pobrecillas lolita sobre todo ha sido la salvación de la familia usted sabe todos estos señores de la ciudad enviando cartas y alcahuetas que van y alcahuetas que vienen y visitas de señores serios y de cultura que salían de noche embosados hasta la nariz en la capa las mujeres tienen esas ventajas añadió cabeza de vaca cínicamente al principio a mi mencía me prestó algún dinero pero desde que se enteró el maquinista el amigo de la lolita que es un bruto animal que se emborracha todas horas ya nada he tenido que vivir como los camaleones aquí un café haya una copa y que va usted a hacer pues no sé y ellas se fueron hoy quizás salgan de la estación inmediata pues yo también me marcho pero cuando ahora mismo de veras se va usted pero ahora de noche si no le da a usted miedo miedo de que qué sé yo si tuviera dinero para llegar a valencia me iría con usted cuesta mucho el billete no unas pesetas yo se las daré vamos entonces don fernando otro café no creo que estaría mal eh bueno pero deprisa tomaron el café salieron del casino y después del pueblo comenzaba a lloviznar hacía frío no hallaron a nadie la noche estaba negra el camino oscuro a las tres horas estaban fernando y cabeza de vaca en la estación del pueblo inmediato lo primero que se encontraron allí fue la característica y a sus dos hijas que andaban embosadas en las toquillas por el andén el maquinista dormía en un banco de la sala de espera fernando se dirigió a la cantina y por la influencia de un mozo de la estación antiguo conocido suyo consiguió que le abrieran la taberna entraron allá la característica y sus hijas cabeza de vaca y osorio no había más que unas rosquillas con sabor de aceite y aguardiente pero ni las tres cómicas ni el gracioso hicieron ascos y se atracaron de rosquillas y de amílico cuando llegó el tren y entraron todos en el vagón de tercera las mejillas estaban rojas y las miradas brillantes el maquinista indignado porque no le avisaron se tendió en un banco a dormir mientras el tren iba en marcha la vieja característica que se encontraba alegre empezó a cantar trozos de jugar con fuego y de marina siguió cabeza de vaca con canciones del género chico y después Mencía se arrancó con unas oleares y tientos que quitaban el sentido si tuviéramos una guitarra se lamentó cabeza de vaca ahí va una dijo un hombre del mismo vagón pero de otro compartimiento que iba envuelto en una gran manta listada entonces ya la cosa se generalizó cabeza de vaca tocó la guitarra la vieja y Lolita llevaban las palmas y Mencía cantaba canciones gitanas sentimentales que hacían saltar lágrimas cuando querrá la virge del mayo dolor que sos pelillo rubio te lo peiné yo y la vieja palmoteaba gritando desaforada un estribillo eso quiero eso quiero esa pipa arrastrando po el suelo y Mencía más sentimental con las lágrimas en los ojos entornados arruyaba y seguía achicando la frente levantando las cejas poniendo una cara de una voluptuosidad enferma en el hospitalillo a manita derecha allí tenía mi compañerito su camita hecha y la vieja palmoteaba gritando desaforada su estribillo toda la gente de los otros compartimientos levantada gritaba y tomaba parte en el espectáculo después que se aburrieron de cantar cabeza de vaca empezó a puntear un tango lolita se levantó le pidió un sombrero ancho a un tipo de chalano de ganadero que iba en el vagón se lo puso en la cabeza inclinado se recogió hacia un lado las faldas y cuando el tren paró en una estación comenzó a bailar el tango era el baile jacarandoso lleno de posturas lúbricas acompañado de castañete o de los dedos en algunos pasajes con conatos de danse de vientre producía un entusiasmo entre los espectadores delirante jaleaban todos con gritos y palmadas al ir a concluir el baile echó a andar el tren lolita perdió o hizo como que perdía el equilibrio y fue a sentarse de golpe sobre las rodillas de fernando este la cogió de la cintura y la sujetó sin que ella ofreciera gran resistencia ande usted con ella vociferaban de todos los compartimientos ella se volvió a mirar a fernando y en voz baja le dijo guasón capítulo 45 es extraño pensaba osorio como se desenmascara el hombre en algunas ocasiones el sacarlo de su lugar de su centro pone claramente en evidencia sus inclinaciones su modo de ser un vagón de un tren es una escuela de egoísmo el sitio en que osorio filosofaba era la sala de una estación manchega donde se cambiaba el tren para dirigirse a valencia los viajeros de primera y segunda unos habían pasado al café la mayoría de los de tercera quedaban en los bancos de la sala durmiendo los cómicos habían entrado en el café con la seguridad de que Fernando pagaría y Lolita sentada junto a él con pretexto de que tenía frío se le iba echando encima hasta que inclinó la cabeza sobre su hombro y se durmió Fernando no se sentía romántico cogió entre sus manos la cabeza de la muchacha y la apoyó en el hombro de la característica a quien le dijo que iba a dar una vuelta que podían dormir él les avisaría cuando llegara el tren pagó el gasto y salió al andén entró en la sala de espera convertida en dormitorio un mechero de gas en una lira de hierro temblaba iluminando con su luz roja y vacilante las paredes sucias llenas de carteles de ferias y anuncios los hombres dormidos embosados en las mantas algunos iban y venían y taconeaban con furia de frío otros más tranquilos hablaban recostados en las paredes no faltaba la labriega de rostro atesado vestida de negro que con la cara indiferente y dura y la mirada vacía se preparaba a esperar sentada en el banco medianoche con la mano apoyada en la cesta sin moverse ni pestañear siquiera en un rincón un hombre vestido de negro cepillado limpio con el tipo del empleado decente que se muere de hambre su mujer y una niña de siete a ocho años que asomaba su cara atrida y pálida por encima del emboso de un mantón raído miraban atentamente los movimientos de unos y otros encogidos los tres como si tuvieran miedo de ocupar más sitio que el preciso fernando salió al andén en uno de los bancos vio tendido a un hombre embosado en la capa que roncaba como un piporro había colgado su maleta por las correas de un farol y apoyaba la cabeza en ella encima del banco en donde se había puesto estaba la campana para señalar las salidas de los trenes además de la maleta el hombre llevaba como equipaje dos jaulas altas como las de las perdices pero mucho más grandes y dentro en cada una un gallo silbó un tren un mozo hizo sonar varias veces la campana el hombre de los gallos entonces se incorporó bostezo se arregló la bufanda cogió sus dos jaulas y entró en un vagón de tercera fernando preguntó a dónde iba aquel tren que llegaba le dijeron que alicante pensó que lo más fácil para escaparse de los cómicos sería meterse allí cogió su maleta y cuando el tren comenzaba su marcha se subió al estribo capítulo 46 fue manuscrito colección de cartas no sé después de todo qué importa en el cuaderno de dónde yo copio esto la narración continúa sólo que el narrador parece ser en las páginas siguientes el mismo personaje ya no podía vivir allí tomé el tren y he bajado en la primera estación que me apareció en la estación de un pueblo encantador como aquí no hay más posada que una que está cerca de la estación y deseo no oír ruido de trenes y de máquinas he preguntado en dos o tres sitios donde podrían hospedarme y me han indicado una casa de labor de fuera del pueblo en el camino real y aquí estoy mi cuarto es grande de paredes blanqueadas en el techo tiene vigas de color azul con labores toscas de talla el balcón con el barandado de madera carcomida es de gran saliente y da al camino real estoy alegre satisfechísimo de encontrarme aquí desde mi balcón ya no veo la desnudez de maris parza enfrente brillan al sol campos de verdura las amapolas rojas salpican con manchas sangrientas los extensos bancales de trigo que se extienden se dilatan como lagos verdes con su oleaje de ondulaciones por la tierra inundada de luz veo pasar la rápida sombra de las golondrinas y la más lenta de las palomas que cruzan el aire un perro blanco y amarillo se revuelca en un campo de habas mientras un burro viejo atado a una argolla le mira con un tacito reproche con las orejas levantadas en el corral que veo desde mi balcón los polluelos pican en montones de estiércol gruñen los estúbidos cerdos y andan de acá para allá con ojillos sus pícases y actitudes de misántropo cacarían las gallinas y un gallo fantasmón y petulante con sus ojos redondos como botones de metal y su cuesta y su barba de carnosidad roja se pasea con ademanes tenóricos aquí no se ven pedregales como en maris parza todo es jugoso claro y definido pero alegre a lo lejos veo montes cubiertos de pinares negruzcos más cerca entre los viñedos un cerrillo poblado por pinos de copa redonda arriba muy alto en el espacio azul sin mancha resplandeciente se divisan los gavilanes que trazan lentas curvas en el cielo es la vida la poderosa vida que reina por todas partes las mariposas pintadas de espléndidos colores se agitan temblando sobre los sembrados verdes las altas hierbas vivas esbrotan languidas holgas sanas en los ribazos pían gritan los gorriones en los árboles revolotean en algarabía chillona golondrinas y vencejos corren como flechas las aéreas libélulas de alas de tul verde y dorado los mosquitos zumban en nube pasan como balas los grandes insectos de caparazones negros brillantes resonguean las abejas y los moscones curioseando por los suecos de tapias y paredes y el gran sol padre de la vida el gran sol bondadoso sonríe en los campos verdes y claros de alcacel incendia las rocas del monte con su luz vivísima y va re brillando en el agua turbia y ve los de las acequias que se desliza con rápido tumulto y ríe con gorgios misteriosos por las praderas florecidas y llenas de rojas amápolas oh qué primavera qué hermosa primavera nunca he sentido como ahora el despertar profundo de todas mis energías el latido fuerte y poderoso de la sangre en las arterias como si en mi alma hubiese un río interior detenido por una presa y al romperse el obstáculo corriera el agua alegremente así mi espíritu que ha roto el dique que le aprisionaba dique de tristeza y de atonía corre y se desliza cantando con júbilo su canción de gloria su canción de vida nota humilde pero armónica en el gran coro de la naturaleza madre por las mañanas me levanto temprano y la cabeza al aire los pies en el rocío marcho al monte en donde el viento llega aromatizado con el olor balsámico de los pinos nunca nunca ha sido para mis ojos el cielo tan azul tan puro tan sonriente nunca he sentido en mi alma este desbordamiento de energía y de vida como la sabía hincha las hojas de las piteras llora en los troncos de las vides y las parras podadas llena de florecillas azules los vallados del monte y parece emborracharse de sangre en las rojas corolas de los purpurinos geranios así esa corriente de vida en mi alma le hace reír y llorar y embriagarse en una atmósfera de esperanzas de sueños y locuras por las tardes recorro la almazara y el lagar oscuros silenciosos y cuando por alguna rendija de las ventanas entra un rayo de sol como un dardo de fuego o una vara de metal fundido hasta el blanco dorado en donde nadan las partículas de polvo siento una inexplicable alegría estos rincones de la casa de labor estas cosas primitivas y toscas la zafra donde se tritura la aceituna el molón de piedra grande y cónico las tinajas de barro que parecen gigantes hundidos en el suelo todo me sugiere pensamientos de algo que no he visto jamás y me produce un recuerdo de sensaciones quizá llegadas a mi por herencia suelo comer y cenar en el saguán en una mesa pequeña cerca de los hombres que vuelven del trabajo del campo estos lo hacen por orden los mayorales de mula y muleros sentados los chicos que llaman burreros de pie rezamos todos al empezar y al concluir de comer no pinto no escribo no hago nada afortunadamente de noche oigo el canto tranquilo filosófico de un cuco y el grito burlón y extraño de un pavo real que siempre está en el tejado cuánta vida y cuánta vida en germen se ocultará en estas noches se me ocurre pensar los pájaros reposarán en las ramas las abejas en sus colmenas las hormigas las arañas los insectos todos en sus agujeros y mientras estos reposan el sapo despierto lanzará su nota aflautada y dulce en el espacio el cuco su voz apacible y tranquila el ruiseñor su canto regio y en tanto la tierra para los ojos de los hombres oscura y sin vida se agitará estremeciéndose en continua germinación y en las aguas pantanosas de las balsas y en las aguas veloces de las acequías brotan y se multiplicarán miliadas de seres y al mismo tiempo de esta germinación eterna qué terrible mortandad qué bárbara lucha por la vida pero para qué pensar en ella si la muerte es depósito fuente manantial de vida hay que lamentar la existencia de la muerte no no hay que lamentar nada vivir y vivir esa es la cuestión capítulo 47 por más que hago no he desechado todavía el plurito de analizarme y aunque me encuentro tranquilo y satisfecho analizo mi bienestar es una idea sana que ha entrado en mi cerebro la que me ha proporcionado el equilibrio me pregunto o es que he hallado la paz inconscientemente en mis vacíos por la montaña en el aire puro y limpio lo cierto es que hace dos semanas que estoy aquí y empiezo a cansarme de ser dichoso como me hallo ágil de cuerpo y de espíritu no siento el antiguo cúmulo de indecisiones que ahogaban mi voluntad y una cosa imbécil que me indigna contra mí mismo experimento a veces nostalgia por las ideas tristes de antes por las tribulaciones de mi espíritu no es ya demasiada estupidez esta mañana he hablado en el café de la estación con un vendedor de dátiles que comercia en algunos pueblos de la costa y enredándose la charla ha resultado que conoce a mi tío Vicente el cual es pariente mío porque estuvo casado con una prima de Laura se encuentra según me ha dicho de médico en un pueblo de la provincia de Castellón le he escrito se me ha ocurrido ir a verle creo que lo agradecerá este médico se casó muy a disgusto de nuestra familia con mi tía la prima de mi padre ella murió sin hijos al año y el médico probablemente aburrido de espiritualidad y de romanticismo se volvió a casar con una labradora lo cual para Luisa Fernanda y Laura fue y sigue siendo un verdadero crimen la prueba palmaria de la grosería y de la torpeza de sentimientos de ese medicastro cerril capítulo 48 he tomado el tren al amanecer a eso de las 10 de la mañana estaba llamando en casa de mi tío el pueblo es grande cuando llegué las calles estaban inundadas de sol reverberaban vívida claridad las casas blancas amarillas azules continuadas por tapias y paredones que limitan huertas y corrales a lo lejos veía el mar y una carretera blanca polvorienta entre árboles altos que termina en el puerto se sentía en todo el pueblo un enorme silencio interrumpido solamente por el cacareo de algún gallo el tartanero a quien dije a donde me dirigía paró la tartana en una callejuela que tiene a ambos lados casas blancas rebosantes de luz llamó y entré en el saguán mi tío salió a recibirme me conoció me dio la mano pagó al tartanero e hizo que una muchacha subiese la maleta al piso de arriba mi tío tenía que hacer una visita y me ha dejado solo en la sala he salido al balcón el pueblo está silencioso las casas con sus persianas verdes sus ventanas y puertas cerradas parecen abstraídas en perezosas meditaciones de vez en cuando pasan algunas palomas haciendo zumbar el aire ligeramente con sus alas ha venido la criada y llamándome señor me ha dicho que las señoras habían venido de la iglesia que la comida estaba en la mesa he bajado las escaleras y he entrado en el comedor con la sonrisa de un hombre que quiere hacerse amable me ha presentado mi tío a su mujer la he hecho un saludo ceremonioso he dado un apretón de manos a dolores la hija mayor un beso a blanca una chiquilla muy graciosa he acariciado a un niño de dos o tres años hemos empezado la comida y por más esfuerzos que he hecho para animar la conversación la frialdad ha reinado en la mesa después de comer blanca que es una chiquilla muy traviesa y comunicativa me ha enseñado la casa que no tiene nada de particular pero que es muy cómoda en el piso bajo están el comedor el despacho del padre la cocina la despensa y un patio que conduce a un corral en el piso de arriba hay la sala grande con dos balcones a la calle y las alcobas ha debido de ser cuestión de bastante tiempo el arreglarme el cuarto yo para dejar libertad me he ido al casino al volver me han enseñado mi cuarto es un gabinete grande hermoso enjalbegado de cal con el suelo de azulejos azules y blancos relucientes tiene un sofá varias sillas azules un espejo un lavabo y una cama de madera de limoncillo esta última muy coquetona muy baja cortinas azules de seda el balcón del gabinete da un terradito encuesta hecho sobre un tejadillo del piso bajo de la casa en un rincón nace una parra que sube por la pared ya con las hojas crecidas del tamaño del ala de un murciélago y en la pared también hay unos cuantos alambres cruzados de los que cuelgan filamentos de enredaderas secas en el suelo en graderías verdes hay algunas macetas estoy ahora aquí sentado qué sitio más agradable enfrente por encima de las tejas veo la torre de un convento torcida con su veleta adornada con un grifo largo y escuálido que tiene un aspecto cómicamente triste me ha parecido conveniente hacerle una salutación y le he dirigido la palabra yo te saludo pobre grifo jovial y bondadoso le he dicho yo sé que a pesar de tu actitud fiera y rampante no eres ni mucho menos un monstruo sé que tu lengua bífida no tiene nada de venenosa como la de los hombres y que no te sirve más que para marcar sucesivamente y no con mucha exactitud la dirección de los vientos pobre grifo jovial y bondadoso yo te saludo y reclamo tu protección punto al oírme invocarle así el grifo ha cambiado de postura gracias a un golpe de viento y le he visto con la cabeza apoyada en la mano dudando capítulo 49 en esta casa me tratan con gran consideración pero con un despego absoluto a mi tío le escuese aún el poco apreció que hicieron de él los parientes de su difunta esposa y de rechazo no me puede ver a mí tampoco su mujer cree que soy un aristócrata se conoce que le ha oído hablar a su marido de mis tías como si fueran princesas y se figura que aunque todo me parece mal no lo digo porque soy maestro en el disimulo temo haber venido a perturbar las costumbres de la casa la más asequible de todos es blanca la chica que suele venir a mi cuarto y charlamos los dos por ella he sabido que ese cuarto tan alegre con su cama de limoncillo y sus cortinas azules es el de mi prima dolores así la llamo aunque no seamos parientes he buscado una ocasión de decirle a esta que han hecho mal en privarla de su gabinete dolores suele regar las macetas del terradito a la noche sir acompañada de blanca andan las dos de aquí para allá y por lo que hablan y lo que discuten se diría que están dirigiendo la más trascendental de las cuestiones lo que les intriga cada planta un tiesto está colocado en medio de una cazuela con agua para impedir que entren en él las hormigas el otro tiene una capa de arena o de mantillo en el de más allá echan las colillas que tira el padre hoy he esperado el momento de encontrar a dolores sola ha venido con la regadera en la mano derecha y el niño en el brazo izquierdo yo me he hecho el distraído la verdad no me había fijado en mi prima hasta ahora es agradable como puede serlo una muchacha de pueblo es morenusca con un color tostado casi de canela un color bonito ahora como las mujeres poseen la suprema sabiduría y la suprema estupidez al mismo tiempo mi prima manifiesta la última condición llenándose la cara de polvos de arroz a todas horas tiene los dientes muy blancos una sonrisa tranquila y seria los ojos grandes muy negros tenebrosos con largas pestañas las caderas redondas y la cintura muy flexible he esperado a que blanca saliese del terrado por un momento para hablar a dolores han hecho ustedes mal en darme este cuarto tan bonito si hubiera sabido que era el de usted no lo hubiera aceptado no he concluido la frase y he visto a la muchacha que se ponía roja como una amápola me he quedado yo también asorado al ver la turbación suya y no he sabido qué decir afortunadamente ha entrado blanca y se han puesto a hablar las dos hago mil suposiciones para explicarme su asoramiento porque se ha turbado de tal manera ha creído que tenía intenciones de mortificarla me decido a volver a hablarla después de cenar en un momento en que su padre ha salido del comedor y su madre ha quedado dormida la he dicho esta tarde me pareció que le había molestado a usted lo que dije no sé lo que pude decir pero creo que interpretó usted mal mis palabras qué quiere usted soy muy torpe si alguna inconveniencia se me escapó perdóneme usted fue inadvertidamente está usted perdonado eso quiere decir que estuve inconveniente y que además le molesté a usted no ha contestado nada me he levantado de la mesa incomodado por una estupidez tal indudablemente España es el país más imbécil del orbe en otras partes se comprende quién es el que trata de ofender y quién no en España nos sentimos todos tan mezquinos que creemos siempre en los demás intenciones de ofensa estoy indignado he decidido encontrar un pretexto y largarme de aquí capítulo 50 hoy me he levantado con la intención de marcharme como el tren sale del pueblo a la noche me he puesto por la tarde a meter en mi maleta alguna ropa en esta operación me ha visto mi prima Dolores al pasar a regar sus diestos pero ¿qué? ¿está usted haciendo la maleta? sí tengo que marcharme una noticia imprevista como no tengo costumbre de mentir ni tenía para qué no he dicho más vamos que ya se ha aburrido usted de estar con nosotros ha dicho ella sonriendo no he contestado secamente ustedes son los que se han aburrido de mí nosotros sí hablando y discutiendo no ha podido menos dolores de comprender la verdad que yo me marchaba por ellos porque veía que molestaba ella ha protestado calurosamente no no le he dicho comprenderá usted que no es cosa de estar en una casa en donde uno molesta en donde se cree que uno se burla de la hospitalidad que recibe espere usted siquiera una semana tras de la explicación hemos llegado a una buena inteligencia con Dolores y a la amistad cariñosa con Blanca he exigido que me muden de cuarto y ahora duermo en una alcoba oscura del fondo de la casa me he empeñado en conquistar a la familia la mamá está casi conquistada pero el padre es terrible no hay medio de desarrugar su seño por la tarde la mamá y las dos muchachas cosen en el gabinete esta debía de ser la costumbre de la casa yo entro y salgo en el cuarto y hablamos por los codos se ha roto el hielo al menos en lo que se refiere al elemento femenino de la casa yo les hablo de París de Suiza y de Alemania y les tengo muy entretenidos delante de su padre me guardaría muy bien de hacerlo porque aprovecharía la ocasión para decir alguna cosa desagradable como por ejemplo que los que tienen dinero para viajar son los que no sirven para nada y ni aprenden ni sacan jugo de lo que ven mi tío es especialista en vulgaridades democráticas mi tío es republicano yo no sé si hay alguna cosa más estúpida que ser republicano creo que no la hay a no ser el ser socialista y demócrata ni mi tía ni mis primas son republicanas esas son autoritarias y reaccionarias como todas las mujeres pero su autoritarismo no les hace ser tan despóticas como su democracia y su libertad a mi republicano tío a la noche las dos muchachas dejan el trabajo y andan de aquí para allá todas son sorpresas mira blanca que pronto ha brotado esta flor ay dona ya han salido las enredaderas que planté el otro día le dije a dolores pues si tuviera usted un gran jardín que haría usted chis tenemos un huerto pero no crea usted que me gusta más que este terrado un conocido que creo que es el fotógrafo a quien encuentro en el casino y que trata de inculcarme el sentimiento de superioridad suyo y mío por ser madrileños ambos supone que me gusta mi prima y no creo que esté en lo cierto dolores yo no nos entendemos siempre estamos regañando yo le digo que estos pueblos valencianos no me gustan blanco y azul yeso y añil no se ve más todo limpio todo inundado de sol pero sin gracia sin arte pueblos que no tienen grandes casas solariegas con iglesias claras blanqueadas sin rincones sombríos a fernando no le gusta nuestro pueblo ha dicho ella a su madre en tono zumbón como él es artista y nosotros somos unos palurdos como no hablamos con gracia el castellano y no decimos pollo ni caballo como él pues veas tú si eso es bonito hemos seguido discutiendo que si valencianos que si castellanos y yo para incomodarla la he dicho pues yo la verdad no me casaría con una valenciana ni yo con un madrileño me ha contestado dolores rápidamente capítulo 50 y 1 he comenzado a hacer el retrato de dolores y ha transcurrido el día de la marcha y me he quedado me encuentro también aquí el retrato lo estoy haciendo en el terrado al ponerse el sol dolores se cansa enseguida de estar quieta el primer día vino con la cara más empolvada que nunca yo le dije que tan blanca me parecía un payaso y después estuve hablando mal de las mujeres que se pintan o se llenan la cara de polvos de arroz ella quiso demostrar que una cosa es distinta de otra yo afirme rotundamente que era igual desde el segundo día de sesión viene sin polvos de arroz pero se preocupa mucho por lo negra que está el retrato no me sale por más que trabajo y podría ser una cosa bonita la figura esbelta de dolores vestida de negro se destaca admirablemente sobre la tapia verde picoteada de puntos blancos llena de manchas oscuras de las goteras recurrido a un expediente dentro del arte vergonzoso le he pedido a mi amigo el fotógrafo la máquina y he hecho dos retratos uno de dolores y otro de su madre y un grupo de toda la familia después los he iluminado con una mezcla de barniz y de pintura al oleo un verdadero crimen de leso arte han parecido mis retratos verdaderas maravillas lo que he hecho con gusto ha sido un apunte que me ha resultado bastante bien el suelo de ladrillos rojos las gradas verdes las manchas rojas de los geranios en flor sobre la tapia y encima de ésta el cielo azul con estrías doradas y la espadaña medio caída y ruinosa hay en este apunte algo de tranquilidad de descanso no me podía figurar el reposo la dulzura de estos crepúsculos se oye el murmullo de la gente del pueblo que a esa hora empieza a vivir las golondrinas chillan dando vueltas alrededor de la torre y las campanas de la iglesia suenan encima de nosotros después de la sesión cuando dolores deja de pasear y se dedica a la costura discutimos acerca de muchas cosas de arte inclusive no comprende que se puedan pintar figuras feas de cosas tristes no le gusta nada torturado ni oscuro ella si supiera pintar dice que pintaría mujeres hermosas y rubias a dolores la rubicundes le parece una superioridad inmensa pintaría también escenas de casa con ciervos y caballos bosques jardines lagos con su correspondiente barca cosas claras y sonrientes no se la convence de que puede haber belleza sentimiento en otras cosas es una muchacha que tiene una fijeza de ideas que a mí me asombra y sobre todo un sentimiento de justicia y de equidad extraño en una mujer que yo ataco con paradojas el madrileñismo mío más fingido que otra cosa porque yo nunca tuve entusiasmo por Madrid le indigna después de todo le digo yo crea usted que es lógico que la gente del pueblo la gente ordinaria trabaje para nosotros los elegidos porque así se forma una casta superior directora que puede dedicarse al arte a la literatura vamos que vivan los sanganos y que trabajen las abejas usted no debe decir eso ¿por qué? ¿cree usted que soy sangana? pues soy abeja capítulo 52 el fotógrafo que trata de convencerme de la superioridad de todo hombre que haya nacido entre las vistillas y el hipodromo tiene razón dolores me va gustando cada vez más a medida que pasan días encuentro en mi prima mayores encantos tiene unos ojos que antes no me había fijado en ellos unos ojos que parece que van a romper a hablar a cada momento sombreados por las pestañas que se le acercan a las cejas y le dan una expresión de pajaro nocturno luego bajo la apariencia de muchacha traviesa hay en ella una ingenuidad y una candidez asombrosa sin asomo de fingimiento el otro día estaban de visita unas amigas de dolores al ver una lámina de un periódico ilustrado en donde venía el retrato de liane de poogie se comenzó a hablar de estas cederas célebres me preguntaron a mí si conocía algunas y les dije que sí que había visto bailar a la otero a la cleo de número de y algunas otras valientes tunantas eran dijo una de las amigas de dolores si yo fuera hombre no la sabía de mirar ni a la cara pues yo creo que si fuera hombre me gustaría mucho salto dolores todas protestaron después que se fueron las visitas dolores me dijo que hace colección de estampas de cajas de fósforos y de eso conoce los retratos de la otero y de las otras bailarinas y actrices en un armario tiene unas cajitas con fotografías cartas de sus amigas del colegio de Orihuela en donde se educó y otra porción de quisi cosas guardadas mientras me enseñaba estos tesoros que yo iba examinando atentamente le dije como quien no da importancia a la cosa es raro que nosotros nos hablemos de usted siendo primos va es un parentesco el nuestro tan lejano blanca me ha ayudado y ha hecho que en broma dolores y yo nos hablemos de tú capítulo 53 la noticia fue para mí terrible me dijeron que dolores tenía novio en el casino me aseguraron que recibía cartas de pascual nevot el hijo de uno de los propietarios importantes del pueblo la noche pasada fui al casino por conocerle es un hombre alto fornido rubio de cara juanetuda y barba larga dorada no sé si notó algo en mí probablemente me conocería me pareció que me miraba con una atención desdeñosa es tipo de hombre guapo pero tiene esa ironía antipática y amarga de los levantinos que ofende y no divierte una ironía sin gracia que niega siempre sin bondad alguna este nevot tiene fama de republicano y de anticlerical y goza de un gran prestigio entre la gente del pueblo es también federal o medio regionalista y hace alarde de hablar siempre en valenciano se le tiene por un tenorio de mucha fortuna a pesar de su fachenda me parece que no ha de conquistar a mi prima yo estoy decidido a abandonar mi indolencia y a tener una voluntad de hierro me voy a encontrar gracioso echándomelas de hombre fuerte anteayer acompañé a dolores a las flores de maría como la madre no puede ir fue allá acompañada de la señora mercedes una vieja criada de la familia más negra y más curtida que un salvaje dolores estaba preciosa indudablemente no pudo resistir la tentación de darse algunos polvos de arroz en la cara me pareció muy blanca verdad que su cabeza estaba rodeada de negro el pelo la mantilla el vestido luego para que se destacara más la gracia de su talla y de su rostro llevaba a la señora mercedes al lado que parecía el monstruo familiar una dueña fiel y espantable que iba acompañando a su ama se lo dije así a dolores y se echó a reír la fui acompañando verdaderamente orgulloso de ir con ella echamos por el camino más largo por entre callejuelas me pareció que causábamos sensación en el pueblo al llegar a la puerta de la iglesia un arco gótico en cuyo fondo negro brillaban mil luces de sirios nos detuvimos vas a entrar me preguntó ella si entraré te esperaría la salida en la iglesia el aire estaba tibio saturado de un olor voluptuoso de incienso y de cera el altar brillaba con las luces lleno de flores blancas y flores rojas entre los adornos brillantes de oro hoy he acompañado a la madre y a las dos hijas a misa mayor con el traje negro y la mantilla dolores estaba guapísima pasamos al ir a la iglesia por un grupo en donde se encontraba pascual nevote entre sus amigos pascual me miró con rabia dolores no quiso apartar sus ojos de los míos terminó la misa y al volver de la iglesia a casa estaba lloviendo en el terrado suenan las gruesas gotas de agua al chocar en las hojas de las hortencias y dejan en el suelo manchas grandes y redondas que al evaporarse el agua en los ladrillos caldeados desaparecen enseguida cantan los gallos hoy más que otros días sobre el fondo negro de la torrecilla del convento se ve correr en líneas tenues y brillantes el agua que cae el cielo está gris con una reverberación luminosa tan grande que no se le puede mirar sin que ofenda los ojos dolores después de mudarse de traje ha entrado en el terrádito y traído las plantas que están en la sala para que les dé el agua ha venido una visita y con ella está la madre de dolores charlando en el comedor oye dolores le he dicho yo que te tengo que hablar habla todo lo que quieras oye que te estás mojando no es nada sabes que estás muy guapa hoy sí y me ha mirado con sus ojos negros tan brillantes que me han dado ganas de estrujarla entre mis brazos oye que es verdad que Pascual Nebot te pretende y a ti que te importa que no me importa tú contéstame es verdad o no pero a ti que te importa hombre no tú no me contestas le he dicho yo tontamente claro que no te contesto porque te voy a contestar es que tú no sabes que yo también que nada que yo también te quiero que es que no lo sabía ha exclamado ella mirándome a los ojos y poniéndose de súbito ruborizada entonces dime y me he acercado a ella deja ese rosa en paz por quién te decides por él o por mí por ninguno no es verdad te decides por mí dolores mírame que vea yo tus ojos no ves en los míos que yo te quiero di quieres que seamos novios ella ha murmurado algo con voz débil muy baja yo he sentido que mis labios se encontraban con sus mejillas que estaban ardiendo inmediatamente se ha deshacido de mis brazos pero yo he tomado sus manos entre las mías que viene mamá ha dicho no no viene bueno pues suéltame no quiero tengo hambre de ti mira estás rompiendo esta mata de claveles oh qué lástima he vuelto la cabeza para atrás y mientras tanto ella se ha escapado riendo como no quiero que Pascual Nebot se me adelante he decidido hablar a la madre de dolores la buena señora es joven guapa y gruesa como una bola parece que está hecha de mantequilla cuando la he hablado de mi propósito de casarme con dolores ha quedado asombrada sin consultar a su marido ella no se decide por su parte le parece bien aunque teme que yo sea un hombre informal cree que soy un tenorio que abandono a las mujeres después de seducirlas yo me he defendido de tal suposición cómicamente demostrando que ni lo soy ni lo he sido aunque en otras ocasiones no por falta de ganas en este momento en que peroraba ha entrado dolores ha habido explicación entre los tres ahora estoy pendiente del fallo de mi tío que dirá probablemente alguna ganzada según me ha dicho dolores al comunicarle mi petición ha refunfuñado de mal humor capítulo 54 pascual nebotá averiguado no sé cómo la vida que yo hice en madrid que tuve algunos líos y además ha dicho y esto probablemente es invención suya que he estado para profesar en un convento por el pueblo me llama el fraré me parece que nebot y yo vamos a concluir mal yo no le provocaré pero el día que observé en él la señal más insignificante de burla me echo sobre él como un lobo alguna amiga ha tenido la piadosa idea de contarle a dolores las invenciones de nebot y he encontrado a mi novia adusta y de mal humor yo me preguntaba qué le pasará teníamos que ir a un huerto de la abuela de dolores salíamos a las tres o tres y media de casa por delante íbamos dolores blanca una amiga de las dos hermanas y yo acompañándolas detrás mi futura suegra la madre de la amiguita y mi tío dolores esquivando mi conversación y alejándose intencionadamente de mi lado llegamos a la casa de la abuela por un camino que cruza por entre naranjales llenos de azar que todavía tienen naranjas rojizas dolores echa a correr y las otras dos hacen lo mismo nada me persigue la mala suerte murmuro y me pongo a contemplar la casa filosóficamente esta es de piso bajo solo pintada de azul y se halla casi al borde de la carretera en el centro tiene una puerta que conduce al saguán y a los lados ventanas enrejadas el saguán que ocupa todo lo ancho de la casa termina por la parte de atrás en una hermosa galería cubierta por un parral por arriba y limitada a lo largo por una valla en la que se tejen y entretejen las enredaderas las hiedras y las pasionarias formando un muro verde lleno de flores y de campanulas de la galería se baja por una escalera al huerto y el camino que de aquí parte concluye en un senador un tinglado de maderas y de palitroques sobre los cuales se sostienen gruesos trozos de un rosal silvestre lleno de hojas que derrama un turbión de sencillísimas flores blancas y amarillendas a la entrada del senador sobre pedestales de ladrillo hay dos estatuas de flora y pomona en el centro debajo de la cortina verde del rosal silvestre una mesa rústica y bancos de madera nos sentamos todos hablaban menos dolores que parecía en sí misma estudiando las figuras de los azulejos de la pared que representan le pregunté yo para decir algo es santo Tomás de Villanueva contestó blanca está vestido de obispo con un báculo en la mano y un negro y una negra rezan a su lado el pintor comprendió la grandeza del santo le dije a dolores el negro y la negra no le llegan ni a la rodilla dolores me miró severamente habló con su hermana y con la amiga y las tres cruzando el jardín subieron a la galería y desaparecieron di un pretexto para salir del senador entré en la casa anduve buscando a dolores y no la encontré volví a reunirme con mi tío cuando oí risas arriba levanté la cabeza blanca y la amiga estaban en la azotea subí por una escalerilla de caracol dolores con la actitud que toma cuando se enfada se apoyaba en un jarrón tosco de barro que tiene el barandado de la azotea mirando atentamente con los ojos más tenebrosos que nunca las avispas que revoloteaban cerca de sus avisperos a los lados del huerto se veía marjales divididos en cuadros por anchas y profundas acequias en cuyo fondo verdeaba el agua por la carretera cubierta de polvo iban pasando camino del puerto carros cargados de naranja alguna canción triste y monótona llegaba hasta nosotros me senté al lado de dolores en un momento que vi muy ocupadas a blanca y a la amiga en llamar a uno que pasaba por la carretera y en esconderse después pregunté a dolores la causa de la frialdad y del desdén que me demostraba hizo un gesto de impaciencia al oírme y volvió la cabeza al principio no quiso decir nada después me reprochó mi falsedad acremente eres un falso eres un mentiroso pero ¿por qué? tienes una querida en Madrid lo sé no es verdad si te han visto con ella pero ¿cómo me van a ver? si hace más de medio año que estoy fuera de Madrid no no me engañas todas las mentiras que inventes serán inútiles le juré que no era verdad y apretado sin saber qué explicación dar le dije que había sido un perdido un vicioso pero que ya no lo era desde que la había conocido estaba cambiado ¿y por qué no me has dicho eso? preguntó dolores pero ¿para qué te lo iba a decir? porque es verdad discutimos este punto largo rato yo di toda clase de explicaciones inventé también algo para disculparme dolores es tan ingenua que no comprende que no comprende la menor hipocresía ya perdonado le pareció muy raro que yo quisiera retirarme a un monte como un ermitaño y cuando le explicaba mis dudas mis vacilaciones mis proyectos místicos se reía a carcajadas a mí mismo la cosa no me parecía seria pero cuando le hable de mis noches tan tristes de mi alma torturada por angustias y terrores extraños de mi vida con el corazón vacío y el cerebro lleno de locuras pobre me dijo con una mezcla de ironía y maternidad y no sé por qué entonces me sentí niño y tuve que bajar la cabeza para que no me viese llorar entonces ella agarrándome de la barba hizo que levantara la cara sentí el gusto salado de las lágrimas en la boca y mirándome a los ojos murmuró pero qué tonto eres yo besé su mano varias veces con verdadera humildad hasta que vi que Blanca y la amiga nos miraban en el colmo del asombro Dolores estaba azorada y comenzó a hablar y a hablar tratando de disimular su turbación yo la escuchaba como en un sueño anochecía un anochecer de primavera esplendido se veían por todas partes huertos verdes de naranjos y en medio se destacaban las casas blancas y las barracas también blancas de techo negruzco cerca un bosquecillo frondoso de altos sálamos se perfilaba delicadamente en el cielo azul oscuro recortándose en curvas redondeadas la llanura se extendía hacia un lado muda inmensa hasta perderse de vista con algunos pueblecillos lejanos con sus erguidas torres envueltas en la niebla hacia otra parte limitaba el llano una sierra azulada cadena de montañas altas negruzcas con pedruscos de formas fantásticas en las cumbres enfrente se extendía el mediterráneo cuya masa azul cortaba el cielo pálido en una línea recta bordeando la costa se veía la mancha alargada oscura y estrecha de un pinar que parecía algún inmenso reptil dormido sobre el agua a espaldas velas en la ciudad bajo las nubes fundidas se ocultaba el sol envuelto en rojas incandescencias como un gran brasero que incendiara el cielo heroico en una hoguera radiante en la gloria de una apoteosis de luz y de colores absortos contemplábamos el campo la tarde que pasaba los rojos resplandores del horizonte brillaba el agua con sangriento tono en las acequías de los marjales el terral venía hablando suave cargado de olor de azar por el camino entre nubes de polvo seguían pasando los carros cargados de naranja fue oscureciendo sonaron a lo lejos las campanadas del ángel luz últimos suspiros de la tarde hacia poniente quedó en el cielo una gran irradiación luminosa de un color verde purísimo de nacar el cielo se llenaba lentamente de estrellas envolvía la tierra en su cúpula azul oscura como el manto regió cuajado de diamantes y a medida que oscurecía el mar iba tiñéndose de negro sobre las hierbas sobre las hojas de los árboles se depositaba el húmedo rocío de la noche temblaba el agua con brillo plateado en las charcas y en las acequías el viento oreado por el aroma del azar hacía estremecer con sus ráfagas frescas el follaje de los álamos y producía al agitar las masas estúpidas y verdes de los bancales visos extraños y luminosos la frescura penetrante de los suertos subía a la azotea mil murmullos vagos indefinidos suspiros de los árboles resonar lejano de las olas susurro de las ráfagas de viento en las florestas repercutían en el campo ya oscuro y en el recogimiento de la noche armoniosa alumbrada por la luz eterna de las estrellas bajo la augusta y solemne serenidad del cielo y el reposo profundo de los suertos comenzó a cantar un ruiz señor tímidamente oscureció aún más en el cielo brotaron nuevas estrellas en la tierra brillaron gusanos de luz en las enramadas y la noche se pobló de misterios capítulo 55 pascual nebot no ceja en su empeño le ha escrito a dolores en la carta debe hablar de mí desdeñosamente en el casino hoy que decían unos amigos de nebot al pasar junto a ellos y si no fuera pariente de la chica me parece que se ganaba unos palos además de esto mi tío favorece a pascual es correligionario de influencia en la ciudad pero yo no estoy dispuesto a dejarme arrebatar la dicha he hablado a dolores y estoy tranquilo cuando la ha expresado mi temor de que pudieran torcer su voluntad ha dicho sonriendo no tengas cuidado he sabido que efectivamente en la carta que pascual escribió a dolores hablaba de mí en tono de lástima he buscado a no bot esta tarde en el casino estaba en el billar jugando a carambolando le he advertido que no quiero armar un escándalo pero que no estoy dispuesto a permitir que nadie se entremeta en mis asuntos me ha mirado de arriba a abajo y al decirle que le enviaría dos amigos ha vuelto la espalda para jugar una carambola tranquilamente los de su cuerda han reído la gracia usted quiere sin duda que nos peguemos como dos guñanes él ha contestado en valenciano no sé qué pero algo que debía ser muy despreciativo yo en el colmo de la exasperación me he arrojado sobre él y le he hecho tambalear él se ha defendido con el taco dándome un golpe en la cara entonces enfurecido loco he cogido yo otro taco por la punta lo he levantado en el aire y paf le he dado en mitad de la cabeza el hombre ha vacilado ha cerrado los ojos y ha caído redondo al suelo un trozo de taco me ha quedado en la mano la cosa ha sido rápida como de sueño unos militares han impedido que me golpearan los amigos de Pascual me he alojado en la posada y he escrito a mi tío lo que ha pasado estoy impaciente por las noticias que me traen unos dicen que la herida de Pascual es muy grave que ha tardado no sé cuánto tiempo en recobrar el sentido otros aseguran que el médico ha dicho que curará en ocho o nueve días veremos capítulo 56 mi rival está ya curado del garrotazo que le pegué por nuestra riña se ha dividido la gente joven del pueblo en dos bandos nebotistas y osoristas los forasteros y los militares están conmigo y me defienden a capa y a espada como estoy dispuesto a tener energía he ido a casa de mi tío a pedirle la mano de dolores inmediatamente al verme ha empezado a recriminarme por mi disputa con Pascual yo le he enviado a paseo de mala manera me ha dicho que nebotista enfurecido y que me desafiará en cuanto se encuentre bueno que lo haga le meteré media vara de hierro en el cuerpo le he dicho mi tío se ha escandalizado ha creído que soy un espadachín y ha hablado de los holgazanes que aprenden la esgrima para insultar y escarnecer impunemente a las personas honradas yo le he dicho que era tan honrado como Pascual Nebot y como él y menos orgulloso y menos despota que él que llamándose republicano y liberal y otra porción de motes bonitos tiranizaba a su familia y trataba de violentar la voluntad de dolores muy republicanos y muy liberales en la calle todos ustedes concluí diciendo pero en casa tan despotas como los demás tan intransigentes como los demás con la misma sangre de fraile que los demás y habrá estupidez humana el hombre a quien quizá no hubiera conmovido con un río de lágrimas se ha picado al oírme ha llamado a su mujer y a su hija y les ha expuesto mis pretensiones delante de mí le ha dicho a dolores los riesgos que corría casándose conmigo fernando con retintín nervioso no es de nuestra clase es un aristócrata está acostumbrado a una vida de lujos de vicios de comodidades para él convencete eres una muchacha tosca sin maneras elegantes sin mundo piensa lo que haces dolores no papá ya lo he pensado ha dicho ella capítulo 57 se casaron y fueron a pasar un mes al collado una casa de labor de la familia fernando sentía amplio y fuerte como la corriente de un río caudaloso y sereno el deseo de amor de su espíritu y de su cuerpo algunas veces la misma placidez y tranquilidad de su alma le inducía a analizarse y al ocurrírsele que el origen de aquella corriente de su vida y amor se perdía en la inconsciencia pensaba que él era como un surtidor de la naturaleza que se reflejaba en sí mismo y dolores el gran río a donde afluía él sí ella era el gran río de la naturaleza poderosa fuerte fernando comprendía entonces como no había comprendido nunca la grandeza inmensa de la mujer y al besar a dolores creía que era el mismo dios el que se lo mandaba el dios incierto y doloroso que hace nacer las semillas y remueve eternamente la materia con estremecimientos de vida llegaba a sentir respeto por dolores como ante un misterio sagrado en su alma y en su cuerpo en su seno y en sus brazos redondos creía fernando que había más ciencia de la vida la que en todos los libros y en el corazón candido y sano de su mujer sentía latir los sentimientos grandes y vagos dios la fe el sacrificio todo y llevaban los dos una vida sencillísima por las mañanas iban a pasear al monte ella ligera te paba como un chico por entre los peñascales él la seguía y al abrazarla notaba en sus ropas y en su cuerpo el olor de las hierbas del campo no era una felicidad la suya sofocante no era una pasión llena de inquietudes y de zozobras se entendían quizá porque no trataron nunca de entenderse fernando sentía un desbordamiento de ternura por todo por el sol bondadoso que acariciaba con su dulce calor el campo por los árboles por la tierra siempre generosa y siempre fecunda a veces iban a algún pueblo cercano a pie y volvían de noche por la carretera iluminada por la luz de las estrellas dolores se cogía al brazo de fernando y cerraba los ojos tú me llevas solía decir pero me guías tú replicaba él cómo te voy a guiar yo si tengo los ojos cerrados ahí verás algunas noches reunían los mozos y mozas del collado y había reunión y baile se efectuaban estas fiestas en el saguán blanqueado que tenía dos bancos a ambos lados de la puerta en los que se sentaban chicos y chicas en la pared en un clavo colgaban el candil que apenas iluminaba la estancia templaba un mozo la guitarra el otro la bandurría y tras algunos escarceos insubstanciales en los que no se oía más que el ruido de la búa en las cuerdas de la bandurría comenzaban una polca después de la polca se arrancaban con una jota que repetían veinte o treinta veces aquel baile brutal salvaje que antes disgustaba profundamente a Osorio le producía entonces una sensación de vida de energía de pujanza cuando a fuerza de pisadas y saltos se levantaba una nube de polvo le gustaba ver la silueta gallarda de los bailarines los brazos en el aire castañeteando los dedos los cuerpos inclinados los ojos mirando al suelo las caderas de las mujeres moviéndose y mareándose a través de la tela incitadoras y robustas de pronto la canción salía rompiendo el aire como una bala la bandurría y la guitarra hacían un compás de espera para que se oyese la voz en todo su poder los bailarines trazando un círculo cambiaban de pareja y al iniciarse el rasgueado en la guitarra comenzaban con más furia el castañeteo de dedos los saltos las carreras los regates las vueltas y los desplantes y mosos y mosas agitándose rabiosamente frenéticamente con las mejillas encendidas y los ojos brillantes en el aire turbio apenas iluminado por el candil de aceite hacían temblar el pavimento con las pisadas mientras la voz chillona sin dejarse vencer por el ruido y la algarabía se levantaba con más pujanza en el aire era aquel baile una brutalidad que sacaba flote en el alma los sanos instintos naturales y bárbaros una emancipación de energía que bastaba para olvidar toda clase de locuras místicas y desfallecientes capítulo 58 dejaron el collado fernando trató de enseñar a su mujer madrid y parís dolores no quiso habían de hacer como todos los recién casados del pueblo ir a barcelona en el fondo temía las veledades de fernando bueno iremos a barcelona dijo osorio fueron en un tren sin correo completamente solos en el vagón salieron a despedirles todos los de la familia comenzó a andar el tren hacía una noche templada el cielo estaba cubierto de negros nubarrones llovía al pasar por una estación dijo dolores mira ahí en un convento de ese pueblo decía pascual nevote que tú te querías meter fraile antes no me hubiera costado mucho trabajo ¿por qué? porque no te conocía a ti hubo un momento de silencio mira mira el mar dijo dolores con entusiasmo asomándose a la ventanilla algunas veces el tren se acercaba tanto a la playa que se veían a pocos pasos las olas que avanzaban en masas negras y plomisas se hinchaban con una línea brillante de espuma se incorporaban como para mirar algo y desaparecían después en el abismo sin color y sin forma era una impresión de vértigo lo que producía el mar visto a los pies como una inmensidad negra confundida con el cielo gris por el intermedio de una ancha faja de bruma y de sombra a veces en aquel manto oscuro brotaba y cabrilleaba un punto blanco y pálido de espuma como si algún argentado tritón saliese del fondo del mar a contemplar la noche de la tierra húmeda venía un aire acre con el gusto de marisco salió la luna del seno de una nube y rieló en las aguas como en un plano topográfico se dibujó la línea de la costa con sus promontorios y sus entradas de mar y sus lenguas de tierra largas y estrechas que parecían negros peces monstruosos dormidos sobre las olas a veces la luna vertía por debajo de una nube una luz que dejaba al mar plateado y entonces se veían sus olas redondas sombreadas de negro agitadas en continuo movimiento en eterna violencia de ir y venir en un perpetuo cambio de forma otras veces al salir y mostrarse claramente la luna brillaba en el mar una gran masa blanca como un disco de metal derretido movible que se alargara en lineas de espuma en cintas de plata grecas y meandros luminosos que nacían junto a la orilla y ribeteaban la insondable masa de aguas al obre de pronto penetró el tren en un túnel a la salida se vio la noche negra se había ocultado la luna el tren pareció apresurar su marcha mira mira dijo dolores mostrando un faro y sobre él una como polvareda luminosa el faro dio la vuelta iluminó el tren de lleno con una luz blanca que se fue enrojeciendo y se hizo roja al último producía verdadero terror aquella gran pupila roja brillando sobre un soporte negro e iluminando con su cono de luz sangrienta el mar y los negruzcos nubarrones del cielo capítulo 59 llegaron a Tarragona y se hospedaron en un hotel que estaba próximo a una iglesia los primeros días pasearon a orillas del mar el mediterráneo azul venía a romper las olas llenas de espuma a sus pies luego se dedicaron a visitar la ciudad fernando cumplía sus deberes de cicerone con satisfacción infantil ella le escuchaba aquel día sonriendo melancólicamente en algunas callejuelas por donde pasaban las mujeres sentadas en los portales les miraban con curiosidad y ellos sonreían como si todo el mundo participase de su dicha entraron en la catedral y como dolores se cansara pronto de verla salieron al claustro aquí tienes una puerta románica que será del siglo 11 o 12 sí dijo ella sonriendo mira el claustro qué hermoso es qué capiteles más bonitos los contemplaron largo tiempo aquí se veían los ratones que han atado en unas andas al gato y lo llevan a enterrar por debajo de las andas va un ratoncillo que es el enterrador con una asada en el mismo capitel el gato ha roto sus ligaduras y está matando los ratones en otra parte se veía un demonio comiéndose las colas de unos monstruos una zorra persiguiendo a un conejo un lobo a un zorro y en las ménsulas aparecían demonios barbudos y ridículos Fernando y dolores se sentaron cansados hacia un hermoso día de primavera llovía salía el sol en el jardín lleno de arrayanes piaban los pájaros volando en bandadas desde la copa de un cipres alto escueto y negruzco al brocal de un pozo de dos limoneros desgajados con el tronco recubierto de cal colgaban unos cuantos limones grandes y amarillos había un reposo y un silencio en aquel claustro lleno de misterio de vez en cuando al correr de las nubes aparecía un trozo de cielo azul dulce suave como la caricia de la mujer amada comenzaron a cruzar por el claustro algunos canónigos vestidos de rojo sonaron las campanas en el aire se comenzó a oír la música del órgano que llegaba blandamente seguida del rumor de los rezos y de los cánticos cesaba el rumor de los rezos cesaba el rumor de los cánticos cesaba la música del órgano y parecía que los pájaros piaban más fuerte y que los gallos cantaban a lo lejos con voz más chillona y al momento estos murmullos tornaban a ocultarse entre las voces de la sombría plegaría que los sacerdotes en el coro entonaban al dios vengador era una réplica que el huerto dirigía a la iglesia y una contestación terrible da la iglesia al huerto en el coro los lamentos del órgano los salmos de los sacerdotes lanzaban un formidable anátema de excetración y de odio contra la vida en el huerto la vida celebraba su placido triunfo su eterno triunfo el agua caía a intervalos tibia sobre las hojas lustrosas y brillantes por el suelo las lagartijas corrían por las abandonadas sendas del jardín cubiertas de parásitas y hervecillas silvestres Fernando sentía deseos de entrar en la iglesia y de rezar Dolores estaba muy triste ¿qué te pasa? le preguntó su marido oh, nada soy tan feliz y dos lagrimones grandes corrieron por sus mejillas Fernando la miró con inquietud salieron de la iglesia en la plaza el secreto fue comunicado Dolores tenía la seguridad una vida nueva brotaba en su seno Fernando palideció por la emoción volvieron al collado a los seis o siete meses Dolores dio a luz una niña que murió a las pocas horas Fernando se sintió entristecido al contemplar aquella pobre niña engendrada por él se acusaba a sí mismo de haberle dado una vida tan miserable y tan corta capítulo 60 dos años después en una alcoba blanca cerca de la cuna de un niño recién nacido Fernando Osorio pensaba en una cama de madera grande que se veía en el fondo del cuarto Dolores descansaba con los ojos entreabiertos el cabello en desorden que caía a los lados de su cara pálida de rasgos más pronunciados y salientes mientras cerraba una languida sonrisa en sus labios la abuela del niño con los anteojos puestos cosía en silencio cerca de la ventana ante una canastilla llena de gorritas y de ropas diminutas por los cristales se veían los campos recién labrados los árboles desnudos de hojas el cielo azul pálido el día era de final de otoño los vendimiadores hacía tiempo que habían terminado sus faenas la casa de labor parecía desierta el viento soplaba con fuerza bandadas de cuervos cruzaban grasnando por el aire Fernando miraba a su mujer a su hijo de vez en cuando tendía la mirada por aquellas heredades suyas recién sembradas unas otras en donde ardían montones de rastrojos y de hojas secas y pensaba recordaba su vida la indignación que le ocasionó la carta irónica de Laura en la cual le felicitaba por su cambio de existencia sus deseos y veleidades por volver a la corte lentamente la costumbre adquirida de vivir en el campo el amor a la tierra la aparición enérgica del deseo de poseer y poco a poco la reintegración vigorosa de todos los instintos naturales salvajes y como coronando su fortaleza el niño aquel sonrosado fuerte que dormía en la cuna con los ojos cerrados y los puñitos también cerrados como un pequeño luchador que se aprestaba para la pelea estaba robustamente constituido así había dicho su abuelo el médico así debía ser pensaba fernando él estaba purificado por el trabajo y la vida del campo entonces más que nunca sentía una ternura que se desbordaba en su pecho por dolores a quien debía su salud y la prolongación de su vida en la de su hijo y pensaba que había de tener cuidado con él apartándole de ideas perturbadoras tétricas de arte y de religión él ya no podía arrojar de su alma por completo aquella tendencia mística por lo desconocido y lo sobrenatural ni aquel culto y atracción por la belleza de la forma pero esperaba sentirse fuerte y abandonarlas en su hijo él le dejaría vivir en el seno de la naturaleza él le dejaría saborear el jugo del placer y de la fuerza en la ubre repleta de la vida la vida que para su hijo no tendría misterios dolorosos sino serenidades inefables él le alejaría del pedante pedágogo aniquilador de los buenos instintos le apartaría de ser un átomo de la masa triste de la masa de eunucos de nuestros miserables días él dejaría a su hijo libre con sus instintos si era león no le arrancaría las uñas si era águila no le cortaría las alas que fueran sus pasiones impetuosas como el huracán que levanta montañas de arena en el desierto libres como los leones y las panteras en las selvas vírgenes y si la naturaleza había creado en su hijo un monstruo si aquella masa a un informe era una fiera humana que lo fuese abiertamente francamente y por encima de la ley entrasea sacó en la vida con el gesto gallardo del antiguo jefe de una devastadora horda no no le torturaría a su hijo con estudios inútiles con ideas tristes no le enseñaría símbolo misterioso de religión alguna y mientras fernando pensaba la madre de dolores cosía en la faja que habían de poner al niño una hoja doblada del evangelio fin que no le hagan que no le hagan que no le hagan a su hijo